señores y señores el duelo de la semana el duelo de la semana hola hola me escuchan me pueden confirmar ahí que si se ve que está todo ok de a poco señores el duelo de la semana el duelo de la semana hola hola me escuchan para 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 tenía el ruido de fondo que ahora listo y listo vayan me diciendo y se escucha bien estamos arrancando lo que es el duelo de la semana como están como está querido alejandro se supone que ya tuvo que haber empezado dice alejandro porque amigo porque ya arrancó o arrancaron las partidas no no acá acá estoy viendo parece que no parece que no no han arrancado las partidas todavía quédense tranquilos que está vendiendo humo alejandro se acostumbró con con nanchito pobrecito ahora está vendiendo más humo que yo eso no puede suceder solo hay un vendedor de humo en el mundo dale cómo está no todavía no arranca quédense tranquilos estamos en cualquier momento arrancando como está bruno de benedetto un beso gigante para dos un beso gigante para mi su kicks un gran abrazo para aldo nsd se tiró un miembro nivel 5 miembro nivel 5 un beso gigante para vos amigo gracias de corazón miembro nivel 5 impresionante gracias ya arrancó con todo estamos empezando y estoy ansiosísimo te referías al directo de una de una entonces no estaba vendiendo tanto humo estaba vendiendo un poco de humo tampoco nada grave tampoco nada gravísimo gracias nsd por el miembro te agradezco mucho más que rico miembro que me has tirado se descubrió ayer quien era la misteriosa persona no pero voy a hacer a ver como no lo pudieron descubrir voy a tener que hacer un vídeo sobre eso ya estoy en contacto para poder armar la primera partida a ver si podemos armarla rápido a ver este esto es por la por la nada que es correcto vamos a ver a tato contra de viper en cualquier instante así que nada lo que voy a hacer es compartir el directo en los grupos de whatsapp ok voy a compartir los grupos en whatsapp voy a acompañar a eso dejame solamente ver en mi celular si no hay nada muy raro en mi whatsapp que no quiero que se vea no parece que está todo bien parece que está todo bien sí sí este lo voy a ahorrar eliminar shot está sí debería estar bien debería estar bien voy a voy a compartir el directo en whatsapp más que nada porque youtube últimamente está compartiendo bastante malísimo así que voy a abrir el whatsapp web acá ojalá que no me llegue nada demasiado raro y mientras tanto acá voy agarrando el link de la transmisión para poder compartirlo en el en los grupos de nuestro whatsapp dale para que la gente vaya pudiendo entrar estamos en vivo cuáles eran las pistas ayer a ver quién tiene las pistas de ayer alguien tiene las pistas de ayer alguien tiene las pistas de ayer así uno quedó mal eliminar para todos alguien tiene todas las pistas de ayer que quiera compartir ahí en el chat por favor a ver ahí está entonces con esto ya ok listo 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 con esto ya mandamos a los otros grupos y mandamos también a los grupos de aviso no esos grupos que te avisan cuando hay directo me faltó el aviso 1 me está aviso 1 creo que con eso estaríamos obviamente mandamos también al grupo de patrocinadores del whatsapp ese no lo puedo mostrar porque tiene cosas muy nuestras está listo bitch así que debe estar compartido en whatsapp ya ya deberíamos estar 100% en vivo ya debemos estar esperando a que arranque todo esto se viene tato se viene de viper ambos vienen de ganar obviamente guau tremendo quién creen que gana chicos comentenme ahí en el cómo entro al grupo de whatsapp a ver querés entrar al de avisos o al que podés hablar y hay memes y stickers y eso vos vos decime y yo te agrego al que al que prefieras ok tenemos dos tipos de grupos uno solamente con el aviso no en donde aviso cada vez que hay directo y en el otro es donde conversamos donde bueno conversamos no yo no hablo mucho porque son como mil personas pero donde la gente tira tira en fin memes y todo eso bla 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 obvio que de viper dice alejandro vamos a ver vamos a ver no entiendo muy bien que están jugando creo que están jugando minipool no minipool me parece nil y contra dash ahora ojalá gane todo tito dice j ruby cualquier momento arrancando no más vamos a vamos a ver la encuesta hacemos una encuesta para ver quién gana entrar a twitter metemos twitter vamos a poner acá mira quién ganará el enfrentamiento por la nac 5 ponemos a de viper ponemos a tatito y ponemos para responder cero días voy a poner solamente que dos horas para responder nada más listo vamos a ver ahí qué opina la gente de twitter a ver quién creen que va a ganar en cualquier momento podría estar arrancando de nuevo siempre entre partidas hacen como estos jueguitos etcétera que está muy interesante que es como la dinámica de la nilia aparte en club que arrancó para que no sabía arrancó ni literalmente en el departamento de nilio o sea esto se hacía en el departamento de nil y se veía de hecho por eso se hizo tan incónico torneo no se veían a todos los jugadores ahí conversando charlando mirando su celular hablando con los otros etcétera 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 con el tiempo se terminó para que voy a voy a pausear esto por por las dudas miro hacia el otro lado para no para que no no tenga copyright etcétera pero arrancó en el departamento de nil y y por eso se hizo tan tan viral y todo porque se veía a los jugadores como charlaban como conversaban etcétera y hoy por hoy se hizo como una mega producción obviamente ya no está en la casa de nil y sino que están en el en la gaming house de gamer legión cada uno tiene su hotel obviamente ya están en lugar de ir separados pero se juntan todos a la casa a jugar a la casa de gamer legion no así que sí tremendo antes de esta partida jordan volvió 3 a 0 y me pareció increíble la verdad no la vi porque estaba almorzando con mi familia pero pero me pareció increíble cuando vi el resultado sí sí es posible que castea alguna de esas partidas se extraña ver a todos acostados en la cama viendo las partidas de los otros yo creo que también se perdió un poco ese feeling de un poco ese feeling de cómo se llama cuando no profe de amateurismo no se perdió un poquito ese feeling me parece pero pero bueno a cambio obviamente mucho mejor calidad y todo así que tiene sus pros y contras no voy a a pasarte el grupo de whatsapp creo que me habían pedido ahí dale te paso el grupo de whatsapp que se puede escribir entonces sí sí a ver que votó la gente parece que wow 50 50 de vipertato 50 50 tremendo eh de vipertato 50 50 es tremendo jordan de pie y le ganó misterio y le ganó al yerey una locura no se extraña sí 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 que le pasó al yerey ha venido bajo para mí jordan viene alto para mí jordan viene alto no es libre y bajo jordan le ganó 3-0 misterio nadie preguntó qué le pasó misterio le ganó 3-0 al yerey no hay que preguntar qué le pasó al yerey amigo jordan le ganó 3-0 a misterio y 3-0 al yerey no tiene nada más que demostrar te imaginas jordan gana el torneo invicto pierde era pierde de viper y gamer legión se quiere cortar no sería tremendo pobrecitos imagínate contratas a los dos mejores del mundo y y gana el torneo la única persona que no quisiste que siga este es tremendo no no hago streaming twitch matías no 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 últimamente no antes en algún momento hacía pero ahora ya como tengo poco tiempo estremeó solamente en youtube y ya está dale paso el grupo de watts a ver si aunque voy a pasar el grupo en el que podés hablar dale que sería este creo a ver si 923 miembros te paso te paso te paso el grupo de no hay problema te paso el grupo de watts listo ahí está ahí tenés el grupo de whatsapp pero bueno entonces en cualquier momento deberían estar arrancando creo que ya salió la propaganda genial ya lo volvemos a poner acá y me van avisando mientras tanto vamos tanto dice para imax estilo voy a ir chequeando en twitter a ver cuánto están votando los chicos a que arranca debería arrancar en teoría debería haber arrancado hace 10 minutos así que supongo que estarán ya eligiendo las civilizaciones y todo supongo que sí guau tanto 60 por ciento de viper 40 por ciento nice nice es la última nack sí señor nili se va a retirar de castear y de y de jugar después de este torneo parece parece es medio raro porque a ver yo estoy en el mundo de los streamers y jugadores hace muchos 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 años no yo diría que al menos unos 10 15 años sino más creo que 15 años para más la cantidad de veces que vi gente diciendo que se va y no se va es enorme creo que es más la gente que dice que se va y no se va que la gente que simplemente se va sin decir nada no porque normalmente cuando te vas a ir para siempre no haces como un gran anuncio de chicos me voy y todo el mundo te dice chao te amo no sé qué después te dan como ganas de quedarte es natural porque porque dijiste que te ibas todo el mundo quiere que te quedes te sentís amado te sentí querido terminas volviendo o descubrís que el juego es aquella cosa que te gusta y te apasiona no he visto por lo menos unas 20 personas que dicen que se van y después no se van nada es difícil decirlo era se había retirado para ir al rol más o menos porque era si dijo que iba a intentar jugar al rol y si no le salía dijo que iba a volver al age creo que están intentando meter la bola negra no creo que a nili le gustan las bolas negras bien adentro así que es lo que está intentando ahora no a mí no me jodas le pifió fuerte eh le pifió fuerte ahí nilian de victor acuna donó un dólar muchas gracias vete a la verga no para ese es el doctor estamos en la presencia ilustre del doctor victor acuña el número uno metedor de dedos de la historia hay tremendo bienvenido doctor que lindo verte por acá querido ok ahí parece que el blanco está bien está atrás del negro le está intentando poner el palo cerquita ahí está no no entró al agujero no lo puedo creer no lo puedo crear es que ahora ya claro tiene que hacer como imposible no le metió la bola no que feucho le metió la blanca perdió no es oficial perdió creo sí cuando te entra la blanca perdiste cuando entra la blanca perdiste creo casi seguro a ver qué dicen ahi va ahí va bueno entonces enseguida deberían estar arrancando Ya, por lo que parece Deberían estar mostrando en cualquier momento Las civilizaciones, amigos ¿Ok? Para que veamos Los mapas, las Las civis Estamos hablando De billar, ¿no? Sí señor, sí señor, claro Sí, mirá Uy, en Twitter están votando Que Tato le gana a Viper, ¿eh? En Twitter están votando que Tato le gana a Viper, brutal, chicos Así me gusta Así me gusta Sí señor ¿Está el Dr. Víctor Acuña por ahí al final o no? ¿O es un fan? Nunca sabés, ¿viste? Porque hay un montón de veces que me han donado Con el nick de Dr. Víctor Acuña Mandándome a la B corta, pero no era él Así que hay que ver si es él o no Te mando un abrazo grande, doctor Vayas a la B corta, fuerte, fuerte Con ganas Vamos a postear ahí la historia Diciendo que estamos en vivo Digan hola Instagram Por favor, en el chat ¿Pueden ser? ¿Pueden ser? Hola Instagram en el chat ¿Me ayudan? ¿Eh? Hola Instagram Así posteo la historia de que estamos en vivo Para, para, para Me viene de Víctor Aparece Víctor Acuña Ortiz Vía P Así que es doctor Es el doctor Ahí apareció en el chat del doctor No, que lindo verte por acá Oleme los huevos Ese va para Instagram también Quiero que quede el doctor Víctor Acuña Diciendo que le vuelan los huevos en Instagram Así que Díganlo ahora mismo Justamente para que le pueda sacar ahí la foto Para un poco Para un poco Ahí está Cuadren A ver quién quiere aparecer en Insta Ahí está Ahí vamos Voy a poner acá Voy a, voy a taggearlo al Víctor Acuña ¿Tiene Instagram el Víctor Acuña? Yo siempre lo veo en Facebook En Instagram nunca lo vi Víctor Ah, no me deja mencionar a Víctor Bueno Entonces no, no, no debe tener Instagram Tenés que mejorar tu Tu manejo de redes, doctor Tenés que mejorar tu manejo de redes No me jodas Es rarísimo Entrar a mi Instagram Y ver una foto mía Y no de Y no rara, ¿no? Es difícil Es difícil Tuvieron Tengo el verificado ahora Compré el verificado Porque soy una persona chota Así que Y me obligaron O sea, cuando tenés verificado Tenés que tener una foto tuya De perfil No puede ser como una foto de Google Sonó Está bastante raro Está bastante raro Solo profesional Pero no creo que sea bonito Que me taggees Oliéndome los huevos Una verdad Tenés razón, ¿no? Ay, cómo extrañé Esperá, espera, espera No, te extrañé Te extrañé Así que vení, Víctor Vení, doctor Por favor, vení, doctor Es un doctor Tranquilos, chicos No pasa nada Si le huela un poquito Oh, sí, señor Está olidísimo Vamos a entrar al partido Que acaba de arrancar Señores, señores Tenemos a The Viper Contra Tato Mamita querida Qué pedazo de serie Que se nos viene Yo estoy ansiosísimo Ya estoy entrando En cualquier instante Deberíamos estar Listísimos Adentro Ya debería A ver Avísenme si ven la pantalla Del juego Por favor Digan que sí Voy a tener que cambiar acá No sé por qué El Capture Age Lo lee como si Ya hubieran jugado Probablemente porque Ah, ok Piensa que es Hart A la derecha No, señor Este GL Tato Ok Y le ponemos La bandera A la izquierda Ponemos la bandera De Noruega Por supuesto Y a la derecha La bandera De todos nosotros La bandera española Señor, señores Vamos Tatito Vamos Tatito Se ve y se escucha bien Me pueden avisar Por favor Me pueden ir confirmando Los muchachos Ahí en el chat Que se ve y se escucha bien Por favor Así puedo empezar A castear Y les dejo De romper las pelotas Los prometo Ya los dejo en paz Ya los dejo en paz Solamente quiero Solamente quiero saber Si se ve y se escucha bien Que rico el olor A huevos de doctor En la mañana Ok Listo ¿Estamos? Yo creo que si Yo creo que estamos ¿Cómo está Juan y Martín? Es un abrazo grande Barcelona para hacer un 6 También que dice esos likes Amigo Denle duro Como le gusta Nacho A mi me encanta Que me den durazo Durísimo El like Por favor Cuanto más duro Mejor Más me gusta Que me den el like ¿No se escucha? Silencio Que está jugando el rey de América Se ve y se escucha bien Se ve y se escucha bien Ok, listo Tenía miedito Tenía miedito Que no se escucha bien Tenemos a The Viper Contra Tato El gran clásico Probablemente hoy Por hoy Mi serie preferida Siempre me preguntan ¿Cuál es mi serie preferida? Y es muy difícil responder Porque hay muchos jugadores Que amo Pero The Viper Tato Para mi Es una serie especial Señores Vamos Vamos a ver Qué tal En Twitter votaron 60% No 60% cree que va a ganar Tato ¿No? Hay que hacer la encuesta Acá en YouTube También me dicen Por ahí Ey Yo no tengo Twitter Dale No te No te rayes Ahora pongo La encuesta Para ver Quién gana La primera partida Qué lindo Estar perteneciendo De esto Tato The Viper Camilo tirándome el miembro Al mismo tiempo Gracias Camilo Te agradezco mucho Groso total Groso absoluto Tenemos chinos De parte de The Viper A la izquierda Se viene lindo Ya poniendo el cuartel A la derecha Tenemos Colocando el cuartel También para acá Tatito Probablemente quiere terminar De cerrar De la casa Hasta la madera Quiero suponer Todo está perfecto ¿No? Se escucha el hielo Dice Belen ¿Cómo estás? Aguante Viper Dice Misukix ¿Cómo estamos? Buenas tardes Nacho y amigos Saludos desde Uruguay ¿Cómo estás Claudito? Un beso grande Claudio Lindo verte por ahí Entre nosotros también Belen está siempre Alejandro Z Está siempre Y obviamente La gran Carolina Será saludada Abrazo caro Te quiero mucho Un saludo gigante para vos Gracias por aguantar mi voz Sé que a veces molesta Tener ahí Probablemente te obliga el novio Pero hey El solo hecho de que no me odie Si no quieras Que me saque Para mí está perfecto Y ya te agradezco De corazón Te mando un abrazo gigante Sígueme en Instagram Nacho ve todo junto Que ahora tenemos verificado Somos profesionales Señores Somos profesionales Scoutcito entonces Chino contra Vietnamita Honestamente Prefiero el chino Creo que es más completa El Vietnamita no está mal Pero el chino me parece Un poco más versátil No tiene Por esa sangre Tiene dactilera Puede jugar caballo Puede jugar arquero En este caso está jugando caballos Está jugando scouts Pero no me sorprendería Ver que en algún momento Mente a la primera galería Le tiro con arco Me parece que puede ser una opción Mientras tanto Va metiendo algunos scouts Ahora acá quiere pelear Mirá como le va haciendo Alguna palicita Por ahí 5 De ataque Tienen feudal El scout en este momento Cada uno con 26 23 de HP Pujerito más Tato Pero va llegando El otro scout Así que Tato va pegando Y corriendo Lo va haciendo Bien Ahí el lancero Tatito casi Pero no Sí señor Esto es LAN Están jugando Uno delante del otro Tiene toda la razón Ojo Los scouts Que van volviendo Sí señor Tenemos el scout De la izquierda Otro scout Que va saliendo arriba Los scouts Entonces sí Van yendo Para esa posición El lancero Está en una posición interesante Porque ahora puede terminar Defendiendo los scouts De otros scouts Pero mientras tanto Ojo porque Tato Va hacia adelante Con sus propios scouts Quiere hacer algún daño acá Habrá que ver Nacho Mandá saludos a mi novia Que siempre se enoja Porque dice que Para que veo esto Que solo son monitos Corriendo a la wey Tiene razón Sí Pero Es muy divertido Y el que se pierde La diversión es ella La que se pierde La diversión es ella ¿Son monitos corriendo a la wey? Muy probablemente Sí Obviamente lo son Pero Es mucho más profundo Que eso Déjenme decirles Es un sentimiento Es una pasión Que ver Solamente Pixeles Y diferentes Texturas Adentro del monitor Es una cosa Pero el sentimiento Generado La alegría Compartida El sentimiento De pertenecimiento A la comunidad Todo eso Cuenta y cuenta Mucho Así que Decile Que son pavitos Corriendo a la wey Pero no son Solo eso Son nuestros Monitos Corriendo a la wey Así que Que se vaya a la B Corta Pero se la quiere mucho Por ahora No se tocaron mucho Guerra de lanceros A la derecha Dos scouts A la izquierda Mucho daño No hicieron Cero kills Subo en la partida Hasta ahora Cero Grosso Total Te agradezco mucho El super chat Amigo Ya llenando la barrita Dejame que le Que le agradezco Por aquí Dale Te agradezco por favor Carlos Carlos León Que civi de Gracias Carlos Gracias Carlitos Carlos El nombre Más maravilloso De toda la historia Por supuesto Que civi de la partida Tiene mejor post imperial Saludos Ahí me mataste Hay muchas civis Que tienen un excelente post imperial A mi me gusta el bohemio Por supuesto Que tienen gran Cañón de asedio Que se puede mejorar Una de las mejores unidades del juego Por supuesto Tenemos a Que A partir de ahí Ya vamos a muchas Que son muy buenas A mi me encantan Me gusta mucho el mongol Creo que Mangudai de élite Con usar adelante Es Excelentísima Después Tenemos una civi Como francos Que tiene paladines Que es una powerhouse Bastante grande Para team games Para uno contra uno También Pero un poquito menos Pero también Y después Bueno Tenemos un montonazo De civis Que pueden entrar A la lista De grandes civilizaciones En post imperial A mi personalmente Me gusta el bohemio Me gusta el turco Me gusta el mongol Y esas serían Mis tres preferidas Dale por favor En el chat Comentan otras Bueno Guerra de lanceros Adelante Mucho bueno No se hicieron Cuatro scout Tenemos atrás Carretilla De ambos lados Va colocando puerta Estaba colocando casa Para que tenga que pasar Por un lugar pequeño Claro Dejas dos lanceros acá Los secos ya no pueden Merodear por cualquier lado Tienen que pasar por los lanceros Así está perfecto Bien Buen agua el de parte de Tato Me parece inteligente Me parece copado ¿Por qué se llama Carlos Si solo es uno? ¡Carlos! El del pene pequeño Pero los huevos Largos Decía mi papá ¿Sabías que siempre que escuchaba El nombre Carlos Decía eso? Era un tipo medio raro Mi viejo De hecho es No está muerto Está vivo Vive ni tu sangre En Argentina Cerca de Buenos Aires Un lugar copadísimo Tenemos cuatro scouts Ahí arriba Tenemos cinco scouts Abajo Tres arqueros Por acá también Hay que ver si puede Terminar avanzando De viper Don lancero Dos, tres Arqueros Ah Preguntó por la Por la partida actual No A mí me gusta mucho El chino En post imperial Creo que tiene más opciones Acá Pero el vietnamita Obviamente con arquero Ratán Tenemos guerrillero imperial Tiene algunas unidades interesantes Tiene elefante que no se usa Pero podría cegar A ser usado Creo que el chino Es más entero Ok Te voy a decir que el chino Es un poco más entero En post imperial Yo la prefiero Yo la prefiero Ok A mí A mí sí me gusta Sí, sí La respuesta era chino Vietnamita Perdón, perdón, perdón Me confundí con la partida Discúlpenme A veces Hablo demasiado Scouts que van pegando Contra Ay Un scout que termina pinchando Cayendo Bien portato El cadesta 6 barra 4 A favor del español Igual pasa castillo Por ahora de viper Cosa que puede dolar mucho Puede dolar mucho Puede dolar Puede ser una porquería Total De viper pasando a castillos Lo puede dejar Bastante mal parado A tatito Que todavía no cliqueó Va colocando la segunda Galería de tiro con arco Puede dolar No sé Porque siento como que De viper claramente Va a apuntar a crossbow Parece que la segunda arquería Me confirma eso Tiene doble galería De tiro con arco Igual acá Tato Puede ser un switcheo A guerrillero Podría ser algo interesante Pero igual le ganó El tiempo do por casi Un minuto Es considerable Hay que ver Hay dos opciones O aprovechas la edad de los castillos Para mejorar más rápido Tus unidades Y sos agresivo O aprovechas la edad de los castillos Para meter primero Doble centro urbano extra No agregas un centro urbano al oro Agregas un centro urbano Probablemente acá abajo En la madera Tenés tres TC's De repente podés empezar A jugar tranquilo Con un buen boom Es una posibilidad La otra posibilidad Es que mejore crossbow Mejore más dos Mejore también Pongo un taller Por ejemplo Y en ese caso No quiere boomear Prefiere usarlo Más de manera agresiva Puede ser una buena posibilidad También Así que ojo tú De pie ojo con eso Ojo pero el chino No tiene cañones fundamentales Es verdad Exactamente correcto Lo que dice usted El hecho de no tener cañones Le puede terminar Pesando mucho al chino Y es normalmente Por ahí que lo va a buscar El vietnamita No tengas ninguna duda Que el vietnamita Va a buscarlo por ese lado Claro que sí Totalmente correcto Lo que dice usted Normalmente El cañón de asedio Puede ser Importante Si más posible Ay le mata Un aldeano para acá Tatito arranca arriba Tato dos Aldeano lo termina borrando Gratarola Si lleva dos alienos Al sobre Para Catato Y pégale más Pégale más Que sufra de Viper Vamos Tatito Que termina empezando Dos a cero El coca de arriba Maravilloso Perfectamente bien A ver si le puede terminar Matando algún arquero Por la derecha Parece que Lo puede hacer De hecho Me creo bastante No le dio Ojo tú de Pioco Porque agrega centro urbano Como habíamos comentado ¿Se acuerdan? Claro No quiso mejorar Crossbow más dos Y el taller Lo hace también Al crossbow Y el más dos Pero de manera defensiva Y con pocos arqueros Hay que ver Tenemos un par de arqueros Ahí adelante Pero bien defendido Por ahora Tatito Que le faltan tres segundos Para llegar a los castillos A ver que es lo que puede terminar Haciendo Produciendo Por ahora Necesita mejorar más dos Urgente A ver si le puede matar A un aldeano Tiene que responder Viper Responda Viper Mate a aldeanitos Te mataron dos No mató ninguno Casi mata a ese Pero aparentemente no Coloca un centro urbano Tato Bien defendido Dentro de Algunos instantes Ojo que no me pierda Aldeano Ay tatito Movelos Movelos Mueve el culo Por favor Baile como si no hubiera mañana Los arqueros Le quieren pegar Ya está en la segunda madera La segunda de granja Va subiendo Cuidadito con la micro Cuidadito con la micro Que no termine doliendo Por favor Cuidadito con esa micro Que tengo un miedo tremendo Ahora Tengo un miedo tremendo Ahora con esa micro A ver si termina pasando Va colocando El centro urbano Que lo salva Por ahora 39 aldeanos Iguales 14 unidades militares De Viper 17 unidades militares Tiene tatito Bien 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 Vamos Tato Eres mi jugador favorito Dice Lord Chus Aguante Que grande Lord Chus Groso total Gracias Tenemos solo 120 likes Me pisan por acá Por interno 120 likes O sea Faltan 500 personas Que están mirando Y no dejan el me gusta Que mal Que debo hacer las cosas Y ni siquiera Un tercio De la población Ejistica Está dejando el me gusta En el video Por favor Que dolor Como molesta Como duele Como lastima Pero prometo mejorar Prometo que me voy a Me voy a esforzar Para mejorar Así pueden dejar el me gusta A partir de la próxima Quien sabe Tom Solano Gracias por el super chat Amigo Te agradezco mucho Groso total Deja el 3 Ahí en el super sticker ¿No? Te mando un abrazo grande Para un caramelo Nachito Estoy pobre Pero te quiero mucho No Tom Un abrazo grande Tom Solano Sos crack Amigo Sos crack Te mando un beso gigante Gracias por el super chat Aunque sean 10 pesos Vale mucho El valor El valor no está en el precio El valor Es dado Por cada uno El valor Tenemos guerrillero De élite de un lado Tenemos balística Del otro Hay que ver si puede Terminar entrando A lo mejor le puede matar Por acá algún alienito Si es que quiere entrar Pero Viper obviamente Podría igualar Así que capaz que no valga la pena Metiendo guerrillero De élite No hay balística Por lado Viper No hay balística Por lado Viper Eso puede doler Y puede doler mucho Hay que ver Porque sin balística A ver Cuando salga de la balística Tato Increíblemente manteniendo la mitad Podría intentar pegar y correr Matando a algunos Ya va sacando balística Por ahí de Viper Buena micro de parte de Tato Quiere terminar frenando Está entre dos grupos Ojo tú de piojo Cómo lo atrapa por acá el Viper Le hace un daño tremendo Tiene guerrillero Pero no Son suficientes Tiene pinta Tiene un jinete ahí atrás Creo que Tato va a perder Todo todito Se acabó Se acabó No tiene más ejército Tato adelante Va a tener que jugar atrás De hecho tiene un grupo de cuatro Ahí tiene que volver Perdón pero tiene cuatro guerrilleros Un arquero Con un jinete Le terminan haciendo tres Pero cuatro Pero cinco hijos Capaz No señor Vuelva Tatito Encima ahora que ya lo encontró Ya lo termina regalando Probablemente Tato No me hagas eso No me obligues A sufrir Deja los guerrilleros adelante Quiere matar a esos guerrilleros Que tienen contra Ya tiene dos arqueros acá Se defiende El jinete Es un jinete que no tiene pureza No tiene más una defensa Dentro de todo parece ok Parece que estamos bien Que desayuna Jordan Fuera del gel Está a nivel got Si señor Jordan estará queriendo Demostrar algo Al gamer legión Dirá como Ah si Gamer legión No quiso renovar conmigo Voy a salir campeón En tu fucking casa Sería épico No Sería increíble Pero bueno Doscientos setenta likes Bueno Subió un poquitito Sigue sin estar A buena cantidad Pero es lo que hay Es lo que hay Supongo Si hay Doscientos ochenta likes Pues uno los agradece Pegando acá con arquero Y guerrilleros Ojo porque DeViper Viene hacia adelante Lanzelo para acá también Triple centro urbano Ya va colocando para acá Absolutamente tremendo Vamos persiguiendo Del otro lado Unos cuantos guerrilleros también Yo creo que con tres o cuatro Jinetes Eso lo derrumba fácil Pero claro Después que hace con los jinetes No sé Y DeViper con una economía Muy mala Muy mala Asustadora de hecho Estaba talando un árbol En la loma del Tujes Y ahora mirá Donde se van a talar Miren la economía De DeViper What the fuck Claro está micrando Probablemente adelante Para acá también Mientras tanto Van matando algunos Guerrilleros de Tatito Que no tiene Suficiente cantidad De los Guerrilleros Van intentando pegar Acá al jinete Miren esto Miren donde están talando Los aldeanos DeViper Ahora metiendo Algunas granjas Miren ese aldeano talando What the fuck Amigo Que está pasando Volviendo DeViper Con esos arqueros Y guerrilleros Está perfecto Y claro Ese es el problema Cuando tenés solo guerrillero Una catapulta Un jinete Te puede terminar abrumando Con lo cual Normalmente querés agregar Tres, cuatro arqueros Al combo Al mix Para no perder todo ¿Ves? Ahí está A lo mejor mata el jinete A lo mejor lo mata Lo más que lo mata Pero bueno Perdió todo a cambio Así que Creo que DeViper salió favorable 42 a 36 El KD Total Tato persiguiéndolo Tato con cinco aldeanos Menos Pero como dicen A ver A muy largo plazo Puede salir el cañón de asedio Le falta el chino Ahí puede haber Un intento De jugar por ese lado Del vietnamita Puede ser ¿No? Puede ser ¿No? Metiendo ahora Si el taller De maquinaria De asedio Tiene que estar Pero veremos Muy bien Ojo con los guerrilleros De élite ahí arriba Pero estamos Nacho ¿El Capture Isol Funciona con Steam O también funciona Con Microsoft Xbox? Buena pregunta La verdad es que No estoy 100% seguro De la respuesta Creería que es más Para Steam Pero Pero no estoy seguro No, de hecho Ahora que lo pienso Como es una herramienta Fixada directamente En el ejecutable Perdón por ser un poco técnico Para el que no tiene ganas De escuchar esto Como está Como es una versión Directamente Linkeada al ejecutable Y no linkeada A la plataforma Tengo entendido Que si bajas el Capture Age Y estás mirando la partida Sea en Xbox Sea en Steam O sea en cualquier otro lugar Si tenés un Age 2 De Exe Debería estar bien Linkeado Debería funcionar bien Ok Respuesta corta Debería funcionar En cualquier plataforma Probalo y me contás Es gratis El Capture Age Así que lo podés probar Y me contás Te parece Yo tengo el Age of Empires De hecho No, no Yo ya probé Ya probé en el Xbox Porque hubo una época En donde yo tenía El Age En el Xbox Game Pass Así que es posible Al menos debería hacerlo Guerrilleros para adelante Tenemos cuatro garris Ahí arriba también Ojo con ese jinete Le intenta pegar Un catapultazo Ojo porque Parece que Viper No va a querer pelear Buen Hit de par de datos Se lleva un jinete gratis Siempre lindo Un jinete gratis Llevarte Ojo porque Acuérdense de una cosita También eh Creo que No se están acordando De algo chat El vietnamita Con guerrillero imperial Está jugando full guerrillero Está jugando full guerrillero Puede subir a imperial Puede mejorar Guerrillero imperial Va a ser muy Muy difícil lidiar con eso Con arquero Con garrie Jinete Debería lidiar bien Pero después obviamente Agregarse algún al lavardero Puede ser un combo Bastante letal Lo debería ser ¿No? Nacho ¿Prefieres una olida de huevos A Viper Tras ocho partidas seguidas O una al doctor Vitor Cuña Post operar No Al doctor Vitor Cuña Si si Totalmente Díselo sensei El best streamer De live Saludos Gracias sensei Te agradezco mucho Un beso gigante Para vos hermoso Tenerte con nosotros Grosso total Se lo quiere mucho amigo Gracias Gracias de corazón A ver si le pega Al ojaris o al jinete Tiene la catapulta Completamente expuesta eh Tiene que pegar un tiro Ahora mismo O se va a dar cuenta de Viper Y lo va a terminar borrando Con jinete Va terminando ¡Viva! Pegue un catapultazo Pero no se si es suficiente Otro más Pero no conecta Mató solamente dos Al final no se si funcionó Arquero atrás Guerrilleros adelante Como tiene que ser Perfecta Movimiento de army Ahí de parte de Tatito Lo hace perfectamente bien Igual ahora los jinete Terminan entrelazando Un poco los Los guerrilleros Tienen más dos de defensa Camino Va metiendo Pensé que estaba metiendo Otro catapulta Pero aparentemente no Ve los jinete Y dice mejor no Mejor no Tiene Ok 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 Ese jinete es el único que queda Así que ahora debería poder Micrar ahí adelante Los guerrilleros Va pasando Imperial Tato Ah Imperial Tato Por favor Un clap Por persona En el chat Un aplauso para cada Para cada miembro En el chat Porque quiero Aplausos para Tato Que va a pasar Imperial Primero En relación a The Viper Buenardo Y The Viper Sabe que va a pasar Imperial después Creo porque Ya posiciona sus castillos De la parte trasera Uno en cada punta Para que no le puedan matar Y vuelve con su ejército Probablemente queriendo Esperar un poco De hecho Pullando por el lado izquierdo Va robando alguna reliquia Ese castillo Que quiere subir Tato No se si sube Dactilera Ya esta camino Señores Dactilera Ya esta camino Tiene que mandar Absolutamente todo A la izquierda Para poder colocar Ese castillo Si no le pasa muy mal Y ahora The Viper Que cliquea Ale Da de los imperios También Si señor Si señor Da de los imperios Acá de parte De The Viper Puede terminar Haciendo un daño Interesante Castillo Que coloca arriba La colina Upá Recibimos un mensaje En Whatsapp Espera que voy a Mutear El Whatsapp Porque si no Se nos viene la corta Me van a terminar Matando prontísimo Bien ahí Bueno Subió a imperial Para acá De Viper También Mil Puntos de score Que le saca No perdón 500 500 600 puntos de score Viene arriba Viper Y ahora es donde En mi opinión El chino Empieza a exhalar Testosterona Puede ser Que sea mejor A ver De nuevo Me han dicho Lo del cañón Y lo respeto Y lo entiendo Creo que es una unidad Importante Pero al mismo tiempo Por favor El chino tiene Pureza de sangre Puedes meter caballería ligera Puedes agregar Chukonu Puedes agregar Arbalestas Si preferís Guerrillero de élite Lo tiene completo Miren ese árbol Miren ese árbol De tecnologías Del chino Todos los ataques Todas las defensas Todas las defensas De la infantería Todos los ataques De la flecha Todas las defensas De la flecha Pureza de sangre Por dios Y no dejamos de contar nunca Mientras tanto Tato por ejemplo Que tiene No tiene el tercer ataque De la infantería Barra caballería La hace un poco más débil Hay que ver si puedo terminar Pegando por acá Igual mi amigo Viper Borrando una enorme cantidad De ejército Que tenía Tato Tato viene arriba Igual en Scorpore Parece que porque De Viper está cliqueando A Imperial Por eso viene abajo En lo que es el El puntaje Pero ahora termina retrocediendo Va mejorando más tres Va mejorando química Estaba esperando Esa tecnología Tato Está esperando Esa tecnología Pone otro centro urbano Ahí cerca del oro Es un mapa con mucho oro Enclosed Hay que tener eso en cuenta también Si señor Si señor Estamos festejando Mi cumpleaños Viendo este video Con amigos Nachito Abrazo enorme Saludos de Hurlingham Buenos Aires Abrazo grande A la gente de Hurlingham Se los quiere muchísimo Aguante Buenos Aires Un beso para todo el mundo Que está ahí mirando Se los quiere muchísimo Groso total Groso Absoluto Espero que estén acolizados Volviendo con el jinete Lo va intentando atrapar Me parece que va a intentar Matar absolutamente Todo está muy cerca De atraparlo entero Lo atrapa entero Lo atrapa entero Dale, dale, dale Métete, métete, métete Se mete al medio Con la técnica de Kingston Y ahora Le va borrando Todo el army Tato la va pasando mal Y empieza a meter arqueros Arqueros ratán Señoras y señores El arquero De la unidad única Del vietnamita Del otro lado Tiene un par Incluso ya Guerrero imperial Va mandando hacia adelante A ver si puede terminar pegando Igual De Viper en cualquier momento Va a tener más 3 de defensa La caballería Va a ser muy difícil Lidiar con la caballería Con arqueros Va a tener que cambiar A piquero No hay ninguna duda Mejorando paper money Mejorando paper money Ahí ¿Quién sabe qué hace paper money? Me comenten en el chat Por favor ¿Quién sabe qué hace paper money? Esa no es para todos Papel moneda Los leñadores Lentamente producen oro Además De madera Me dirán que sí Vamos a ver qué tal Va intentando matar Algunos alienos ahí atrás Va mandando Caballería ligera al raide Mientras tanto Mi amigo Viper Igual acá me parece Que la buena Cual de Viper Hace que pierda Absolutamente todo el ejército Me parece De patito Tato incluso mejorando Arqueros ratán de élite Ojo tú de piojo con eso Ojo tú de piojo con eso De Viper ya colocando Otro castillo Más ahí adelante El raideo cósmico Ha comenzado Y ojo porque ya tiene Más 3 de defensa Y más 4 de ataque A camino Esos jinetes son Increíbles Y tuvo una producción Ginetal Bastante Bastante acentuada A ver si puede terminar Gualando Tato termina de gualar Nomás No sé si no quiere Meter algunos piqueritos Tato Hoy estoy loco Chat ¿Qué me dicen? ¿Nada que ver? No Un par de piqueritos No vendrían Mal me parece Capaz que estoy diciendo Cualquier cosa Igual No pasa nada Tenemos el taller Maquinadas De ahí adelante Parte de Tato Porque tiene madera Tiene comida Ojo tú de piojo Horrando ahora sí Los jinetes que le quedan De Viper Y de Viper Que tiene más Ahora mejorando Caballero Ok Caballero Mejorando por acá De Viper Tiene que hacerlo Taller Maquinadas De ahí adelante Mejorando Ladrón Era También conocido Por Hordings Bueno Es para darle Más HP Al castillo Si sus castillos Van a tener Más puntos de vida Más puntos de resistencia Mira Te lo hago en full zoom Te hago un close Te hago un close 4.800 de HP Chequealo Chequealo Ojo Ojo que va A ver 96% Dale Dale 5.800 Sube 1000 De HP What Ay Viper Sinio Le manda Los lanzapieras Al muere Creo que se equivocó Mientras tanto adelante Veremos una Lita cantidad Caballería ligera Que va mandando Para raidar Para molestar Del otro lado Teníamos una pequeña pelea Parece que ya sucedió Ya mató todo Lo que tenía Por acá Tatito Sigue haciendo daño De Viper Quiere metar Con caballería ligera Tiene cañón de asedio Igual Ahora empieza la unidad Que me comentaron En el chat Cañón de asedio Cosa que no tiene El chino Pero El chino tiene otras opciones El chino Tiene algunas opciones Bastante interesantes Como el caballero Para poder ir Y borrarle todo Tato un poquito arriba Tiene que reparar ese castillo Porque si no va a terminar cayendo Y ojo porque mejoró Ratán de élite Eso es muy relevante Porque pierde el castillo No puede meter más arquero Ratán Le va a dolar muchísimo Le va a dolar demasiado Matando los caballeros Que tenía por ahí Tatito Lo termina de hacer Castillo Coloca ahí a la derecha Ok Le termina de matar algún Mirá en lo que demora De matar caballería ligera A los arqueros Es medio triste Es medio triste La verdad que caballería Puede llegar a ser Muy 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 buena Muy OP Contra alguien Que solamente está jugando Arqueros De nuevo Viper Está jugando Una mix de unidades Tato está jugando Exclusivamente Única y exclusivamente Arbaleste Y guerrillero imperial O sea solamente Una unidad El arquero Nada más El tiraflechos Ojo porque si pierde ese castillo No puede producir más Arqueros ratán Y invirtió mucho Para meter al arquero ratán Ay no me la container Que va a matar un cañón de aseo Con guerrillero de élite Me corto la tira Parece que igual Lo termina borrando el caballero Está difícil para Tatushko No sé lo que opina En el chat Pero A un Tato Viniendo arriba En score Yo lo veo arriba De Viper En mi opinión Ese puntaje Es medio falsito Es medio falseta Para mí Ese puntaje Es medio falso No sé por qué Tato viene arriba Yo lo veo muy arriba Acá a The Viper Que le termina De borrar el segundo castillo Ojo tuve piojo Con la Difícil aparición Que tenemos Creo que la única manera Sería poder meter Claro cañón de aseo En gran cantidad Tener los arqueros Para defenderlo Habrá que ver Sí señor Viper jugó una final Hace poco La jugó contra Ira ¿Se acuerdan? Lo castemos acá en el canal Ganó Lo spoileo Sí lo spoileo Bueno el que no quiere Escuchar el resultado Que baje el volumen Ganó The Viper Creo que por una partida Fue una linda partida Viper ahora sí Parece que va terminando Borrar los aliados Que tenemos acá a la izquierda Ese castillo Va a caer también Está mal parado Ahora Tato Está jugando solo arqueros Obvio que se retira No sé por qué Tato No jugó una sola unidad Que no Guerriller imperial Y Herbalesta Estoy loco acá chat Estoy loco acá chat O podría haber mezclado Alguna unidad ahí Para lidiar con caballero Capaz que me equivoco Capaz que estoy viendo Algo que Tato No vio Al contrario Capaz que estoy No viendo algo Que Tato vio Pero me llama la atención Chat Me llama la atención Me llama la atención BJ en el chat Por favor BJ al cuadrado En el chat Señores señores De una Increíble Primera partida Arranca ganando The Viper Sí sí Levantó un 3 a 1 Contra Era Fue tremendo Ahora No sé La verdad Capaz que Capaz que Tato Vio la partida De otra manera Que yo Tengo entendido Que hubiera sido Interesante Meter algún Piquero No quiero sonar Revolucionario Acá Pero me parece Que hubiera sido Interesante No me acuerdo La última vez Que vi a alto nivel Alguien jugando Solamente una unidad Es muy fácil De counterear Eso Tatito Mi opinión Y eso que soy Gran fan de Tatito Perdonen Si digo algo Estoy diciendo Alguna locura acá No estoy diciendo Ninguna locura acá No 116 a PM Tato 80 Así que Arriba De Viper en velocidad Estuvo bien Sí señor Buena Buena primera partida Igual Buena primera partida Podría haber sido Un poco diferente Claro Vamos a ver Las civilizaciones Que quedan señores Vamos a ver Las civilizaciones Que tenemos Tenemos A ver Primero los mapas Quiero ver Tenemos Fortified Clearing Y Shoals De parte de Tato Arriba Tenemos Baneado El bizantino Que hubiera sido Una gran civil de agua Tenemos al coreano Baneado también No veo vikingo Elegido No No veo vikingo Elegido No señor Podría haber sido Alguna buena Igual creo que no hay Mapas de agua Agua ¿No? Shoals Discutible Igual tiene italiano Que no es mala No es mala No 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 Bueno Señores Señores Parece que arranca Parece que arrancamos La partida número 2 Por favor Atenti Que estamos En la partida número 2 Entre De Viper Y Tatito Uno arriba Viene arriba De Viper Bien Vamos a Vamos a ver Vamos a ver acá Ya que estamos arrancando Listo Ya me dicen Si se ve y se escucha bien Por favor Sini Ya estamos En la partida Ahora sí Ahora sí Ahora estamos África No perdón African Clearing No African Clearing También tiene Clearing Este se llama Fortified Clearing Fortified Clearing Debe ser Fortified Clearing Ahí va Borgoñón de par de Tato Opa Lindo Superchat Gracias por el Superchat Carlos León Te agradezco mucho Groso total Te mando un beso gigante Gracias por el Superchat Te agradezco mucho Vamos a ver acá Está ahí Terminando De Walear Tato En realidad ya empezás Waleado Obviamente Señores Normalmente la parte de atrás Uno la quiere igualar En algún momento Probablemente en feudal Ok Pero en la parte de adelante Ya empezás con muro de piedra Y eso impide cualquier juego En feudal agresivo A ver A veces he visto torres adelante Pero ya no se usa prácticamente nunca Ya aprendieron a defenderse muy bien Y nerfearon un poco las torres Hay que ver De hecho de cualquier manera Se podría ir por afuera Supongamos que va por afuera Enterito Puede ser Pero es muy fácil de volar Imaginante que vas Invertís todo en feudal Quieres jugar full adelante Le mandás los arqueros Y de Viper con dos cuicuals Poniendo una casa acá Una casa acá Y acá terminando de volar Hasta el centro urbano Ya estás O sea perdiste completamente la inversión Y Viper se va a Castillos Termina ganando fácil Rápido Así que no es muy bueno Carlos León Gracias por el Superchat Te agradezco mucho Nachito por favor El modo oscuro en Twitch Te lo pido por favor Bueno 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 Igual no aparece casi nunca Acá el Twitch Lo ponemos en modo full pantalla ¿No? Recién me entero que estás en vivo ¿Cómo estás? ¿Se quiere darle un abrazo grande para vos? Lo sé Lo sé YouTube no va a compartir mucho mis streams Obviamente Pero eso sucede cada vez que volvemos Así que ya no es una sorpresa Al principio me acuerdo que me enojaba Y como que no me gustaba Y no entendía por qué Pero ahora ya tenemos por qué ¿No? Yo no streameo hace muchos meses Estoy haciendo más videos que streams Entonces YouTube naturalmente comparte más mis videos Sino tanto mis streams en vivo Con lo cual es completamente natural Que a muchas personas no le haya llegado el stream ¿Ok? Es completamente normal No hay ningún problema Lo importante es avisar Es correr la bola ¿Ok? A veces un screenshot en algún grupo A veces unas palabras en Twitter A veces alguna fotito en Facebook A veces un aviso en Discord O a veces un mensaje de WhatsApp a tu amigo Puede hacer la diferencia entera Me dice por acá Gastón que no se escucha Pero Danlu me dice si se escucha Que me encanta que le cortó en la raíz ¿No? Como que ni siquiera Como no rompa las bolas Si se escucha Uy Uy No me la container Tato termina borrando un aldeano al principio Vamos Tato Termina llevándose un aldeano súper rápido Igualeó completamente atrás Se no quiso saber nada Miren la guay que metió Abrazo Viper Buen este deseo Buena suerte Intentando entrar Encima Viper metió un estable Y está metiendo scouts Algunos lo llamarán errores Yo lo llamaría error Yo creo que acá de Viper está Encarando mal la partida ¡Ay! Que le matan a un aldeano Que le matan a un aldeano Pegue la vuelta Tato Pegale la vuelta Hacele gole Comba, comba Por la derecha, por la izquierda Parece que no Solamente se escapó Podría haberle intentado Pegar un poquitito más Pero yo tengo la opinión De que si ves una full wall Y está jugando scouts Y el oponente está lejos No hay que meter dos scouts No hacía falta meter estos dos scouts O sea ¿Cuál es la ¿Cuál es la lógica? ¿No? Gastó 160 de comida Primordial para pasar castillos Nada grave igual Son dos scouts Pero podría haber guardado eso Y haber apostado por un start Más indicativo Más indicativo de castillos tempranos Acá si saca un aldeano Y pone una puerta Lo atrapa, eh ¡Ah! ¡Cómo te! ¡Nostra Nacho para siempre, amigo! Estaba cantadisísimo ¡Sí! 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 Viper ¡Sí! La cuicual que termina metiendo Súper inteligente Se veía venir ¡Qué lectura, por favor! De la víbora amarilla Traba el scout Lo termina borrando Sensacional, eh Maravilloso Buena jugada, ¿no? Buena jugada Hay que ver Hay que poner la campanita Sí, señor ¡Activen la campanita! Claro que sí Viper jugando malíes Mete más dedos en el ¡Ay! Que el doctor Víctor Acuña Fuertes palabras A mí por suerte me llegó Menos mal, Juan Menos mal Señor Ignacio Ya se fue usted a la V El día de hoy Sí, señor Hoy me mandó la B corta El doctor Víctor Acuña Himself Con lo cual Estoy oficialmente En la B corta, amigo Espero que sepan Perdonarme Desaparecerme Pero Me mandó la B corta Así que oficialmente No estoy más acá Cuatro scout tiene Y de nuevo ¿Existe la expresión Al pedo? ¿En Colombia? ¿En México? No, no Dios mío ¿Cómo gritas? Sordo quedé Upa ¿Para qué le bajo el volumen? Gracias por avisar Perdón A veces levanto la voz No me doy cuenta Disculpame, Pedro No era mi intención Herir Sus pobres oídos Ahí bajé un poco el volumen Espero que sepa disculparme A veces me Exalto Y grito Y no debería Y tenés toda la razón Así que perdón Acá con mi sobrino Viéndote Si le podés mandar un saludo De cumpleaños Fue ayer Y es fábrico tuyo Tone se llama Gracias Nacho querido Un abrazo Tone Saludos gigante Para Tone Un beso enorme Feliz cumpleaños Espero que le haya pasado Muy pero muy bien Se lo quiere mucho Grosso total Grosito total Grosso Absoluto Ahí está No le bajes Ahora no se escucha Pero no grites Voy a intentar mi mejor Para no gritar entonces Dale Te mando un abrazo grande Perdón Duda de Noob ¿Cómo se llama este tipo de juego? Me refiero al mapa y eso Claudia ¿Podés explicar un poco Diferente tu pregunta? No sé si la llegué a entender Voy a intentar explicarlo De diferentes maneras Ya que no está sucediendo nada Porque están gualeados los dos ¿Ok? Este tipo A ver El juego se llama Age of Birds 2 Definitive Edition ¿Si? Hay algunos juegos muy parecidos Que vas a haber visto Que son el Age of Birds 2 Entonces puede ser el Age of Kings Que es del 99 O su expansión El Age of Birds 2 The Conqueror Son los dos juegos originales Que salieron en el 99 Juego sacado por Ensemble Studios En el 2019 salió una remasterización De ese juego Que se llama Age of Birds 2 Definitive Edition También podés haber visto El HD Edition Pero ese No hablamos de ese Fue malísimo 2013 Malísimo juego No lo recomiendo El que te recomiendo Es o el Age of Kings O el The Conquerors Que normalmente el The Conquerors Si vas a comprar Si vas a Comprar Pirata El The Kings Podés comprar Pirata El Conquerors ¿No? Que será el 99 Pero Si vas a comprar algo Normalmente te recomendamos El Age of Birds 2 Definitive Edition Que es esto Este tipo de mapa Es un mapa personalizado Es un mapa que se puede descargar O se puede bajar como mod Lo descargas y lo usas ¿Ok? Este mapa específico Se llama Fortified Clearing Pero así como este Tenés un montón de otros mapas Que podés jugar El estilo de juego Es Random Map Tenés algunos diferentes tipos de juegos Tenés Empire Wars Que empezás en Feudal Con más aldeanos Más casitas Tenés Random Map Que empezás de 0 en edad media Y tenés Combate Total O Deathmatch Que es empezar en post imperial Con muchos recursos Así como ese Tenés por ejemplo Carrera de Maravilla Que empezás con una maravilla No, perdón Empezás en edad media Pero tenés que construir una maravilla A ver quién la construye más rápido Tenés Defender la Maravilla Que ya empezás con una maravilla Y la tenés que defender Entonces hay muchos estilos de juego Dentro de este juego Pero es como si habláramos Que se yo Counter Strike Tenés Wingman Tenés 5 contra 5 Y tenés mapas comunitarios Este sería como un mapa comunitario Que está siendo usado En un torneo De 50 mil dólares Esponsoreado por Microsoft Surfshark Y el host Nili Aoe No sé que iba tu pregunta Claudia Así que perdón Pero espero haberla respondido Con alguna de mis muchas cosas Que dije Te mando un abrazo Grandísimo Y cómo está la otra Clau Y ahora sí La Claudia moderadora Un beso gigante para vos Clau Se la quiere muchísimo En grosa total En grosa absoluta En México se dice Al puro pedo Al puro pedo Para decir que estás con madre Que estás con madre Pará, pará Pero no sé si estás con madre Era lo que quería decir yo Era como Al pedo tendría que ser como Inútil ¿No? Algo inútil es algo al pedo Pero parece que no Porque estás con madre Me parece que no indica eso ¿No? Pero al puro pedo Me gustó la Me gustó Me gustó como se dice Un abrazo grande De una De una Perfecto Tenemos Ok Voy borrando para acá El lancero Personalizado Era la respuesta que quería Genial De una Bueno Entonces todo el resto Hablamos A puro pedo Ahí estamos Tenemos el lancerito Que va para adelante Dentro de todo Nada grave El doble centro urbano De Tatito Me indica que va a querer Bumear De hecho hasta me indicaría Que no quiere buscar Las reliquias Pero parece que sí Porque tiene un monasterio También Así que probablemente Agarre las reliquias Tenemos una gran cantidad En el medio De hecho Tato metió Su propia caballería Legera también Inteligente De hecho Viper Es el que está haciendo Algo no tan inteligente Acá Mandar la caballería Legera por atrás Sabiendo que no vas a poder Entrar Le permite a tu oponente Buscar las reliquias En el medio O sea No entiendo Viper mete scouts Extra Más allá de lo que necesita De una manera No muy inteligente Y encima los usa De manera menos inteligente Aún Que es pegándole una casa Mientras Tato Con cuatro caballerías Legera Domina todo el mapa De las reliquias Perdónenme Pero Tato fue Infinitamente Más inteligente Que de Viper Aquí De hecho ya tiene Dos aldeanos más Tiene tres centros urbanos Mientras Viper Tiene solamente Dos Uno Construyendo el segundo Y ahora domina el medio También Brutal Brillante Maravilloso Vamos a ver Si puede terminar Buscando la reliquia Ya ni te ven Claudita Perdón Perdón Yo siempre te veo Disculpame No haberte leído antes Muchas gracias Te agradezco mucho Tu presencia Siempre Y siempre hermoso Verla Un beso gigante Para vos En Perú Decimos por las huevas Me encanta El dicho Ojo porque ahora Tiene camillo por acá Tenemos lancero también A ver si le termina Borrando el monje Le mata a una A ver si le puede terminar Borrando el otro Entró por la puerta Que linda manera Le dijo Knock knock Muerto 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 el monje No más El sacerdote Ha fallecido Mientras tanto Le toca a Tato Tato que todavía No metió monje Ah mira Volvió Iba a ganar la reliquia Y termina volviendo Para no perderlo Ok Estuvo bien Y ahora si De Viper Se dio cuenta Ah ok Creo que pegarle una casa No está bien Vamos a pegar la vuelta Y buscar las reliquias Tiene mucho más sentido Está perfecto Colocando incluso El segundo El segundo monasterio Me parece muy bien Esa reliquia Está bien guardada La de acá Estaba bastante abierta Pero Va pasando el scout Cerca de vez en cuando Un abrazo Un abrazo grande Hola viejo Que tal tu domingo Mi domingo Excelente Juan Macías Como estás vos Tu domingo Todo bien amigo Contame Contame por favor Tengo la reiría Ahí atrás Saludos Nacho Aquí viendo el directo Dice Anstar Y como estás Anstar Un abrazo grande Para vos Curioso total amigo Se lo quiere mucho Quería aprovechar Este momento Que no está pasando nada Por favorcito Por favor Estoy intentando subir El número De seguidores en Twitter Por algo que Se viene que es bastante interesante Que en fin No quiero hablar mucho de eso Pero por favor Si tenés buena alma Si tenés cuenta de Twitter Si sos medio rarito Y si no te gusta mucho La paz y la tranquilidad Por eso tenés la cuenta En la peor red social De toda la historia Que es Twitter Por favor Seguime Nacho A ver todo junto Entrás a Twitter Me seguís No importa más nada Es solo eso Es solo el número Solo eso No importa nada más A partir de ahí Hacés lo que querés Me silenciás Me odiás No, no pasa nada Ojo porque acabo Borrar otro Ese monje Está cerquita A ver si lo termina Viendo para acá Tatito Díselo Una arena Una arena con las nalgas Al aire Con un lobo Ok El medio lo domina Por ahora Viper Ya tiene Cuántas reliquias Tiene No las veo Tres Tres reliquias Tiene Viper Va buscando la cuarta La cuarta ya le pertenece Y ahora buscando la Uy Viper Le va a sacar Una distancia enorme A Tato El haber dado La vuelta Con la caballera Y dejado la cara En el medio Le permite ahora Dominar completamente El mapa Tato Sin reliquias La puede pasar mal Aunque todavía tiene La opción de apretar el botón Y hacer un millón De milicias flamencas Habría que ver Twitter ¿Qué es Twitter? Yo solo conozco X Es verdad Perdón Le cambiaron el nombre Un abrazo grande Para Elon Musk Y todos sus autos Y sus cohetes Que explotan En el aire Los que quieran Seguirme en X Pueden seguirme en X Nacho Alta foto ¿Tenés en Instagram? ¡Claro! Yo tuve que Perdón Estoy gritando El chabón que me dijo Que estoy gritando Me debe odiar Ya perdón Voy a dejar de gritar En Instagram Me verifiqué Y para verificarme Tenía que tener una foto Nacho Ante ayer Estabas vestido Como The Viper O fue coincidencia Me di cuenta Media hora después Pensé que era La víbora LOL ¿Yo estaba vestido Como The Viper? ¿Cómo así amigo? ¿No estaría entendiendo Tu comentario? ¿Por qué estoy vestido Como The Viper? No llego a entender Estaba Pelado Decís Estaba pelado Sin vida Y ganando torneos Ojo Ojo Buena Micro De Tatito Creo que Lo termina convirtiendo ¿Cómo? Lo termina Trapando Fantástico A ver si Lo termina Borrado ¡No! ¡No! ¡Ah! Le pasó El trapo De una manera ¡No! Quiero ver el replay Perdónenme Los que quieren verlo En vivo Yo quiero ver el replay Miren lo que es esto ¿Cómo traba el scout De la izquierda? Con la caballera ligera Pierde el de la derecha Y convierte al último instante ¡Ah! ¡No! ¡No! The Viper lo que debe haber gritado Con eso Es tremendo Es tremendo Buenas tardes Personas racionales Que les gustan Alfajores De verdad Y Nachito ¡Ja, ja, ja, ja! Ese vio el stream ayer Amigo Infunable No Tremendo Tremendo ¿Nili se va del age? Tengo entendido que sí Pero de nuevo Es lo que había dicho recién ¿No? Si me dieran un dólar Por cada vez que vi Alguien que dijo Que se iba a retirar del age Y no se retiró Un mingo Hoy por hoy Probablemente Estaría haciendo Torneo de 200 mil dólares ¡A ti te la canto! A ver si termina matando Ok ¡Uy! Casi baja el otro monje Pero no A ver si puede terminar Convertiendo un camello Creo que Viper está peleando Media mal ahí No sé Termina siendo convertido Mato un monje Coloco un castillo Ahora ¡Uy! ¡Uy! Se armó de Fat One Se armó la gorda Señoras y señores Ambos castillos A rango Pasando Imperial Viper ¡Uy! 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 Pasando Imperial Tato También pero antes ¿Y ahora qué? Me parece que Tato Debería meter Lanza Piedra Apenas llegue Una gran cantidad De ellos De hecho Y si puede bajar Ese castillo Porque encima De Viper Está metiendo Wulham ¡Uy! 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 Puede ser raro esto Estar al pedo En Uruguay Es no estar haciendo nada ¿Qué haces? ¿Acá al pedo? Sí Total Acá también amigo Totalmente Gastón Así es Aquí también Bueno aquí En Brasil no Pero en Argentina también Como ah Estoy al pedo O esa Esa muralla está al pedo Más al pedo Que bocina de avión ¿No? Conocí un montón De dichos Que tenían al pedo Adentro ¿Algún argentino Tiene algún dicho extra Que me pueda decir? Al pedo Como bocina de avión Era una Había otras Había otras De esas Ahí me pueden ayudar Bueno Se viene Lanza Piedra Viper todavía no subió Dale ¡Vato! Ves que no le mete en pie Amigo Sale Lanza Lanza Piedra Mándalo con click Derecho al castillo Ponelo ya Sácalo acá Y pegale Cada segundo cuenta Lo hace caminar Por medio mapa ¡TATO! Perdón 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 No Perdón pero O sea Está jugando Contra The Viper Por una NAC 50.000 dólares Apuntale al castillo El Lanza Piedra Man Apuntale El Lanza Piedra Al castillo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Al pedo Al pedo como teta De monja No sé si Estoy de acuerdo Medio fuerte ¿No? Medio fuerte A ver si puede agarrar Por acá la reliquia Tatito Al fin le va pegando Le está mejorando química Por ahora The Viper Quiere reparar Ese castillo También Al pedo como oreja De sordo Puede ser Puede ser Al pedo como cenicero De moto Qué buena también Sabía que había Buenísimo de eso No me acordaba Ok Bajando del monje Por ahí a la derecha TATO Tiene un KD De 32 barra 21 Ya tiene 3 Lanza Piedra TATO Me parece que le va a poder Borrar para acá El castillo ¿Me entiendo Conscription? Está metiendo leva Está metiendo leva No llega esa leva Esa leva no llega Tiene que Bueno igual te devuelven Los recursos Acá tenemos una caballería Legera Más que nada Para explorar Quiero suponer Vamos acá abrió La maderita Ok Arriba barra Y ando con un par de gulam Quiere convertir uno Por acá a mi amigo TATO Quiere un jinete Por ahí cerca también Convirtió justo El que tiene menos vida Pero bueno Obviamente está mirando Otras cosas Pierde el monje Creo que va a matar Igual los 4 gulams Bien ahí Ah Y artillero manual Es buena acá Me gusta la de artillero manual TATO por ahora Viene bastante arriba De Viper Enorme cantidad Mirá A falta de piquero ¿Se acuerdan La partida pasada? TATO debe haber visto El game pasado Y dijo Ah Pues Nacho Quiere piqueros Pues piqueros Le voy a dar Se puede terminar De borrar Más al pedo Que limpia Parabrisas De submarino Yo me imagino Siendo útil Un limpia Parabrisas De un submarino Tiene un agujero TATO Está ok igual Ah Grave Tampoco Ah Esto sería genial Si se da cuenta Que el castillo está acá Le puede pegar con las zapieras De acá Y TATO De Viper No puede hacer nada Pasa que no lo vio Claro No lo vio No lo vio No lo vio Si lo hubiera visto Ese castillo Podría hacer historia Poniendo tres lanzas Pero voy a sacar rapidito Estuvo muy bien Y ahora Guerra de artillero manual Esto ya no es Age of Empires Esto es el Counter Strike Amigos Abajo tenemos Un buen castillo Arriba de la colina De parte de TATO Mil puntos de score Más tienen TATO Mejorando Paladin Ok Mejorando Paladin Al pedo Como shampoo Para Kapoch TEMENDO Ok Tenemos ese castillo Entonces que va subiendo Creo que son los Indostanies Que tienen una tecnología Única de artilleros Si mal no recuerdo Puede ser Yatagni Artilleros manuales Más dos de alcance Creo que si ¿No? Siete más dos de alcance Claro Tiene nueve de rango Tiene nueve de rango Ahí está Ganión de asedio Tiene atrás Ese castillo No sé si sube Tenía Es que TATO Tenía un solo aldeano Construyendo el castillo Amigo TATO Paladines Ahí adelante Uy Buen tiro de cañón Deseo que termina Metiendo para acá De Viper Ojo porque no lo veo Tan mal a Viper Ay Ojo con el Pathfinding Que está una porquería Amigo Cuidado con ese Pathfinding Que está una basura total Manda Paladine adelante Ay Mostró los palas Mostró los paladines No sé si fue buena idea Díselo En España Estar pedo Es ir muy borracho Por cierto Dijiste ayer El nombre del famoso Tuve que llamar A los bomberos Porque me dejaste Muy enascuas Un abrazo enorme Nacho Un abrazo gigante Jorge Te agradezco de corazón 10 euros Mandó Está arruinado Estás loco Pa ¿Cómo vas a mandar 10 euros? Estás completamente Arruinado de la cabeza Te agradezco de corazón Un beso enorme Para vos Grosso total Grosso absoluto Estar peo Estar pedo Es estar borracho En Argentina También Estar en pedo Estar al pedo Es ser un inútil O no estar haciendo nada Y estar en pedo Es estar borracho ¿No? En realidad sería Estar bastante borracho De hecho Te mando un abrazo gigante Grosso total Grosso absoluto No dije el nombre No lo descubrieron ustedes Así que Voy a tener que hacer Un video específico Hablando de eso Ustedes me dan A ver El problema No es el chancho Sino el que le da de comer ¿No? El problema No es el humo Sino ustedes Manga de oledores Humales Seriales ¿No? No sé Diría yo Capaz que estoy equivocado Estamos a ese castillo Adelante Quiere poner Viper Ay, ay, ay Así quería agarrarte Viper Así te quería agarrar Esponja A ver si termina Borrándole todo Para mí Uy, paladín Pasa que es un paladín Sin pureza de sangre Es medio depresivo El paladín Borgognón Es como un paladín Celta Claro, es mucho más barato ¿No? Bueno Mata el camello Ahora le toca Me parece que no llega A subirlo No, llega Sí, sí, sí Llega Llega porque Viper le está pegando Solamente arriba Si estuviera como Separando los palas Y pegándole al mismo tiempo A todo Podría haber sido diferente Quiere meter un lanzapiedra Ahora en el medio Sigue dominando bastante bien Acá solamente Arrayando con paladín Cosa que le va Bastante bien también Y alaba Arderamos paladín Es un buen combo Señores Pasa que no No está pudiendo Liquidarla De cierta manera O sí Yo lo sé Pero no me dejás decirlo Puede ser, Agus Cerrá el ano Que nadie Te preguntó nada Sí, Agus Lo sabe Pero les voy a explicar Por qué Durante los muchos años De castillo Uno va Creando amigos ¿No? Y en este caso Agus Es un amigo Que comparte el vicio De jugar al Counter Strike A veces Con lo cual Se entera De cositas Ese castillo Debería caer En algún momento Voy a ver Porque tiene paladín Ccerca No sé si tiene matacanes No sé si tiene matacanes Ok Los artillos Bueno, les van llegando Les quiere terminar pegando Igual ese castillo Está muy cerca de caer Tiene solamente 2000 de HP todavía Tiene otro castillo Acá abajo Acá arriba Tato Se va poniendo buena La partida Caniéndose Son tres En la parte central Y me dio que se diviró En el mapa ¿No? Vamos a ver Desde Desde el Nacho Cóptero Vamos analizando Cómo queda el control De mapa En este momento Paladín Hacia adelante Tenemos artillero manual Para acá también Algún que otro Caballería ligera El camillo Está fuerte A ver si puede terminar Matando algún lanzapiedra Igual Tatito Porque De ahí pero viene Reparando el castillo Ese hace media hora Y parece que lo va a salvar Parece que va a salvar El castillo Lo viene reparando Con 16 aliados Hace tanto tiempo Hay que ver Si termina funcionando Igual con los nueve Rango del artillero manual Le puede borrar El lanzapiedra Es bastante lento Igual El artillero manual Como que no es Una gran unidad Uy Esa buena casa Esa casa Fue excelente Qué gran casa Qué metió Ok Cañón de asedio A ver si le termina Haciendo un bebecito Al artillero manual Ok Le borró bastante la vida Me parece que lo va a atrapar Bastante bien A ver Tatito Le toca a él Le toca a él A ver si le puede terminar Borrando por acá Los lanzapiedras Por favor Borrale uno Borrale el otro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Borralo 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 Sí señor Lanzapiedra que termina cayendo Lanzapiedra hacia adelante Cañón de asedio Pegándole también Por acá en el medio Artillo manual Ahí en el medio Cañón de asedio Le va pegando Le va pegando fuerte Ojo porque tenemos Gran cantidad de camellos Es claro que camellos Dentro de esto Contra el chillo manual No le va mal Hay que terminar volviendo Con los cañones Va a perder una gran cantidad Podría activar La revolución flamenca Podría activar La revolución flamenca ¿Saben por qué? Creo que podría activar La revolución flamenca Está jugando mucho paladín Está forzándolo a Viper A jugar camellos Que es lo peor Que puede tener camellos En contra Un alabardero Y la revolución flamenca Activa prácticamente Un montón de alabarderitos Así que no me sorprendería Ver Que mejore Revolución flamenca Sería completa Y absolutamente épico Y es lo que quiero ver Castillito que va cayendo Dale tatito Nacho en vivo ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? Muy bien Usted manda un abrazo Grande abrazo total O sea que en Perú Para ponerse en pedo Se toman la huasca Ah, no ¿Por qué beleo las cosas, amigo? Por favor Mantengan el mínimo De decencia en el chat Uno no puede Castear tranquilos Y aparecen ese tipo De palabras De expresiones A las cuales No puede ser apto Todo público Señores Por favor Cuídense Ese lenguaje Vaya Sea la B corta Por favor Ok, paladín pegando acá Más cuatro defensas Podría funcionar Díselo, Víctor Vamos, Nachito Vamos, Víctor Te mando un abrazo grande Gracias por los dos Con 49 euros Te mando un saludo enorme Grosso total Grosso absoluto Estoy empezando a creer en Tato Estoy empezando a crearle fe Sí, señores Lo que quiero es lo que necesito Por favor Necesito Tato Inyectado en las venas Dámelo Y dámelo siempre Al Tato Mejorando la Gold Shaft Mining Y Stone Shaft Mining También conocido Por el más dos del oro Y más dos de la piedra Ok, tenemos Siete lavarderos Ahí adelante Tiene una ¿What? Ok Listo Entendido Entendí todo 198 de población 198 Están igualados Estamos casi Popeados al full Viper que está medio Contra la esquinita acá Mientras tanto Tato Tiene más control de mapa Y va dominando el medio Mirá cómo le va a robar El oro que tenía adelante primero Es un genio Es un genio Si de Viper Después de lo mío Esta región Ya no va a tener oro Así que No le va a servir tanto Está perfecto Y la piedra adelante también Fantástico De hecho No le quedan muchos recursos Al medio Ya que lo veo Acá igual había oro Acá había un poco de piedra Agarrando los últimos recursos Igual De Viper todavía Tiene muchos recursos Mirá cómo le pega el piso Ojo que el Pathfinding Está una porquería Le puede terminar doliendo mucho No sé No sé No sé De nuevo Creo que Revolución Flamenca Te gana la partida O sea Si aprieta Revolución Flamenca Ahora Gana la partida Te lo firmo La Tucafirma está acá Amigo Te lo firmo Bien firmado Firmadísimo Mete Revolución Flamenca Que la tenés Tato Te aviso ahora Te aviso ahora Tiene 200 POP Va a tener 200 unidades militares No hay manera de frenar 200 unidades militares No importa cuánto lo nerfearon Para mí sería una excelente decisión Nacho Esta partida parece un partido de Premier League Ida y vuelta Totalmente Amigo ¿Lo perdió? ¿Lo deletió? Creo que lo deletió ¿No? Creo que lo deletió Perdiendo por ahora el campamento minero Por una casita ahí atrás Tiene algunos cañones adelante Le quiere terminar borrando Esos artilleros manuales Que son un poco molestos No le pudo matar ninguno todavía Mirá cómo pone otro Campamento minero más Ahí Tato Ahí Le mata uno Le va a matar el otro Tato está prestando atención En otra cosa Casi le bajan el segundo Parece que todavía no Ahora sí Dos cañones de asedio Tirados a la basura Va volviendo Para mí amigo de Viper Otro castillo Que va colocando adelante Ojo porque le va borrando Ahí está Ahí está Tatito Dale 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 Paladín Para adelante A ver Podría haber volado esto con piedra Pero no quiso No lo hizo Cañones para adelante Son tres Dos Lanzapiedras Cuatro cañones De hecho tenemos ahí Paladín Que va a entrar absolutamente con todo Es que mientras Claro Mientras Viper Siga metiendo Tanto archillo manual Contra Paladín Probablemente Tato Siga en buena posición Tiene camello Imperial Tiene camello imperial Uy le va a entrar con todo Me parece Qué rico Ahí el castillo ese De la izquierda Lo va bajando Tato Controlando la partida De a poco Amigo Pasecito para acá Pasecito para allá Tranquilo Tatusco Controlando la partida Te bajo un castillito Acá Te bajo un castillito Allí Brutalidad pura Ese castillo Que va cayendo también A ver si puede terminar Borrando los artillos manuales Que tenemos ahí a la derecha Ese castillito Que va terminando De caer Nomás Los hay Imperial Camel Ahí en el medio Van sufriendo un poco Tenemos 172 de población Para The Viper Tato cayó un poco La pop también Hay que tener cuidado Mucho ojo Tú de piojo Ese castillo Tiene que terminar de caer ¿Dónde quedaron Los cañones de asedio Que tenía acá? ¿Los perdió a todos? ¿Perdió a todos Los cañones de asedio Que tenía acá Tato? Ay, ay, ay Qué dolor Que tenemos Articiero manual Va volviendo Paladina ahí adelante También Ojo con los Imperial Camel El daño Es real Hola Andrés Toralba ¿Cómo estás querido? Todo bien Perdió Perdió Cuatro cañones Contra el castillo Acá, ¿no? Puede ser Igual de Viper 123 de población Ojo tú de piojo Porque la partida No se termina Andas valiendo Perdió a todos Perdió a todos Perdió a todos Díselo Dominic Toretto Se lo quiere muchísimo Grosso total Tuve fe Dominic Toretto Fuerte Fuerte Ok Ok Un abrazo grande Se lo quiere muchísimo Grosso total Grosso absoluto Gracias Carlos León Te agradezco mucho Dos de vida No, no, dos de vida no Matáselo con el lavardero Tatush, que igual va peleando en el medio Está prestando atención en la parte de abajo Le van robando con Imperial Camel Ojo, tú de piojo que los canelazos van pegando Y van doliendo mucho Gracias corazón por la donación, Carlitos Te agradezco mucho, pero eso total Hay que ver, ojo porque ahora va a perder Se lanza piedra, Tato Ay, ay, ay No sé Está falto de aire Basura inservible Moscas en la casa No, está bien, está bien Volvió, eh, volvió Tatito Está bien, está bien, ojo porque están radiando adelante Ay, Tato, date cuenta No Oh Ok No Ok, se dio cuenta, se dio cuenta Tocó la campana, ¿no? Creo que tocó la campana ¿No? Ay, no Ay, no Amigo No, Tatito Está perdiendo todos los builds Igual va pujeando Va pujeando Va pujeando Está perfecto Está perfecto Podría haber volado acá igual Pero está perfecto Un castillo defensivo No viene nada mal Tenía un gulam Tato ahí Eh, quiero remarcar que tenía un gulam Creo que va a poder seguir pujeando Ok, de vaipero va quedando abajo, eh Vaipero va quedando bastante abajo Tiene que tener cuidado Igual perdió un castillo adelante Tato Tiene que tener los cañones Ahora muy afilados En puntería para poder bajar De los artilleros manuales Ojo tu de peojo Porque Tato va avanzando a la izquierda Va intentando borrar absolutamente todo A ver si puede seguir haciendo el daño Que tiene que hacer Artillero que va volviendo Los usar van apoyando adelante Por acá también Gran cantidad de army Mucho ejército Lo sigue haciendo Se va quedando sin posiciones de madera De Viper Tiene solamente estas dos Tiene solamente esas dos posiciones de madera 200 por 100 156 Del otro lado Qué pedazo de partido Que estamos viendo Dejá de perder unidades Tato porque te quiero Te quiero mucho Tato por favor Terminala Que me estás haciendo Sufrir corazón en mano Dolor Clarísimo acá De Viper es una máquina Volvió al contraataque Y está poniendo en aprietos a Tato Dice por ahí Guillermo Y tienes razón Guille Pero parece que Tato todavía lo domina Tato todavía domina la partida De Viper mal que mal Está arrinconado Está arrinconado a la derecha Acá no tiene tanta región 170 de población Igual si puede volver al oro Puede ser un posible problema Un potencial problema Es ese oro Ojo tú de piojo Que no me vuelva a agarrar oro Por ahí de Viper Porque puede llegar a ser un problema grande Lo puede terminar volviendo a la partida Tiene que tener mucho cuidado Tato ya no tiene oro Tato ya no tiene oro Y contaron las reliquias 5-4 Viper No hay una enorme diferencia Pero bien Ahora va a tener oro Mirá como deletea los muros de piedra Para poder pasar Cañonazo que no termina Conectando Y ahora quiere terminar de borrar ese castillo Probablemente lo pueda hacer Ojo con The Viper Ojo con la víbora amarilla No sé si es momento De apretar el botón De la revolución flaminga Pero Emergencia Emergencia El que está apoyando ahora Es The Viper Va queriendo dominar Absolutamente todo Mamita querida Le va agarrando el oro Ahí adelante Usar Va subiendo cada vez más Cañón de aseo Tiene adelante Por acá también Mamita querida Uy 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 Alabardero contra Usar De cara derecha Ya no va a poder pujar igual Porque tiene pocos números 175 población De parte de Viper Ese oro me da un miedo Que vuelva a agarrar ese oro Me da un miedo Chat Ay mamita querida En late con viñedos De Borgonia Tato tiene una eco con oro Tenés razón Tenés razón Sí señor Es buena esa para el Borgonión Cañón de aseo Dios no termina conectando Tenés cuidado Ahora The Viper conecta Ay que buen tiro Ese practicó en dodgeball Usar va subiendo Le quiere pegar algún cañonazo por ahí Aparentemente el daño Que le va haciendo Es cada vez más grande Tiene una torre de aseo En el medio de la nada No entiendo nada Que hace The Viper Por favor Usar adelante A ver si le puede terminar borrando El cañón le quiere matar El cañón le quiere matar Bueno igual Es verdad Como había comentado Tato todavía tiene una fuente De oro interesante Perdió todos los usars Ahí The Viper No funcionó Pero mientras tanto Le está pegando gratis Acá el castillo Bien Le pega Le pega Le pega Le pega Puede terminar Desgastándolo Y la cantidad de oro Que está Tiene 21 Aldeanos en oro Tiene Hay que ver Que tal Como está Capitán literal Te mando un abrazo grande Groso total Ojo Ojo con el capitán literal A él No lo podemos Mandar el ave corta No señor Ese cañón al final No termina borrando Es como repara El cañón de hacía Como si no hubiera mañana Ojo eh Tengo miedo 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 Hay que ver Si puede terminar Ahora Ahora el micromanejo Va a ser total Con los cañones Y ojo con el pathfinding Que se van moviendo Medio mal Las unidades Ahí en el medio Adelante Igual va intentando pegar Algunos artículos manuales Tiene por acá Demora un poco en pegar Tiene mala Mal time rate De recarga El artillo manual Ese puede ser un problema Le mató el cañón de asedio Pero ahora va hacia adelante Con todo Tanto le quiere mandar Al lavardero What? Parece el último samurai Esto va mandando todo De a una A ver si los artículos manuales Le pueden terminar Haciendo daño El cañón de asedio Le quiere pegar Le quiere sacar el oro Ah mira Tanto le quiere robar el oro Le quiere sacar el oro Le quiere salir adelante Con todo Para poder intentar impedir Que Devaiple agarre oro Pero le va pegando Algunos cañonesos interesantes Dos cañones Tiene atrás todavía Le mató un par de aldeanos No sé si vale la pena Igual perder el cañón de asedio O artillo manual A cambio Porque cuestan oro Y el aldearo no Y mientras tanto Quiere terminar pegando Cada vez más Retrocediendo para acá Devaiple No quiere terminar conectando Tanto va hacia adelante Porque no lo quiere dejar Agarrar oro El control de mapa Que va dominando con esto Igual es bastante interesante Podría terminar quitándole la posición 180 por la 100 a 171 Devaiple ahora podría perder Los cañones de asedio La puerta La puerta La puerta La puerta sagrada Le salva Y el muro de piedra Arriba Salvando Los cañones de asedio Y con eso Las papas Tremendo Culo de Devaiple Que jugada maravillosa Que termina haciendo Oh my god Igual a la izquierda Tiene otro cañón de asedio Que puede eliminar perdiendo Manda artillero Manual Pero eso no es bueno Contra usar Por eso necesita Camello imperial Tiene que tener cuidado Por Dios Y Tato Que sigue presionando Devaiple va cayendo Podría ser el good Podría ser el BJ Preparen los BJ En el chat Que cañonazo Que le conecta A los artilleros Si Tato Si Tato Si Si Tatito Le borra Los artilleros Manuales Y ahora Todo pinta bien El sol Nace Para España 133 De población Tiene Devaiple Vibra El habla hispana Una partida Una partida Parece encaminada Parece bien 60 de población Arriba El español Si Tato Sigue haciendo su magia Borrando Lo que puede De Devaiple Intenta mantener La posición Todavía Están jugando Por 10 cuadrados Y parece una locura Le borran 6 artilleros Malos a Tato Cada cañonazo Que conecta Es un dolor Haciendo mucho Mucho daño Alabardero Por abajo Brickado Llegamos Si Tenemos al labardero Que va pasando Para atrás Y el daño Que va haciendo Es real Es una locura Es mucho daño Cañón de asedio Le quiere conectar Parece que le baja Un artillero Mientras tanto Ojo Porque están todos Juntitos Un buen cañonazo En daño En área Duele Mamita Querida No se si Revolución Flamenca Sería una opción Buena La puerta Tatal La puerta Tatal Salvando Los cañones Maravilloso Viper Volvio al game Viper Vuelve a la partida Amigo Mete Revolución Flamenca Y terminala Por Dios No aguanto más Me duele El corazoncito Ya Alabardero Para raidar No está mal 143 De población De Viper De Viper Está vivo De Viper Está vivo Explícamelo Chat Explícamelo Como puede ser Que tenga Tanto artillero Manual Sin acceso A oro Va vendiendo Madera Como loco Y le borra A los dos Y el tercero También No Amigo Y con eso Le va a frenar Mucho El push De hecho Ya está empezando A raidear Tato Sabiendo que Su push Falló Miserablemente Viper Vuelve Al oro Bueno Ya se está Terminando Buen hit No me la Container Por favor Basta Estoy sufriendo Chat Estoy sufriendo Tato Apreta el botón Por favor Ya no queda Oro ni piedra En el game Amigo No queda Ni oro ni piedra Transforma Los aldeanos En malditos Alabarderos Transforma Los aldeanos En alabarderos Man Pucheas con todo Al mismo tiempo Igual tiene La tecnología Del borgonion Que le da oro A largo plazo No debería Estar mal Reparando Ese castillo Ahí a la izquierda Necesitamos Que apriete El botón Tato Para Hacemos la encuesta Hacemos la encuesta Está 50-50 Quien va a ganar La primera partida Así que Son unos Son unos tibios De mierda No los quiero más Pero Debería Apretar Tato El botón Si no Vamos a ver Que dice La opinión Profesional De los mejores Noobs De toda América Latina Y España Unida Vamos Vamos a ver Que dicen Ustedes Manga De novatos Deliciosos Ricos Y hermosos Ojo Porque le pegó Un Ay Casi le borra El cañón Parece que no Tendría Que Tato Apretar El botón Chat 68% De ustedes Cree Que si 68% De la comunidad Hispana Dice Amigo Apretá El maldito Botón Apretalo Ya Mismo Vamos a ver Cuanto cuesta Me están preguntando Es una pregunta Válida Antes de votar No Igual Conociéndolo Ya votaron Igual Porque votan Para el Tuges Dejame Que te digo Revolución Flamenca 1390 De comida 745 De oro 1300 De comida 700 Tanto De oro Se puede juntar Yo no quiero decir Nada Pero se puede juntar Es una pregunta Muy válida Me gusta la gente Que vota Solamente informada Usar abajo Alabardero También Va intentando Entrarle Ahora por los costaditos Increíblemente No sé No sé Cómo describir Esta partida Nacho No digas Groserías Mi mamá Me revisa El YouTube Quedate tranquilo Amigo Nada que tu mamá Ya no haya visto En mi pieza Nada que no haya visto En mi habitación Quede Se tranquilo Tenemos ese Usar Que va cayendo Mirá como tiene Un gran cartillo Manual acá Y ya no puede Meter para la índole Porque no le dan Los recursos Labardero y artillo Manual para adelante 183 de Población Que es la revolución Flamenca Por favor Infórmese Mentira Mentira No pasa nada Amigo Ey Ey Está perfectamente Está perfectamente Revolución flamenca O apretar el botón Se refiere a transformar Todos los aldeanos En un alabardero fuerte En un alabardero fuerte Un buen alabardero Podría decirse Y después Podés volver a crear Aldeanos Naturalmente Pero eso significa Que podés llegar A tener 200 unidades Militares Que normalmente Abruman Al oponente Y lo terminan Jejeando Brutal amigo Está juntando Está juntando oro Pará 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 Está juntando oro Está juntando oro No sé si vio la encuesta Se la pueden haber pasado No sé si vio la encuesta ¿Cuánto de la encuesta dijeron? 70% dijo que sí 69 Qué rico amigo Dejen el 69 Por favor 750 De oro cuesta Más o menos A ver si puede juntar Si junta No amigo Me vuelvo a enamorar Tatito Haciéndolo Lo va a hacer Lo puedo sentir Lo puedo Uy la cantidad De usar que tiene Así me gusta Tato Haciendo la gran Tato Buscando Aldeanos por matar Está llegando el oro Necesario para meterlo Está llegando el oro Necesario para ponerlo A ver si lo puede hacer Por favor Cliquealo amigo Lo puedo sentir Tenés ganitas Gran cantidad de usaría La derecha Quiere terminar arruinando Completamente la economía De Viper Lo va haciendo De manera majestuosa Dale Tato Dale Tatito Te apoyamos todos Qué rico Al mismo tiempo Tiene un montón de plata Igual parece que no Lo va a terminar desarrollando Parece que no No tiene comida ya Pensé que podía ser Una posibilidad Chat Me confundí Le pifié Perdón Fui un nene Me disculpo Me disculpo Chat En el medio Va puyando Viper Tengo miedo Amigo Si no aprieta el botón Va a perder Lo puedo sentir Por Dios De Viper Haciendo todo Pero perdió Un montón de aldeanos Tiene solamente 101 Igual Tiene 101 Tato también Capaz que no es tan poco Por favor Reaccioná Tato Mirá que me levanto Te voy a buscar A la habitación Raideando por todos lados No lo dejas jugar De Viper Con 140 140 pop Ojo que De Viper Está perdiendo la población De a poco Va perdiendo números Va perdiendo Gravemente números De Viper Que está intentando Pullar por el medio Le va intentando Borrar lo que tiene Por el medio Pero hay que ver Si no es más importante Lo que tiene por los costados Artillero Manolo Ahí arriba Va perdiendo A ver si los artillero Que tenía Guareciosa Dentro de la galería Tiro con arco Tiene que traer mucho Pero mucho cuidado Que no perda Los caneros De Viper acá Porque si no Se puede terminar Y complicar mucho La partida Usar que va volviendo Tato va quedando Bien parado Tato La tiene Bien parada A la partida Le pega un cañonazo A los alabarderos No le pega demasiado bien Es el momento Que Tato termina Atrapando Atrapale todo Matale Lo can Vamos Le va a matar Los artilleros manuales Así te quería agarrar Puerco Termina perdiendo Todas las unidades Que costaban Oro Viper Y con eso Me parece Que de Viper Está un poco Un poco Al horno Tatito Lo va haciendo A fuego lento Si señora A fuego lento Va cocinando Un De Viper Rico Rico Maravilloso Tato Le borró Todas las unidades De oro Y ahora De Viper Para reponer Las unidades de oro Puede demorar Un chingo Tiene que tener Cuidado Usar adelante Para el cartillero Manuel también Mamita querida Que dolor Que buena partida 130 de población Tiene Viper 130 de población Tiene Viper Lo tira Lo tira Tiralo Viper Ya está Amigo Basta Dos horas Dejá de alargarla Hacese M Viper Hacese M Viper Basta Amigo Ya está Termina la juez Termina la juez Que ya estamos Apagamos Nos vamos Tiene que ser Amigo Tenés 130 Pop Dejalo Ser feliz Es de tu clan Volviendo Viper Decide No retirarse Tiene 114 Aldeanos Artillero Manual Ahí atrás Parece que va Manteniendo la posición Acá a la derecha Y no puede Valar hasta el fin Del mapa Podría Valar hasta acá Cosa que sería Bastante inteligente De hecho Pero ahora Uy Ahí se viene Nueva oleada 34 caballos 34 caballos Para adelante Le toca 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 Lo Susales Adelante Tiene algunos Camillos Igual quiere terminar Pegando Tiene algunos Salabanderos Ahí para poder Apoyar También Va intentando Volver a juntar Artillo manual De Viper La quiere ganar Amigo Para un poco Va perdiendo Bueno Ey 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 Ni tan mal Tato Estuvo bien Increíblemente Viper Tiene casi tantos puntos Como Tato Es asustador Es asustador Casi hora y media De game Amigo Si no dejaste El me gusta Todavía No pasa nada Te quiero mucho Ey Vos te pensabas Que te iba a insultar Jamás en mi vida Le daría un insulto A persona tan maravillosa Y espectacular Como ustedes Parece que se termina Me parece que se termina Señores 130 de población Pulvo aleado No tiene chance El Viper 150 de comida Va a perder El centro urbano No tiene piedra Para reponer El centro urbano Bajarle El centro urbano Es una condición De victoria Me dicen Si me dicen Por interno Que está pidiendo Restart Porque le salió Una oveja menos Me dicen Por interno Que The Viper Está pidiendo Restart Porque le salió Una oveja menos Chat Que le decimos Que le decimos A alguien así Taller adelante A los usuarios Siguen Pucheando Por acá En el medio Usa por todos lados Le quiere terminar De borrar la economía Y estato Y estato Y cantalo Chat Cantalo Cantalo Chatzito Si Cantelo Chatzito Quiero ver Las BJ Preparadas Quiero ver Un millón De BJ En el chat Por todos lados Tírenlo Ya tírenlo No hace falta Esperar el GG Tira el BJ Amigo Tira el BJ Vos confía en Nacho Confía en el poder Nachiano Tira el BJ Que acá Mufa No hay Tira el BJ Que acá Mufa No hay Lo ha Bejoteado 120 de población No tiene absolutamente Nada Viper Ya No tiene Nada Hace ese Viper La está Largando Sin necesidad No hace Falta Vos confía Vos fumá Amigo Los BJ En el chat Ya están apareciendo Viper Mirá el chat Viper Mirá el chat De Viper Ya se terminó Ya la está buscando Tatito Se va a quedar Con un wincito Acá Dale Viper Dale Yo sé Que tenías Una oveja Menos Amigo Pero no Se va a restartear Esto Perdiendo Otro centro Urbano Más No le queda No le queda Chance A este muchacho La quiere alargar Y está muy bien Darnos más Placer En la victoria A ver Voy a decir algo Que va a generar Opiniones divergentes Pero a mi Siempre me gustó Que demoraran un poco En retirarse Para disfrutar Más mi victoria Si le mataste A un aldeano Y se retiran No fue una buena partida Está bueno Verlo sufrir Un poco Violarle Los aldeanos Matarle Hasta el último Caballito Ver como las granjas Se prenden fuego Y sentirte En el poder De que sos Una persona Realmente mala ¿No? Está bueno Soy a favor Soy favorable Ey No lo juzguemos Tampoco Le está dando Un ratito De diversión Acá tatito De como disfrutar Una gran victoria En la NAC Decilo Amigo Decilo Der Víctor Acuna donó Un dólar Muchas gracias GGZ Nice tutorial Nice tutorial Váyase la B corta Doctor Que lindo verlo Para acá de nuevo Como lo extraña El doctor Que grosso El doctor Como lo quiero Como lo adoro Como lo amo El mejor doctor De pitos De toda la historia Se lo quiere mucho GG Easy Nice tutorial Ni lo imagino A Tato Con una bazooka Preguntando Alguien sabe Como hace Para subirle El nivel A Y un The Viper Atrás El que haga el meme Por favor Que me taggee El que haga el meme Por favor Que me taggee Ya está The Viper Ya entendimos Que sos muy bueno Y no te querés retirar Por favor Volá el BJ Quiero ver el BJ En el chat Ahora si Ahora si Dale Mándalo Mándalo Para mi No se pasa El 1.33 Ahí está El BJ En el chat Amigos Así me gusta Brutalidad Pura Ganó Tato Pero es un cagón Por no apretar Revolución Flamenca Mira Me encantaría Decirte que no Pero un poquito Podría haber apretado El botón Tato Nos hubiera dado Alguna maravilla Por ahí BJ Total Fantástico ¿Se cayó el stream? ¿O me escuchan? ¿Me dicen que se cayó el stream? No, yo lo veo bien Ok Es como me asustó André 110 de APM 78 ¿Quién necesita APM Cuando tenés a Tato De tu lado? Vamos a ver Las estatísticas Tenemos Tecnología Mira Pasó 5.58 A Feudal 15.30 A Castillo Imperial 30.11 Un poquito antes A Imperial Tato Casi lo quiero matar Cuando metió el lanzapiedra Tres días Estuvo caminando Antes de matar El castillo 1313 A 1164 El KD Y económicamente hablando Tato tuvo mejor eco Estuvo bien Buena partida Buen game Buena partida Mamita Quería Qué pedazo de recontra Hyper game Qué pedazo de recontra Hyper game Ya estarán arrancando La próxima partida Así que No te muevas Te estoy diciendo Que no cierres El directo Porque ya arranca La próxima partida Man Ok Me parece que tienen Una demostración De cariño Afecto Y chistes Ah no Si yo cambio Ustedes que están viendo Ah ok Claro cuando yo cambio La Entendido Entendido Cuando yo cambio La cosa No se llega a ver Ok Vayan dejando El like Por favor Porque ya arranca La próxima partida Ok Por favorcito Vayan dejando El like Revolución flamenca Nerfeado Creo que ya no sirve Para mí hubiera servido Sobre todo Por el valor De ganarle Diciendo Te gané Con revolución flamenca Hubiera valido la pena Vamos a ver Qué tal Estaba todo Cagado Si No olvidate Yo me estaba De hecho creo que me tengo que levantar En un rato Para limpiar un poco Mi Mi trasero No Porque de verdad No fue fácil Nico Gracias por suscribirte al canal Amigo Ahí Nico se suscribió al canal Te agradezco Nico Grosso amigo Bien Le toca elegir mapa A The Viper Tiene Arabia Y tiene arena Ojalá Me gustaría ¿Sabes qué? Me gustaría ver una arena Me gustaría ver una arena Lo canté Lo canté Ay Nacho Ya vimos un mapa cerrado No Yo quiero ver arena Quiero ver arena Tato y The Viper en arena Es el mejor arena El arena que más me gusta por mucho Ese es The Viper ¿Qué hace The Viper parado? No debería estar sentado jugando Debe haber ido al baño ¿No? Debe haber ido al baño Vamos a ver qué tal ¿El mejor de cuánto es? Mejor de cinco Tienen que ganar dos El que gane dos partidas Se la lleva Dos partidas más ¿No? Se la lleva Pero es muy cara Vale por cada villa O algo así No entendí Ah ok Te cobran Cuanto más aldeanos tenés Más te cobran Puede ser Bueno Estamos En cualquier momento Arrancando la próxima partida Por favor De nuevo Ya que estamos en el retiempo Te pido ahora No te olvides Dejate Dejate un likeazo Es presencial Sí Están jugando todos En el departamento de Nili En realidad es en los headquarters Del Gamer Legion Gamer Legion es un equipo De eSports Y tienen una base Y se está jugando En la base de Gamer Legion ¿Por qué tan pocos likes? ¿Viste? No lo sé amigo No lo sé ¿Mejor de cinco es? Sí amigo Sí Es mejor de cinco Todos los que estén mirando ahora Pongan el directo en dos por En la velocidad dos por ¿Por qué? Porque si estás un poco atrasado Vas a llegar al momento en vivo Ese chabón probablemente está atrasado En relación al directo Así que debe ser por eso Ok Solo déjame ver rápidamente Si no arrancaron ya Parece que todavía no Ok Bueno volvemos al Al coso Todavía no arranco Ok Apenas arranque Quédense tranquilos Que no les voy a hacer perder Nada 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 Ya están sentados Uno delante del otro Mirá que linda Que linda imagen Cuadrada Con The Viper Con The Viper a la izquierda Y Tato a la derecha ¿Quién es más fachero chat? Tato o The Viper Rápido Escribí una sola palabra en el chat Escribí solo una palabra en el chat Tato o The Viper ¿Quién es más fachero? ¿Quién es más lindo? Vamos a ver qué tal Sí Podría Podría tranquilamente Tato patearle la La entrepierna Ahí está Todo Solo veo Tatos en el chat Amigo Solo veo Tatos en el Es más fachero Tato Es un hecho Es un hecho Viper podrá ser muy bueno y todo Pero Tato es más fachero Y es lo que importa Sí, sí Segurísimo Segurísimo Total No hubo ni un solo Viper Bueno tampoco Pobrecito ¿No? Mira qué buena imagen Que tenemos Arriba mío De Viper Allá del otro lado Tatito Buena imagen de nuevo ¿Se dirán good luck así en vivo? Tipo Ey, suerte flaco Puede ser, ¿eh? Ese Tato es Tafachero Tafachero Ese bigote maravilloso De policía De detective ¿No? De detective Diría yo Ya arrancó, ¿eh? Es Arabia Señoras y señores El game Será Arabia Ya estamos Adentro De la partida Deme solamente un segundito Estoy Tranquilo Tranquilo Ey, vos Sentate No te muevas No te caigas Ya arrancando entonces El mapa Va a ser Arabia Persa contra Tartaro Y la partida Arrancó Señoras y señores Partida número 2 Voy a poner a Tato en rojo ¿Puedo? No me importa tu respuesta Claro que puedo Tato en rojo De Viper En amarillo Obviamente Voy a buscar Mi Me olvidé Voy a buscar la remena De España La tengo Y la quiero poner ahora Tachito Bueno Ahí estamos Oficialmente Con la remera Que me firmó Tatito Señores Oficialmente Con la remera Que me firmó Tatito En Alemania Así que ahora Vamos a darle Extra buena suerte Si pierde esta partida Tato Obviamente me la saco Rápidamente Para que nadie diga Que soy Mufa Pero Si gana Ya sabemos por qué Ok ¿Quién gana Game 3 De Viper Tato Vamos a ver Quién gana la partida Número 3 Señores ¿Se ve y se escucha bien? ¿Me pueden confirmar por ahí? Por favor Señores, señores ¿Me pueden confirmar que se ve? Que se escucha bien? Que estamos todos ok Tachito Dice por ahí Carlos León Gracias por el super Chotazo Amigo Te agradezco Muchísimo Buenísimo ¿Qué es eso? Ah no The Doctor One Díselo Abrazo Saludos y tips No dejar de ser amigo Del Doctor Victor Acuña Porque ya sabemos que Apesta Es un mal jugador Es una mala persona Claramente es un mal doctor también Obviamente sería mal jugador De Leish Con lo cual te recomiendo Que puedas tomar El máximo La máxima distancia posible De él Y vas a jugar mejor Ok Dicho eso Mentira Debe ser una buena Es una buena persona Un buen doctor Solamente juega mal a Leish Ok Dicho eso Normalmente Para mejorar Te recomiendo Partir el juego En pequeñas casitas Ok Te recomiendo que lo partas En pequeñas casitas La casita Del orden de construcción La casita De la exploración La casita De la estrategia Uy 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 Ok Zafo Ah y encima Le está joder No Ay Tato Está jugando con la muerte Tatito No me hagas eso Por favor A ver Yo te recomiendo Y repartir el juego En pequeñas casitas Entonces tenés la casita Del orden de construcción Aprende a hacer buenos Ordenes de construcción Después tenés la casita Del micromanejo Te recomiendo jugar escenarios Que tengas que mover mucho Las unidades Para que no te maten Y matar al otro Te recomiendo La casita de la estrategia Y probablemente un poco Más difícil Pero fijarse Cuál solución tiene Cuáles fortalezas Te recomiendo empezar Con tres o cuatro En ese sentido Te recomiendo Elegir una civi Para arqueros Que te guste Una civi Para caballos Que te guste Y una civi Que te guste De unidad única Así ya no tenés Que elegir 45 civis O saber 45 civis Sino saber tres Y así Ir partiéndolo en cajitas Después tenemos Un montón de videos Acá en el canal Tenemos la playlist Las clases de river Tenemos la playlist Metagame de las civilizaciones Son esas dos Que te recomiendo Las clases de river Para aprender Un montón de construcción Y un poco Como el pensamiento De un pro Y la Metagame de las civilizaciones Ya para aprender Un montón de construcción Específico De alguna selección Y para saber Qué se juega Con cada una Además de estratégicamente Cómo plantear la partida Ojo por qué Tenemos los lanceros Acá atrás Y le puede terminar Borrando absolutamente Toto Tiene que terminar Volviendo Está perfecto Qué civi De unidad única Recomendás Nachito El español Me gusta mucho El conquistador Tengo un video Entero hablando Solo de unidades únicas Bien Entonces tenemos Los sacados Que se van escapando Hacia la derecha Por acá Galería Trio granico Adelante Me gusta el tártaro El tártaro Tiene un bonus Interesante Que es Arriba de la colina Pega más Eso está muy bueno El lancero Ahí a la izquierda Los scouts Acá también Y ahí termina De Sí, termina De De Herir Suficiente a los scouts Para que ya no sean Una gran amenaza El otro lado Están más poco heridos También Pero dentro de todo bien Creo que termina De Colocar el campamento Minero Minuto 10-20 Tiempo bueno Pero ahí está Opa Pará porque El 2-back Me dijo que ya está El meme en Facebook Déjame chequear eso A ver si es verdad Déjame chequear eso A ver si es verdad No Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Me encantó Ya tiene su Su likeazo Ahí está Ja 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 Qué buen meme Comenté Te lo mereces Amigo De nada No Estuvo bien Estuvo bien Gracias por el meme En Facebook Amigo Groso total Bueno No se están tocando Mucho Una cena poco romántica Podría decirse Pero sigue juntando Scouts Dentro de todo Viper Así que bien Estoy muriendo de calor Ahora que tengo La remera de España Me la voy a tener que sacar Pero la dejo acá atrás Por las dudas Tengo miedo Me voy a morir de calor Shish amigo De hecho Tengo hasta ganas De sacarme la de abajo Pero esa Solamente En mi OnlyFans En YouTube No amigo Ya está el meme En el Fab Si me banean Es tu culpa Ahí estamos Bueno Te agradezco El 2BAC Ya Ahí comentadísima De hecho Está haciendo ruido De Facebook Perdón Comentadísimo El meme Gran meme Te felicito Gracias corazón Tenemos 7 Scouts Ahí arriba Tenemos 5 Scouts Ahí atrás Mandando un par Más de lanceros Creo que el combo De El combo de Tato Parece un poquitito Mejor Aunque parejo Acá va a depender Todo de la colina Sobre todo Cuando hay Tartaro En el juego El que domina la colina Es el que va a ganar La pelea Así que acá Es medio difícil Díselo Saludos Nachito Eres un güey muy grosso ¿Cuáles son las predicciones De Nostranachus Para este 2024? Predicciones De Nostranachus Para este 2024 Mira Ahora al principio Estoy segundo Que Aftermath Va a fichar Por lo menos Un jugador Y no me sorprendería Que algún jugador Salga del Aftermath Ok Me imagino Que algún jugador Va a decir Bueno Ya no vale Tanto la pena Si era No está Mi apuesta Nostranachiana Sería que Heart No dura mucho En Aftermath En mi opinión Y probablemente Traigan a otro jugador Ahí a la E Me hay que ver Cuál ¿Qué más? Yo creo que Argentina Va a ganar En las Olimpiadas En aquel En el Dardos ¿Viste que tirás Los Dardos? Creo que este año Argentina se la lleva Pero Son esas dos Creo que serían esas dos ¿Jordan para el AM? ¿Vos decís que Jordan Para mí Jordan Ya no va a jugar en equipo Al menos no mucho Creo que Y que había un agujero Ahí pero por suerte No amigo Me estaba empezando A asustar un poco Ojo porque tiene Miren Esa formación De ejército De Saladino Campaña 1 Tenemos acá Ojo con los escados Tenemos los guerrilleros Que van llegando Quiere gualear Para poder entrar Ojo con esto Ojo con esto Está abierto Viper arriba Podría haber algún daño Peligro Incluso si se sube Y le pega a la torre Desde arriba Con Tartaro Podría funcionar muy bien Mientras termina de gualear Acá podría ser bastante positivo No tiene Pudencia de sangre todavía Pero está mejorando A ver que ve Tato Ok Ve la torre No hay ninguna unidad militar acá No hay ni una sola unidad militar ahí Podría haber valido la pena Pegarle a la torre Aunque es medio peligroso también Así que lo entiendo ¡Le entraron! ¡Le entraron! ¡Le entraron! ¡Le entraron! ¡Gualeó mal Tato! ¡Gualeó mal Tato! ¡Gualeó mal Tato! ¡Gualeó mal Tatito! ¡Le quedó un agujero! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! Es la fantasía mojada Viperística sucediendo Entrándole fuerte Y sin Ninguna piedad a Tato Impresionante El daño que le va haciendo Por un error Garrafal Tan simple Tan espectacular No le da la piedra No le da la piedra Para meter torre Porque vendió piedra ¡Uh! Amigo Estamos en lo que Me refiero Profesionalmente Como al horno No lo puedo creer No lo puedo creer Mientras tanto Tato Entró por el otro lado Parece Pero mucho Año que digamos No hizo El cadet total Está 7 barra 3 A favor de Viper Mirá como intenta talar En cualquier madera Que encuentra Pero no puede No puede No lo van a dejar Es tremendo esto Tiene que meter Un jinete urgentemente De hecho Metió un estepe lancer No le dan recursos Para nada No le dan los recursos A nada No Esto es Está muy mal parado Está muy mal parado No lo sé Hay que verlos ¡Uh! ¡Teletransportación! Amigo ¿Eso fue teletransportación? ¿Se teletransportaron Los scouts o estoy loco? Encima Tato Bajo el centro urbano Y me duele Nachito La vez pasada Preguntaron en el grupo De Facebook Por la CV Que tenía a los Mangudais Respondí Y me banearon Un mes Corrobóralo Arregla eso Sé que sucede No lo puedo arreglar Porque es una regla De Facebook Que no podés decir Mongol en Facebook Lamentablemente No puedo hacer nada Yo amigo Así que me disculpo Profundamente Pero te recomiendo Que corras la palabra De que Mongol no se puede escribir En ese grupo de Facebook De hecho Normalmente La gente que escribe Mongol Y los banean Podés como pedirle Mandarle un email A Facebook Para que te desbaneen Porque se puede interpretar Pero creo que es porque Mongol significa Chico down ¿No? Mongol es como En España Creo que a Mongol Le dicen al No sé como Es como alguien Que es medio lento No sé si es A una persona Con síndrome down O si es alguien Medio lento Medio bobo Pero sé que en España Alguna de esas palabras Usan Entonces Como que está Está baneado Pero bueno Yo no puedo hacer nada Al respecto Lamentablemente Saludo Juan David Te mando un abrazo gigante Parece que está liquidada La partida ¿No? No tiene la menor chance Tanto de estar Caminando con aldeanos Good game Brutal 2 a 1 Ahora Quiero ver Quiero ver Primero quiero ver Las unidades Teletransportándose Pará un poco Creo que se teletransportaron Las unidades ¿No? Ahí A ver O estoy loco ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Amigo Arroba A ver ¿Alguien puede hacer un clip de eso? Lo voy a poner de nuevo ¿Alguien puede hacer un clip de eso? Y taggear a Age of Empires Game en Twitter Y ponerme a mí también Por favor Tenemos que hablar muy seriamente Microsoft Microsoft Mirá esto Pará Lo voy a decir en inglés Así está muy claro Porque esto no Esto es increíble Microsoft What the fuck Man Are you kidding me Dude Pathfinding Man Bueno De cualquier manera Para mí la partida la pierde Cuando dejó el agujero ¿No? Yo no puedo creer Que he perdido la partida Por dejar un agujero De verdad Me duele mucho Valió mal No se ve ni a palos Ese agujero No se ve ni a palos Ay que dolor No No se ve Pobre tato Amigo No se ve Yo no lo puedo No le puedo decir Que hizo las cosas mal O sea No se puede decir Que hizo las cosas mal Mirá O sea Walió la casa bien Puso una en diagonal derecha Y una en diagonal izquierda Quedó un agujero No se llega a ver Ese agujero Es imposible Ver ese agujero No hay la menor Chance De que lo veas O sea ¿Por qué esta casa Toca esta Y no toca esta? Es porque están en diagonal Estas dos casas O sea Las casas están así Y pusiste una atrás Que ya queda un agujero ¿Entendés? Están en diagonal Compartiendo un cuadrado Es muy raro esto Puso diagonal derecha Y diagonal izquierda Y aún así le entraron No Esto no puedo Perdón Perdón No puedo decir Que esto es culpa de Tato No No puedo decir Que esto es culpa de Tato Perdón Pero esto es Es chode Le he pasado Qué mala suerte Que es que haga Bueno Perdió la partida Por eso Es un dolor tremendo Pero pasa No hay con qué darle Incluso en torneos Por 50 mil dólares Pasan esas cosas Vamos a Vamos a ver Mientras tanto Quiero ver Si ya están arrancando Para empezar A ver Ah ya arrancaron Es arena Ok Están jugando arena Dame un segundito Acá Están jugando arena Señores Señores Me gusta arena Me gusta Me gusta Vamos a la arena Pará Pará A ustedes les parece A ustedes les parece Que fue culpa de Tato Para mí no Para mí no No Para mí no Para mí no Para mí Son cosas que pasan Es medio triste Pero es así El agujero ya estaba No, no Ese agujero No estaba Se creó con la casa Nacho Sos mufa Sacate la arena Ya me la saqué Está ahí atrás Está ahí atrás Vamos a poner a Tato En rojo ¿Sí? Español contra Slavo Mirá Mirá Voy a dar mi opinión Español es mucho mejor Que Slavo acá Mucho mejor que Slavo acá Me gusta Me gusta Me gusta Español acá Me gusta Español acá Creo que se puede poner Para mí Lo que no puede llegar esto Es una guerra De alabardero ariete A largo plazo Tiene que Porque ahí el español Queda un poco al horno Tiene que meter Un F A ver Esto ya no se hace Porque salió de moda Pero no Me parece que sea Una mala estrategia ¿Ok? Te explico Metes el FC Más rápido Que te dan las manos Y clavas un castillo En la cara Para meter Conquistador Suponiendo Que le podés Poner por ejemplo El castillo acá Le sacaste el oro secundario Y de acá Intentás abrirle Para sacarle el oro primario O al contrario Le pones el castillo acá Y después intentás De alguna manera Poner una torre acá Para sacarle el oro secundario Condición de victoria Sacarle el oro ¿Contra Slavo Es eso lo que hay que hacer Para mí? No sé qué opinan ustedes Chat Pero es que salió de moda Ya no se hace eso No sé si se acuerdan Algunos que son más viejos Algunos que son más viejos Se van a acordar Que había una época En donde todos los arenas Era FC Castillito FC Castillito Con el tiempo Se fue perdiendo Un poco eso Se fue jugando Scouts Monjecitos No sé qué Pero para mí FC Castillo Ahora debería funcionar Muy bien Por eso a Viper No le gusta el full wall Por la falsa creencia De seguridad Puede ser Puede ser Se ve y se escucha bien Chat por favor Un español Llevando españoles Eso es más power De lo normal Sí Para el que no sabe Si tenés la nacionalidad De la solución Que estás eligiendo Es pequeño Básicamente Irrisorio Pero para darle Como un Extrita Tus aldeanos Recogen un Un por ciento más Honestamente No afecta mucho De hecho Al principio El torneo Hacen el El listado De las civis Que son Porque Viper Obviamente no existe La solución Noruega Pero existen Los vikingos Jordan Por ejemplo Si elige Los teutones Entonces cada uno Tiene su Su solución Que puede elegir Ahora A Frikinandi No me acuerdo Cual le dieron Puede ser Lituanos Alguno de eso El Frikinandi Es de Austria Haciendo FC Castillo En arena Gané 100 puntos De elo Es que es Muy buena estrategia Se fue un poco De moda Pero es muy buena Es muy buena La estrategia De FC Castillo Para mi Es bastante buena Con razón Hardcana Con los incas Es que de nuevo Es solo un por ciento Es solo un por ciento Ok Un por ciento No cambia tanto Pero Es para darle Un poco de entretenimiento Extra Ok Teutones también Puede ser Puede ser Frikinandi Tiene los australianos Es un excelente punto Si Ok Merca Por favor Decime que no la canté No Llego a cantarla Si la canté No 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 Me parece que la canté Me mamé Me parece que la canté No entiendo a Hart Un día le da pelea Full a Viper Y el otro mueres Contra Frikinandi Es bastante bueno Igual Voy a decir algo Que Que me pareció En las partidas Que vi hasta ahora Normalmente no comento eso Porque Solo da Incapié A que me puteen Pero Voy a decirlo igual Ok En mi opinión Mi opinión Las partidas Las partidas que vi de Viper En la NAC No fueron De tan alto nivel Lo dejo ahí No es porque Viper Sea malo Es porque Viper es tan bueno Que espero más cosas de él Si Me explico Para que los Viper fans No me vayan a matar En mi opinión Viper todavía No demostró Su potencial Full En este torneo Ok No lo veo Sólido 100% Con la micro Lo veo Con unas tomas De decisión Medio raras En algunos games Pero es mi sensación Es mi sensación Lo he visto Jugar a más alto nivel En otros torneos Ok Mi sensación Mía No hay ningún problema Si estás en desacuerdo Y te encantó Como jugó Está perfecto Entonces Dicho eso Por ejemplo Ayer contra Heart Yo creo que Viper jugó bastante Más o menos No te voy a decir Que juega mal Porque aún jugando mal Viper juega mejor que Viper jugando mal Es el cuarto o quinto Del mundo ¿Me entiendes? Pero ahí Creo que también Es bastante mérito De Es mérito de Heart Pero también es bastante Como Tema de Viper También Ok Ok Tenemos el escorpión Acá Tenemos el taller Maquinar A seguir adelante Parece que iba a poner Pensé que iba a poner Un castillo Pero parece que todavía no Eligió como un castillo Defensivo Se puede jugar Conquistador desde atrás Díselo O no lo dice No lo dice Entonces te agradezco Nomás Déjame que te encuentro Artis Aritz Perdón Aritz Catalán Gracias por el euro Querido Te agradezco mucho Groso total Groso absoluto Hay gente de España En el chat Carajo Donde está la gente De España En el chat Quiero Vos sabés que los españoles Son de los más quietitos De todo No te mandan un chat Pero ni a palo Solo cuando pedís Que manden Mensaje De los españoles Te mandan mensajito Por favor Donde está la gente De España Que se tire un mensajecito Por ahí Por favorcito Capaz Menosprecias a Heart No No Jamás Heart está un nivelazo Viene jugando muy bien Por eso digo que Normalmente no hablo Mucho de mi impresión De mi impresión De cuando juegan Porque puede dar Interpretación a cualquier cosa Por ejemplo Hay jugadores Que ni siquiera comento El nivel que tienen En mi opinión Porque sé que van a decir Hey Nacho Lo odias Se ponen medio insoportables Como ustedes saben Que amo a The Viper Amo a Tato Y amo a Heart Ustedes saben Que estoy hablando Con la honestidad Al menos la mayoría De ustedes Y aparecen Solo uno o dos locos Salvo el monje Bien Bueno Pensé que lo iba a perder Taller adelante Ariete Monje Monje Entonces Prefiero no hablar mucho Del nivel de personas Que ustedes dicen Nacho Me debe ser Posteas partidas Donde pierde No me gusta Que posteas partidas Donde pierde Mi jugador favorito Y yo digo No Tranquilo Amigo Es solo porque En esta partida Explotó un alien En la partida No es porque Perdió Tu jugador favorito Está todo bien ¿No? Pero bien De cualquier manera Yo creo que Esta serie Por ejemplo De Viper Ya está jugando Un poco mejor No vi la serie De Heart Contra Fear Que nadie Tampoco Tendría que mirarla Tendría que mirarla Bueno Ah Puso el castillo Atrás Ese castillo Ese castillo Medio Medio Cagoncini ¿No? Capaz que es porque Cree que le van a jugar Fase imperial ¿Por qué no le ha puesto El castillo? Capaz que cree que le van a jugar Fase imperial ¿Eh? No está mal Entonces Lo que va a tener que hacer Es gualear piedra Atrás de la parte de la derecha Y toda la parte de la izquierda También acá ¿No? Del taller Al muro de piedra No sé Tengo sentimientos Encontrados De ese castillo La verdad Es que no defiende Ni el centro urbano De la izquierda Ni el de la derecha Aunque está Suficientemente lejos Del muro de piedra Para que un lanzapiedra No le pegue Creo que Estoy casi seguro Que es porque opina Que va a jugar Fase imperial De Viper No va a jugar Fase imperial Y spoiler No va a jugar Fase imperial De Viper Claramente Estuvo bien O sea Que se yo Es lo más seguro Está bien Como quiere meter Conquistador No quiere que le metan Lanzapiedras Está ok Está ok ¿Tiene redención Ya de Viper? Creo que no Con un scout Le va sacando Algo de vida Ahí No Re molesto Encima le micrea Para que la catapulta No se pueda ir Ay Que lindo Verte jugar De Viper Es muy No Le micrea Anti Antiflecha Del centro urbano Encima lo puede curar Uff Hermoso Hermoso Muy buena jugada Muy buena jugada Nacho Llegué tarde Porque fui a buscar A mi novia A la casa De mi amigo De una Amigo Te tengo malas noticias Bueno Devotion De parte De Tati Son petardos Esos ¿Por qué metió Dos petardos Para matar El ariete Será ¿Por qué Tato Metió dos petardos Le quiere entrar Al muro Ay Que jugadasa Para 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 Esto puede Ser victoria O No victoria Pero esto puede ser Muy positivo Mirá como mete telar De Viper Tiene un sexo sentido No ¿Qué? Metió telar Y volvió con los monjes ¿Cómo se dio cuenta? ¿Veo el agujero? ¿Veo el agujero? No 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 Que raro eso Amigo What the fuck Menos mal que están jugando Tiene un sexto sentido Tremendo De Viper O Vio el agujero Puede ser que haya visto El agujero ¿Eh? Wow 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 Ok Mirá como Cambia el target Sabiendo que volvió Con los monjes Y con las reliquias Cambia el target Y le va a clavar un castillo en la cara Tiene redención ya Tiene redención ya Le va a convertir instantáneamente el conqui ¿No? Ok Ah Tiene devotion Que buena Que buena tecnología Devotion Tiene que volver acá Tiene que escaparse Ok ¿Quiere ponerse castillo en la cara? No sé si sube Tiene que tener mucho cuidado Contra los monjes Que tiene por acá Mi amigo Viper A ver Ah ok Viper se asustó al ver el agujero de Tato Si ok Vio el agujero Vio el agujero Si lo vio perfecto Si lo vio perfecto Ojo porque tiene el petardo acá Le quiere terminar abriendo Pegale a los dos Pegale a los dos Le pega el ariete Y a la puerta Que la termina derrumbando Tiene el castillo acá Que está construyendo A ver si le puede terminar bajando el ariete al final Ojo porque le convierte la catapulta Y si le convierte la catapulta Puede doler un montón Le tiene que terminar deleteando Le pega un kit ahí Pero aparentemente no termina conectando Le baja a dos monjes Le baja también el ariete Escorpión atrás Tato le va pegando con todo Si señor Si es más español Tato le va borrando absolutamente todo Escorpión a la derecha Que va a terminar cayendo también Contra castillo de Viper Tiene cuatro alienos menos La pívora amarilla Que en este momento Va colocando su castillo Para poder defender la posición Pero hay un lugar acá Un recóndito espacio Entre el castillo Y el rango del centro urbano de arriba Que puede terminar usando Para acá Tatito Mira como le pega el monje Le quiere bajar un alieno No termina conectando Parece que el castillo Va a subir al fin del día Lo va haciendo más que bien Y el doble monasterio Está por ahí Estamos bien Y agarrando más piedra a Tato Así que puede ser Que la termine usando De manera interesante Colocando otro castillo Acá después Por ejemplo Podría ser una posibilidad Pasando imperial Tato y de Viper Ambos Pasando imperial Tato le ganó al imperial Por 30 segundos No está nada mal No está nada mal Tato se asustó Al ver el agujero de Viper Uy Si Que cualquiera Se hubiera asustado Viendo el agujero de Tato Obviamente Tato No lo quiere mostrar Propositalmente Pero si justo Ves el agujero de Viper Decís Ah ok Está bueno Tiene una estrategia Por detrás Claramente va a mandar Los conquistas Y un par de ¿No? Y un par de petardos Ok Y podría haber visto Otra cosa también No tenía por qué Ser solamente El agujero de Tato Que podría haber visto Podría haber visto Sus petardos también ¿No? Llegas a ver El petardo de Tato Y al toque Cambias de opinión En relación a donde mandar Los monjes ¿No? Ok Se va a querer abrir Al final El muro A ver si le borro Un aldeano La acuracia De los conquistadores No está muy buena ¿No? La precisión Podría decir Otro monje Que termina perdiendo Por acá Mi amigo Viper Le mando a los conquistadores Para atrás A ver si le mato Un aldeano Mátale Mátalo Sí Abrazo Nos recontra Vemos Maldito Maldito Trabajador Rural Va intentando Pegar la vuelta Ahora con los conquistadores Tiene que terminar Retrocediendo un poco más Para que no lo conviertan Acá hay un Recóndito espacio Que puede llegar A mandar los conquistadores A ver si puede Matar a las a piedra Así es Pone castillo Castillo en la cara De parte de Tato Ay Se prendió fuego En la partida Tan rápido Se prendió Le entró Tato Con todo Con fuerza Con ganas Y con 15 aldeanos Para meter un castillo Ahí adentro A ver si le puede terminar Clavando ese castillo Lo va a colocar Lo coloca Lo coloca Lo coloca Y lo coloca Riquísimo en la cara En este momento Lanzapieras Sale de ambos Castillo nomás De Viper Quiere terminar Metiéndole su propio Lanzapieras Ahora Va metiendo cada vez Más monje Tiene letra de imprenta Para darle ¿Qué? Más 3 de rango Va a tener en vez de 9 12 de rango El monje Y también tenemos Iluminación Cuando convertís con un grupo Hacen todos bololó Pero solo uno Tiene que recargar los bololóes Para poder volver a hacer Bololó nuevamente Creo que era eso ¿No? O Ilumination era otra Creo que era esa Habrá que ver Si le puede terminar Matando algún alienito Por ahí Le mata uno A ver si le puede Matando otro más Mátelo Sí señor Le termina apuntando El ECO KD 8 barra 0 Pero tienen que tener cuidado De que no le convierta A los conquistadores Porque son caros Son tremendos Me levanta un ariete Un ariete aleatorio What the fuck Con ese ariete Ahí adelante Alguien que me explique El ariete No entiendo nada Era Teocracia esa ¿No? Iluminación ¿Cuál era? Entonces amigos Siempre me confundo Entre iluminación y Teocracia Creo que cargaba más rápido La fe Me dice por ahí Maximilian Puede ser Maxi Gracias por el comentario Te agradezco mucho Ahí está Me corrigieron los muchachos En el chat ¿Qué hacen esos alienos ahí? Ay, 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 ay Y encima tienen los lanzas Los lanzaperas de Tato Están al rango del fútbol Del centro urbano de Viper Pero bueno, eso no importa Porque dentro de todo De Viper no tiene alienos ahí Me parece él termina bajando Para que el castillo Igual me parece que el castillo de Tato Podría caer también Le mando millones de alienos A poder reparar Tiene 4800 de HP Nada más No tiene ladronera Tampoco tiene arquitectura Tiene que tener mucho cuidado Ladronera desarrollada Ahora por parte de Viper Que va a tener 5800 De hecho más 6300 de HP El castillo lo termina perdiendo Tato La guerra de lanzapiedras Se va formando Se va haciendo No tiene gano de aseo todavía No tiene química Así que puede terminar Doliendo bastante el asunto Los monjes encima Teniendo redención Puede terminar convirtiendo Los gano de aseos Así que no sé si vale la pena De hecho hacerlo El castillo a la derecha Va a terminar de caer ¡Ay! Sí señor, bájelo ¡Ay! Sí señor, bájelo Lo termina borrando Uno por uno El número de castillos Que termina haciendo Igual me parece que le va a convertir Incentralmente a algunos conquis Porque ya lo están convirtiendo Hace rato Tres conquis Ahora le termina bajando Solo un monje a cambio Buena conversión de The Viper A ver si le puede terminar Borrando algún lanzapiedra Aparentemente debería poder Uno por uno Se terminan llevando Y le borra el centro urbano A la derecha Pero lo bueno es que el territorio Que en el cual se está guerreando Es la base Es la base De The Viper Con lo cual Las pérdidas aldeanales Las pérdidas aldeanales Suceden De The Viper también Por eso el eco cadeo 8 barra 1 Tres cuidado Un monje que muere A ver si le puede matar A otro sacerdote más Peguele Aparentemente le convierte Y se sale corriendo Le mata a uno Y los conquis Están atrás Convertidos Hacen algún daño Ese centro Urbano acá En cualquier momento Va a caer después El castillo tiene que caer primero Hay que tener que tener Mucho cuidado No le pueden convertir Un conquistador Con ganas De matar todo A ver si le puede Realizar alguna conversión Le mata el monje A tiros Y ahora le va a matar El otro también Tremendo Su dios ya no le habla Y los lanceros Que van volviendo Ahora intentar matar A algún conquis Le mata a uno What the fuck A ver si le mata La catapulta Bueno Tiro del conquistador Que le termina borrando Ahora los lanceros También Lo hace maravillosamente bien A ver si el lancero De arriba Se lo puede borrar también Está perfecto Esa herida de mucho No va a poder hacer Le manda a los aldeanos Guerra Aldeanal Sí señor Sí amigo Sí Y acá Hay un Pájaro Vamos a ver si le puede Terminar borrando Por acá el lanzapiedra Creo que debería poder Ese centro urbano A la derecha Va a caer en cualquier momento Está bien Tato Lo veo bien a Tatito No cantes victoria Porque te hago popó Chat No cantes victoria Porque los hago popó Yo personalmente Podría mejorar Supremacío Me parece que ya estamos Llegando al momento BJ tal Estamos Llegando al momento BJ tal Todos con el directo En dos por de velocidad Les quería pedir Por favor Cuando termine una partida Antes de que arranque la otra No cierres el directo Amigo Dejalo abierto En otra pestaña Y abrite otra pestaña Maldito perezoso No cierres el directo Cuando termine una partida Ok lo digo Porque no creo Que dure mucho más esto Me parece que estamos Llegando al periodo BJ tal Me parece que lo está BJ teando Cinco reliquias Que rico amigo Oh si Cinco reliquias Sin defecto Poner el monasterio Donde tenía el monasterio Y luego ¿De qué? Ja The fuck Volviendo con los conquistadores Nomás Taller de maquinaria De asedio Ahí adelante Va colocando Por acá también Estamos llegando Estamos llegando A la BJ ACC Maiper ACC Maiper Todavía No se va a querer retirar Pero Lo puedo sentir Tengo el feeling Son cuatro Las apenas Que tenía adelante Algunos piqueros De parte de Viper Pero Para mí Está bastante Arruinadita La cosa Para mí Está bastante Terminadita La cosa Nacho ¿Dónde guardás El Nachocoptero Cuando no hay torneos? Tengo un Nachopuerto Obviamente Lo dejamos En el Nachopuerto Claro que sí Hostia Qué buenos Los conquistadores Ese debe ser El comentario Más español Que leí En toda mi vida Más de 15 años Casteando Nunca vi Un comentario Tan español En mi vida Gracias Gracias Por permitirme Participar En el Antares Te mando Un abrazo Grande Viviendo Con la reliquia Se la va Robando Currando Fanando Hay que ver Me parece que De Viper La intenta Alargar Largar Pero en el fondo De su materia Gris Se encuentra La confirmación De la terminación De la partida Y con él Y con él Parte de la esperanza De la serie En un torneo Por tanto Dinero Prestigio Valores Y sabores Sé que en parte Del cerebro Y donde las Sinapsis Ocurren La víbora Amarilla Empieza a tener Preocupación Ansiedad Problemas En la tierra Viperística Alabardero Adelante Si señor Algunos lanzapiedras Por ahí también Son los musulmanes Que arman Lío Alabarderos Y cuatro lanzarrocas Ahí atrás Me parece que en cualquier momento Se termina Cuatro mil puntos Es con la diferencia Le va a ganar con hombre de arma Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Está metiendo Gambesans Está metiendo Gambesans Está metiendo Gambesans Se vienen los hombres de arma Se vienen los longswordsmen Hay que ver si termina funcionando Lanza pierna en gran cantidad Tenemos cañón de aseos Para acá también Oh si amigo Es el momento De la humillación Los cañones de aseo Ahora si borrando Los lanzapiedras Los alabarderos para adelante A ver si puede terminar Matando por acá Los conquistadores Le quiere matar Absolutamente todo Contalo 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 Cinco Cuatro Qué hijo de puta Ahora no es más ACM Viper ¿No? Ahora ya no es ACM De Viper No Ahora es el Insta Shishi Viper No me podía esperar A contar hasta cinco ¿Eh? No me podía esperar Contar hasta cinco A CSM Viper No pasa nada Yo te quiero mucho Empata la serie Y vamos a la partida Decisiva No cierres el directo No seas forro Dejalo ahí abierto Porque se viene La última partida En instantes Abrí otra pestaña Pedazo de maldito No cierres el directo Dejalo abierto Lo dejás abierto Y vas a hacer tus cosas No seas malo ¿Eh? ¡Coh! Qué buena partida de Tato Hizo de cierta Ok Yo pensé que Estaba esperando un castillo En la face Un poco diferente Pero no estuvo mal Lo que hizo No estuvo para nada mal Lo que hizo A ver A mí me hubiera gustado Que Tato se lo ponga Adelante a The Viper Tato se lo puso atrás No está mal Es menos convencional Ponerlo atrás Pero no es un error No es un error Ponerlo atrás Es algo que puede Llegar a servir Es algo que puede Terminar Funcionando Ok Ok El nuevo libro De The Viper Se llama 1001 Formas de Garrapatear Una partida ¿Será? ¿Será? No, para mí Funcionó bastante bien Ponérselo atrás Sí, sí Fue buena idea Estuvo bien jugado Para mí el español Mejor que el eslavo Lo canté Te lo canté Te lo canté Te lo canté Bueno, me quisiste escuchar Yo te avisé Y vos no me escuchaste Tenemos 91 APM A 71 Está perfecto el asunto No te olvides de dejar el me gusta Ahora que estamos entre partidas En cualquier momento Arranca la próxima Arranca la última Arranca la partida De Zig Zig Y va Sí señor Qué lindo Que es el Age of Empires Maldita sea La última partida Será definida En el mapa Shoals ¿Conocen el mapa Shoals? El que Miren mis videos Vas a ver que Vendí humo Con un mapa Que era un minimapa Shoals Que dije que era báltigo Me putearon hasta Me putearon hasta hoy Que no es Shoals Que es báltigo No sé qué Ese es el mapa Es el mapa Que tiene como un vado En el medio Es como un Es un báltico Moderno Ahí estamos En la partida final Señores Bien Se ve Y se escucha bien Mamita querida Por favor Es la última partida 100 pasos Para fingir de Messi A no tirar el GG Nacho ¿Decís que The Viper Se volvió llorón? Yo nunca dije eso amigo ¿Me viste alguna vez Diciendo eso? Nacho Nacho ¿Cuándo juegas? ¿Tú prefieres que te lo pongan Adelante o atrás? No Que me lo pongan atrás Siempre ¿No? Cuando me lo ponen adelante Es mucha presión Es como difícil Sacártelo de encima No me gusta Cuando me lo ponen adelante Para nada Tenés que pasar Antes a Imperial Meternas a piedra Rápido Defenderte No, no Yo prefiero que me lo pongan Atrás Tranquilo Lejos De una Ni me doy cuenta Me lo ponen atrás Ni me doy cuenta Amigo Ni me doy cuenta Lo ponen y listo Ya está Te das cuenta Recién cuando aparece La unidad única No, no Para mí los castillos Cuanto más lejos Mejor A mí Bueno Agarró todos los ciervitos Parece que todo va a ser lo mismo Un pesquero De Viper Ninguno De parte de Tato Todavía Pausa Tenemos pausa Vamos a ver Quien define Entonces Quien gana La partida Decisiva De Viper Tato 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 campeón Empezaba Debe haber algún problema Con el Vamos a intentar Adivinar Que es Me ayudan a intentar Adivinar A ver Que salió mal A ver Son 5 ovejas Tengo 5 más acá 1, 2, 3 No, está explorando La torre La torre Le salió fuera del rango ¿Será eso? ¿La torre le salió fuera del rango del dock? ¿Será eso? Ah no El dock El dock lo ponen ellos Eso no sé No, no sé entonces Bueno No sé qué pasó Honestamente Déjame checar en el stream Oficial Cuando estaba mirando En los espacios Estaba 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 No Hace sentido Y Queremos Estaba Llegar Bien Y Hablando De la civilización ¡Sholz! 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 Somalia ¡Sholz! No es italiano Sí Eso es bien No he hablado Antes de los italianos Italia es el típico Water ¿Verdad? Porque Porque tienes... Algo raro, pero... No sé. No los vi raros al oro. El oro le salió más cerca de Viper. Y Nili decidió calear el admin re. Mirá. Quiero que gane Tato. Pero no estoy de acuerdo. Bueno. ¿Quién soy yo? A nadie le importa si Nacho está o no de acuerdo. Solo estoy expresando mi opinión. De nuevo. Mi opinión no importa. No es importante mi opinión. Solamente la estoy diciendo porque tengo que llenar espacio. Cuando haces... Cuando el mapa tiene cierto RNG. Si estás caleando re. Porque uno tiene el oro un poco más cerca que el otro. Estás ignorando todas las variables RNG. Que no podés ver. Y solamente asimilando aquellas que son más obvias al ojo. Con lo cual sí. A ver si me explico. Cuando haces volver un mapa. Porque el oro lo tenía un poquito más cerca uno que el otro. Estás arruinando gran parte del factor estratégico. Y sobre todo. Estás... No viendo muchas diferencias que podría haber. Que pueden arruinar la partida. Mucho más que tener un oro tres cuadrados o cuatro cuadrados más cerca uno que el otro. Pesca. Posición de piedras secundarias. Posición de colinas. Lugares para gualear con madera. Es un RNG mucho más importante. En fin. No sé. Está perfecto igual. Cuanto más justo mejor igual. Está joya. Tenés razón Nachito. A nadie le importa. Qué lindo ese comentario. Yo sé que a nadie le importa. Lo digo por las dos. Bueno... Más al pedo que opinión de Nacho. Esa es buenísima. Ni a tu novia le importa tu opinión. Eso es un poco verdad. Eso me dolió más de lo que me gustaría admitir. Bueno. Tenemos cuatro pesqueros de un lado. Cuatro pesqueros del otro. Edda feudal en un minuto 22. Terminando de gualear. Queda con el oro adentro. Entre comillas. Ese oro... Viper tiene un excelente oro ahora. De hecho hasta puede gualear. Wow. Tiene excelente mapa para gualear. Esto está gualeado hasta el final. Wow. Muy fácil cerrar Viper ahora. Con tres casitas acá adelante. Y dos casitas acá. Tiene una piedra. Dos oros. No. Dos piedras y dos oros atrás. Y las frutas. Mapazo el de Viper. De los mejores mapas que he visto para este. Muy buen mapa. De otro lado es ok. El mapa de Viper es mucho mejor que el mapa de Tato. Sorry amigo. Pero vi la oportunidad y lo usé. No. Está todo bien amigo. Yo te quiero. Ay. Ah. Pensé que estaba abierto. Parece que no. Bueno. Señores. Señores. Estamos en la partida final. 56% de ustedes creen que va a ganar Tatito. Estamos bien. Yo si fuese Viper pido hasta la hermana de Tato. What the fuck. A mi si Nachito. Pero recién llego. Me decís como viene la serie. Si fue pareja o algo a destacar. Excelente serie. Excelente serie. Si la querés ver después te la recomiendo. Hubo una partida que se extendió bastante. Que es el Clearing Cerrado. Close Clearing. Creo. Algo así. No. Fortified Clearing. Se llama el mapa. Que se había terminado hace rato. Y Viper la alargó bastante. Más allá de eso. Fue una excelente serie. Creo que buenos games. No sé. Chat. ¿A ustedes les gustaron las partidas? A mi me gustaron las partidas. Me parecieron muy buenas. Me parecieron muy buenas. Opa. Ya tenemos galera acá de parte de Viper. Que le va haciendo daño a la pesca. El Malik que terminó subiendo antes. Puede terminar haciendo algún daño. Le va mandando la pesca cerca de la torre. Puede terminar doliendo bastante. No puso la. ¿Ves? Acá por ejemplo. La pesca de Tato. Estaba muy lejos de la. Muy lejos de la torre. Se puede terminar pegando con la. Con la torre. Casi le termina bajando. Porque acá la galera tiene poca vida. La saca de rango. Tiene 10 de vida nada más. Manda la pesca hacia el otro lado. Igual acá me parece que la puede. La puede esnaipiar. La puede esnaipiar. Está fuera del rango de la torre. A lo mejor tiene una pesca bastante herida ahí. Le puede terminar haciendo un daño tremendo. Pájela. Ahí está. Pesca bajada con éxito. Pesca bajada con éxito. Estable adelante de parte de Tato. Mercado atrás que me confirma un FC. Y al lado. Va. Upa. No. Ok. Ay. Ese leono ya lo había colcualeado. Mirá de Viper. Vamos a el scout hacia afuera. Y ahora metiendo la galota incendiaria. Acá tiene que escaparse Tatito. Es momento de escapar. Joder macho. Qué hostias. Mete el congui. Qué gran. Qué gran. Qué gran comentario. Ay. Hermoso. Bueno. Tenemos galota incendiaria arriba. Metiendo otra galota incendiaria por acá. Más. Lelecaut que está a su casa. Y The Viper. Que todavía no está subiendo a castillos. Pero tiene mucho más pesca. Con lo cual a largo plazo debería estar mejor parado. Tiene 5 unidades económicas más. Le baja el scout. Para mí sí. Hostia macho. Joder. Ese scout es historia. Pégale. Pégale. ¿Qué de acá? Ah no. Le están pegando el muelle. A ver si se traba con ese árbol. Tengo fe. Sí. Amigo. Nostranachus hoy está. ¿Cómo está Nostranachus hoy? Amigo. Por Jesus. A ver si le termina bajando por acá las galeritas. Con las galiotas. O si quiere ir derecho a la pesca. A lo mejor le puede bajar a algún pesquero por acá también. Recuerden que no es japonés. Así que tiene mucha vida. El scout con bastante vida. Igual adelante. Le quiere impedir para acá el sky. El cuartel se lo impide. El cuartel se lo impide. Le puede hasta bajar a un aldeano. A lo mejor. ¡Ah! La cuicualea. ¡No! What the fuck. La baja. La bajó. La bajó, amigo. La bajó. Absolutamente. La bajó por la esquina. What the fuck. Tremendo. Arranca uno a uno el KD. Claro. Le mataron a un pesquero a él igual. Esperá que te agradezco el super chat. Hugo A. Gracias. Hugo. Un beso gigante. ¿Cómo anda, Nacho? ¿Tenés cámara 4K pero no se te ven naríes? Me dicen por ahí. Menos mal. Nariz imponente. Tiene que ser así. Si te entra tu nariz en una cámara 4K. Estás haciendo las cosas mal. Claramente chiquitita. No es suficiente. Terminó bajándole un aldeano por la empalizada. Fue un rarazo. Me encanta. Bien. Hemos muelle y muelle. Parece que el brote cae en el medio también. Hostia, macho. Que ese conqui de dos guantazos se carga al cura. Qué grande, amigo. Qué hermosa que es la comunidad. Le pegó con bluetooth. ¿No? Claro que sí. Así me gusta. Bueno. Está en castillo. Ya para acá Tatiano. Parece que tiene un buque de demolición. Uy. Explosión bucal. Ojo que si le hace una explosión bucal antes de que mejore el brote. Le hace bastante daño. Tiene 110 de ataque el buque. Hay que ver. El brote tiene 120. Está balanceado. Ahora el brotito de feudal no. Ahí está. Tremenda. Tremenda. A ver si le puede terminar pegando otro. Acá si le hace la explosión bucal en la cara sería fantástico. Expresión bucal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, el brote. Ok. Mirá cómo lo mantiene vivo el buque. Eh, eligió medio más o menos. Pero es lo que hay. Pero él le bajó bastante. Y de va y perora. Coloca centro urbano cerca del oro a la izquierda. Coloca centro urbano atrás cerca de la piedra. Y quiere terminar. Bien parado. Tato. 9 barra 12 en el KD. Por favor. Dejadme soñar. Balsa de demolición. Dicen que la balsa le mata el buque. Creo que no. No. Pero casi le mata a los dos brotes. Llegaron con muy poca vida. A lo mejor las manda para atrás y las repara. Soy tu fan, Tato. Metió monasterio al final. Metió monasterio al final. ¡Oh! Sí, amigo. Proxerito le tiró el miembro a todo el mundo del chat. Así me gusta. Así me encanta. Gracias, Proxerito, por el hermoso regalo. Por los 20 miembros. Te agradezco mucho, mucho, mucho de corazón, amigo. Sos crack. Por favor, agradezcanle. Agradezcanle. Por favor, todos los nuevos miembros. A tirar el Nacho Cobra en el chat. Por favorcito. No soy ni como... Estamos en el centro urbano de parte de Tato. Que tiene doble centro urbano ya. 43 salianos a 41. De Viper un poco arriba. Cuarto centro urbano. Se viene el full boom de De Viper. Se viene el full boom de De Viper. Como repara el obrote que tenía atrás. A ver si con caballería ligera y un lancero... Se lo borra. Creo que sí, ¿eh? Excelente. Tato haciendo todo bien, amigo. Todo bien. Grosso, Proxerito. Grosísimo. Me rompió el muro. No soy... Qué grande, qué groso. Tenemos cuatro pesqueros ahí a la izquierda. Sí, señor. A la derecha centro urbano, centro urbano, centro urbano, centro urbano. Tres para Tato. Cuatro para De Viper. No sé qué opinan. Tiene una pinta tremenda de ser guerra de boom. Ahora, hablemos de lo que tienen posibilidad a largo plazo. Porque acá, obviamente, esta partida se va para Castillos Tardío o Imperial. A ver. Italiano tiene los condotieros. No está nada mal para lidiar con un push de infantería temprano. De hecho, bajándole la pesca mejor aún. Porque lo deja sin comida para pasar rápido al otro. Si podés sacarle una diferencia mínima que sea de Imperial. De Imperial. Ya el condotero saca una diferencia brillante. Porque no le tenés que mejorar nada. O sea, ya estando en Imperial. Te pueden salir condotieros. Eso es fantástico. Más allá de eso, pueden arruinar la caballería. Tienen excelente caballería ligera. Y excelentes camellos el Malí. Y el italiano, con el arquero Genovés, le puede ir muy bien contra eso también. Dicho eso, el italiano me parece un poquito menos versátil que el Malí. El Malí tiene más por dónde buscarla. Normalmente podés jugar Ojebeto, que puede ser interesante. Caballería ligera puede funcionar muy bien con Parimba. Es excelente. Tienen unos cuantos guerrilleros de élite. Así que va a depender ahí, ¿no? Tengo el stream en 1.5 velocidad hace como 15 minutos. Estaba súper atrasado. Así me gusta. Siempre pongan el directo en el doble de velocidad, por favor. Siempre. Para estar en el momento más en vivo posible. Ok, caballería ligera. Otra más va terminando de borrar. Increíble la cantidad que está matando Tato. 19 barra 7. Está jugando mucho mejor. Mucho mejor. Tremendo, ¿eh? Qué molesta la música ya, burre. Cámbiala. Mira, Luciano. Te voy a... Para que podamos estar en un acuerdo mutuo de convivencia básica y buenos modales. Te voy a proponer sugerir solamente que lo frases de una manera un poquito, un poquitito más amable. ¿Qué te parece como sugerencia la frase, Nachito, está sonando mucho esa música? Si bien está buena, escucharla muchas veces puede molestar un poco. ¿Te molestaría quitarla solamente para las próximas membresías? Y yo diría, oh, Luciano, qué gran comentario tiene usted. Qué persona educada y qué buena opinión. Y en ese caso lo sacaría. Pero como sos un forro, la voy a dejar hasta el final. No, mentira. Puedo sacarla. Puedo sacarla. Pero por favor, sea una persona más educada, don Luciano. Por favor, ¿ok? Parafraseame y por favor, seme educado. Que vos acá no sos jefe ni del chat. Chat es el jefe de ustedes, este muchacho. No lo es, no. Por favor, no lo es. Entonces, en ese sentido, por favor, sea más educado con nosotros, ¿ok? Tenemos brulotes que le van bajando la torre por ahora. Así que vamos a chequear. La torre ha sido... Sí, es mi jefe. Sí, es mi jefe. Es buenísimo, amigo. Qué grande. Cómo lo quiero a Maximilian. Es una bola, es un hijo de puta. Cómo te adoro. Subíle el volumen. Subíle el volumen a la música. Qué grande. Bueno. Tenemos... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es mi jefe. No, tremendo. ¿Quién es ese muchacho? La Claudia también. Bueno. Ese monje está muerto, ¿no? No hay chance de que sobreviva. Tiene cuatro caballeras ligeras viniendo con todo. Ok, listo, muerto. Volviendo por ahora con los brulotes. ¿Cómo dije? Esto claramente va a ser una guerra de un largo plazo imperial. Igual ya estamos llegando. Falta poco. Mirá, The Viper ya en cualquier momento cliqué a imperial. De Tato no le falta mucho tampoco. Tiene algunas galeras de guerra por ahí. ¿Por qué The Viper no cliqué a imperial? Debe ser porque está esperando que ponga el castillo. Le debe faltar un segundo edificio de castillos, ¿no? Tiene monasterio, pero no tiene ni taller ni universidad. Por eso tenía que esperar el castillo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero bueno. Tenemos todavía algunas caballerías ligeras por ahí que van llegando. La macro de The Viper es demasiado buena. Mirá la diferencia en recursos recolectados. Yo no lo atribuiría a la macro de The Viper. Bueno, en parte sí. Pero la diferencia de recursos que tiene el malico en el italiano no es solo la macro de Viper. Vamos a ver si el chat descubre qué otra cosa además de la macro de Viper puede haber ayudado a tener más recursos recolectados en alrededor 10%. Vamos a ver quién sabe qué otra cosa puede haber influido en eso. Vamos a ver qué sabe el chat ahí. El primero que lo diga se lleva un premio. El primero que lo diga se lleva un premio. El premio es una foto de Nachito desnudo. Malisa Cagoro más rápido dice Maximilian. Buenísimo Maximilian. Tengo tu número así que te voy a mandar. Porque sos patrocinador así que estás en el grupo de patrocinadores. Así que te mando ya por privado mi foto desnudo en el Whatsapp. ¿Ok? Enseguida te va a llegar. Gracias por participar amigo. Bueno, tenemos los GB que van volviendo. Ambos pasando a Imperial. Viper también tiene carro de mano. Tiene solamente carretilla. Porque Viper es top mundial. Gran respuesta también, amiguito. Gran respuesta también. Díselo, amigo. ¿Qué consejo me darías para aprender a usar Bohemio siendo nuevo en el Lake? ¿Hay algún mapa en el que destaquen más? Un abrazo gigante. Gracias corazón. Pablo, primero quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a Miguel. Miquel. Col Doys. Gracias por el super chat, querido. 2 con 49. Gracias, Miquel. Te agradezco mucho. Groso total. Sos una persona maravillosa y se le agradece de corazón. Tipazo, eh. Tipazo total. A ver, Bohemio. Vamos a los Bohemios. El Bohemio brilla completamente en Requisida Fortaleza. Es buenísimo. Y en Arena es bastante bueno también. En Arabia tenés que cerrarte bastante para poder jugarlo. Normalmente el Bohemio brilla en Imperial, ¿no? Porque podés tener el cañón de asedio extra mejorado. Que es como un cañón de asedio delta que se llama Hufnis. Tiene los vagones ositas que son buenísimos para jugar. Por ejemplo, metés un castillo. Algunos vagones ositas pocos. Te defendés con ellos y pasás a ir al temprano. Mientras el otro invierte mucho más. Monjes también es una excelente opción con Bohemio. En ese sentido te recomiendo mapas un poco más cerrados. Es excelente Sibi y te deseo mucha suerte usándolos. Gracias Pablo por el super chat. Te agradezco mucho. Y gracias UAG por el super chat también. Que se saque el palo del traste luciano. Que se ve que la está poniendo histérica. No entendí la metáfora. Lanzapiedra para adelante. Tenemos entonces algunos jevetos para acá también. Díselo, amigo del age. Doctor Víctor Acuna. Víctor Acuna donó un dólar. Muchas gracias. ¿Qué más parceros? Goofy. Goofy. ¡Oh, Dios! ¿Qué más parceros? ¡Ojo! ¿Qué más parceros? ¡Ojo! ¡Incantilladas industrialas! ¡Ojo! Tenemos jeveto ahí abajo. Parece que lo van a poder quitar. Me gusta que esté jugando arquero jerobés. El gran tema es que si le llegan a borrar el castillo. Está bastante el horno. Porque acá está Tito. Me gustaría ver Condotir. Y tiene algunas arquerías. Así que Condotir no vamos a ver. Al menos no por ahora. Porque morirían contra jeveto. Parece. Y le quiere entrar a The Viper. Pero The Viper no quiere que Tato le entre. Fuerte. Fuertísimo, diría yo. Fuertísimo, diría yo. Ese castillo que va reparando como loco percatatido lo necesita. Pero creo que va a caer en cualquier momento. Uno, dos, tres galerías tiro con arco. Va a tener que cambiar a Arbalesta o Guerrillero de Elite. Increíblemente Tato tiene más puntos de Skull. Pero es porque dormí en el agua también. Y hay que saber que oro solamente hay. A la izquierda y a la derecha. Con lo cual tienen que dominar esas regiones también. No solo este tipo de posiciones que está dominando por acá The Viper. Así que Tato todavía tiene grandes opciones. Hay que ver. Siento difícil la partida. Tato sigue buscándola de alguna manera. Le quiere pegar al centro urbano que tenía arriba. Los jevetos están por ahí. Tenemos la catapulta. Tenemos por acá el cañón de hacido también. Coloca el castillo. No se olviden que después de esta serie tenemos a Era Contra Doubt. Si viene Era Contra Doubt va a ser una serie por Jesus. A ver si le puede terminar borrando por acá la catapulta. Parece que no. Ojo con este micromanejo. Tato está solo contra cuatro. Tato está solo con una cañón de hacido contra cuatro. Todos ustedes contra mí solo. ¿Conocen el meme? Este cañón de hacido acaba de caer. Ojo tú de piojo. Le mató una gran cantidad de jevetos igual. Artillo Manuel, pegarle la catapulta por favor. Ok, no lo hagas. No pasa nada. No te quiero. Interrumpir el viaje. Galeón artillado. Sí señor. Mirá el tamaño del cañón de Tato. Y le pega el puesto avanzado. A vos te parece. Castillo arriba de la colina. Tres lanzapiedras. Tenemos cuatro cañones de hacido para acá también. A ver si le puede terminar borrando el artillo. Manuel es bueno contra Asedio. A lo mejor se lo puede terminar borrando. No. No conecta. Uy, encima se lo baja enterito de Viper. Viper empieza a quedar arriba. Tengo miedo, tengo miedo. Chat, ¿qué opinan? Viper haciendo todo bien. Viper volviendo a jugar al nivel que esperamos de el GOAT. Gran cantidad de arquero. Ahí atrás. Algún que otro artillón. Manuel por acá también. Los galeros artillados adelante. Mirá el tamaño de los cañones. Ojo porque... Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Galero artillado le baja. Ese centro urbano. Este, este no. Ese castillo sí. Ese castillo también. Y ese castillo también. Cuidado, eh. Ese centro urbano se lo baja también. Cuidado con el dominio acuático de Tato, eh. Cuidado con el dominio acuático total. Puede doler mucho, eh. Yo no lo veo perdido todavía. No sé qué opinan chat. Con esos galiones artillados, amigo. A ver si le puede terminar borrando para acá el cañón de aseo. Peguele, Tato. Peguele. Le baja uno, le baja dos. Y mientras tanto no pierde ninguno. El micromanejo está. El tercer cañón de aseo quiere caer. Baje nomás. Sí, señor. Ay, mirá cómo los gebetos pegan adelante. Los tartillados manuales manejan un poco adelante para no terminar perdiendo. Luego repara el castillo como si no hubiera mañana. Ahora él quiere bajar el lanzapiedra. Está perfecto. Buena micro de parte de Tato. Lo hace fantástico. Qué buena micro que tuvo por acá el español. Lo hizo perfecto. Lo hizo bien. Lo hizo maravilloso. Peguele, señor. Peguele. No lo deje abusar. Otro cañón que termina cayendo. La catapulta que tiene acá. Cualquier momento va a caer. A ver si le pega con el cañón para que no termine de bajarle. Dos lanzapiedras menos. Y Tato hace todo bien. Está todo perfecto. Está todo bien. Sí, señor. Maravillosas. Y ahora el lanzapiedra que le queda va a tener que escaparse. Con la cola entre las patas. Le salió el culo por la tirata a The Viper. Quería puchear. Y lo puchearon. El pucheador ha sido pucheado. Cuidadito porque ese centro urbano cae. Por favor, usa tus cañones para bajarle. Absolutamente todo. El centro urbano ya lo había bajado. Ahora te toca bajarle ese castillo. Bajarle ese otro. También si tenés ganitas. Tatito. Peguele, peguele, señor. Sí, señor. Carajo. Tato. Haciendo todo fantásticamente bien. Quiero ver si le puede terminar borrando el castillo que tiene arriba. El lanzapiedra estaría perfecto. Pero el canón de aseo puede terminar afectándolo. Ojo con la gebeto que le puede bajar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Si ves mujeres, corre. Porque tienen cuchillos en las manos. Y no buenas intenciones. Le va a borrar claramente esos barcos. Los barcos son carísimos. Le borraron uno. Lo borraron otro. Le revolvan cuchillos. Hola, mándale un saludo a Henry que es novato. Henry, sos un noob de caca. Pero te quiero un montón. Un abrazo gigante. Groso total. Groso absoluto. Aguante, Henry. Groso total. Abrazo, eh. Es un novato, pero lo quiero mucho. Le mando un saludo grande a él y a todos los que son del grande Boré Batista. Te agradezco mucho. Groso total. A ver si le puede terminar borrando para sacar el castillo que tiene arriba. A lo mejor le puede terminar sacando esa posición. ¡Está todo haciendo todo bien! Pero ojo porque las... ¡Ay, eso te tengo una miedo a esas señoritas! Me parece que no vale la pena estar ahí encima. ¿Cómo le pega? ¿Le pegan a los... ¡Mirá eso! ¡Le destrozaron la armada! ¡Miren lo que es eso! ¡Le destrozaron la armada entera a Tato! ¡Increíble! Viper va a ganar y el famoso Skun Agüero. Un abrazo grande. Se lo quiere muchísimo el famoso Skun Agüero. Yo no quería... No lo quiero... Un abrazo grande. Un abrazo grande para Eduardo Requina. Viper va a ganar. Y el famoso Skun Agüero. ¡No sé! ¡No sé, amigo! No podemos confirmar nada todavía. No está en nuestras manos. ¡No, señor! Cuatro cañuelas hacia adelante. Tiene mucho, pero mucho, pero mucho cuidado para que no saben los que están hablando. Un famoso me mandó mensajecito y me dijo por privado. Y me dijo, Nacho, no solo juego Age, no que miro tus videos y quiero mejorar. Me dijo así el famoso por privado. Y todavía no descubrieron quién es. Él cree que es Skun Agüero. Hay que ver. Gran cantidad de ejército tiene percatatito que va llegando a los 200 de población. Lo veo bien parado. Lo veo bien parado a Tato. No lo veo mal. Lo veo bien. Si no me escuchaste las primeras tres veces. Oro a la derecha. Todavía va juntando tranquilamente. Ese centro urbano no cayó al final porque tenemos mujeres con cuchillos por ahí persiguiendo barcos. Medio raro, medio loco, pero es lo que es. A ver si puede terminar borrando el... Ah, ahí está. Buena micro de Tato. A ver cómo manda el barco para atrás para matarlo con los burlotes. Fue inteligente. Bien. Son cuatro cañones de acedia, amigo. Sí, explotale. Sí, 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 sí. Cuidá los cañones. Mandá el cañón para atrás. Usalo de carnada, amigo. Usalo de carnada. Mandále el bucazo. Explosión bucal. El otro no hacía falta, ¿no? Medio que tenía ganitas de mostrar, de hacer showcase de su pólvora. Cañones ha sido para adelante. Tiene que tener cuidado. Otro más, otro más. Ay, pero mándalos cañones solo, Tato. Cuidado. Ahora mándale la explosión bucal, por favor. Ahora sí, mándasela. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Así me gusta. Hostia, tío. Es que el Viper está juntando bastante población, ¿sabes? Hostia, joder. Es que me dejáis flipando, tío. Como es que, hombre, tiene 180 de población. Es que mamáis. Estáis mamando, tío. Gran cantidad de caballería ligera por ahí a la derecha. A ver si puede terminar bajando algún cañón de asedio. Parece que igual tiene las armas mortíferas caballales a la derecha. Los va bajando como si fueran jugo gástrico intestinal de perros enfermos. Pero igual algún cañón le puede terminar bajando. A ver si le puede terminar haciendo algún daño. Cañón que baja. Lo tiene con poca vida. Repáralo, Tato. Como si no hubiera manera. Repáralo. Pá, sí. Repáralo, repáralo. Ay, perdió uno. Bueno, está bien. Te lo perdono. A uno te lo perdono. Igual mirá el push. Mire a Tatiano. Sí, señor. El push de Tato. Lo va colocando cada vez más adelante. Del otro lado. Lo va puyando para acá. Cada uno eligió un lado para pegar. De Viper eligió pelear por arriba. Tato eligió pelear por abajo. Tiene que ver qué onda. Tiene que guarecer adentro del castillo para que le pegue más a los gebetos. Y los gebetos terminan muriendo porque si no le van a hacer mucho daño. El cañón de hacia atrás no es suficiente porque lo tiene separado. Y el cañón hace daño en área nada más. El castillo que va cayendo. Lo tiene que hacer mucho, pero mucho cuidado. Va a perder una gran cantidad de gebetos para acá. Igual de Viper. De otro lado le van bajando el castillo. Tiene que tener cuidado con el micromanejo también de cañones. Le baja un cañón. Adelante Tato. Cambio de nada. Está perfecta. Igual le perdieron. Le bajaron el castillo. Mamita querida. 180 población. Tiene los dos las mejores partidas que he visto. Qué buena partida. Qué partidaza. Qué serie maravillosa. Cañón de hacia atrás que va llegando. Ojo con los gebetos que van vendiendo por acá también. Caballera ligera. Tiene las piernas por acá también. Los gebetos siguen en buena posición. Le quiere ir al medio. Le quiere sacar el oro. Le quiere sacar el oro. Dijo. ¿Para qué le voy a bajar ese castillo si está cuidando granja? Quiero sacarle el oro. Quiero sacarle la posibilidad de agarrar oro. Díselo. No lo dice el Yoda. Ah. Porque mandó 50 pesito. Uy. No pasa nada. Lo leo. Igual del Yoda. El famoso es Manuel Adorni. El vocero presidencial dijo que juega a Leish. Un abrazo grande. Es verdad que el muchacho dijo que juega a Leish. Tiene toda la razón. Pero no voy a... Vamos a ver si puedo jugar una partida. No quiero. No quiero. No quiero. Spoilear nada. Tenemos lanzapieras para adelante. Gracias al corazón del Yoda por el superchat. Te agradezco mucho. Hay que ir haciendo hacia atrás. Quiere terminar pegándole. A ver si puede terminar aguantando. Hay que ver. Tenemos gran cantidad de arqueros genoveses. El KD total 229 a 126. O sea Tato mató mucho más unidades que de Viper. Muchas más. Y ahora le va sacando el medio. Esto es una condición de victoria importantísima. Señores. Le va a sacar el oro. Sin oro no puede seguir metiendo gebeto. Ni lanzapieras. Ni cañones nacidos. Ni escorpión. Puede ser buenísimo esto. Tiene que reparar el castillo como si no hubiera mañana. Porque sacó el oro. Y sacarle el oro es todo lo que está bien en el mundo. Es todo lo que tiene que hacer. Marca mis palabras. Si Viper no pullea rápido. Tiene que volver a defender este área con lo que tenía adelante. Mirá el galero artillado. Haciendo el trabajo que te había comentado. Te había dicho. Te dije. Te dije amigo. Nachito no miente. Y el que avisa no traiciona. Tenemos los galeros artillados haciendo la diferencia de una manera espectacular. Ya le borró dos castillos. Va por el tercero. Ahora creo que llega. Podría estar equivocado. Me parece que sí llega. Sobre todo siendo de élite. Tiene 15 de rango. El castillo tiene 10. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Está al límite. Al límite. No sé si llega. Habrá que ver. Más artillado. Manuel adelante. Por acá va intentando pegar con caballería ligera. 185 por la zona de 160. Tato está explotado. Absolutamente la partida. El medio lo dejó de vuelta. Se lo devolvió al medio. Dijo. ¿No querés el medio? Te lo devuelvo. Igual tiene el galero artillado por ahí. Por las dudas. Por si acaso. Caballería ligera adelante. Le va bajando con Gebeto por acá también. Tiene que tener mucho. Pero mucho cuidado. Tiene la piedra acá a la derecha. Tato todavía tiene exceso a oro. Cosa que de Viper no. Le pega un solo galonazo. Y le baja el campamento. No sabés lo decepcionadas que quedaron las chicas. Tremendo. Perdió un montón de artillero manual. Y va el parcatatito. Tiene que tener cuidado. Porque viene mejor. Pero no tanto. Mejor. Para venir. Para regalar unidades tampoco. 167. 150 de población. Está perfecto el asunto. Ojo. Tú de piojo. Que ahora le va borrando el castillito que tiene a la derecha. Lo veo bien a Tato. Lo veo muy bien a Tato. Tiene que tener cuidado igual. Siga tranquilo. Qué pedazo de partida que estamos viendo. Por Dios. Qué pedazo de serie. Qué maravilloso game. Y ese castillito que va cayendo para acá también. Castillo arriba. Castillo abajo. Agarrando oro como si no hubiera mañana. De Viper volvió al oro. Ojo con eso. Yo no sé si no hubiera dejado absolutamente todo acá. Y defenderme con lo que pueda. Le sacamos el oro a Viper. Y vemos hasta cuándo aguanta. Igual acá va matando. Fácil. Qué lindo. Tiro de cañón de asedio. Un cementerio de caballerías ligeras. Y Gbeto es eso. Sigue con 30 de población más. Lo veo bien a Tato, chicos. Lo veo bien a Tato. Qué lindo que es el italiano. Cuando juega bien. Tenemos carpintera. Camparitería naval. Creo que se llama ese. Le van a bajar al cañón de asedio gratis. Con un par de cuchillos. A vos te parece. Y ese buque también. Tristísimo. Tiene cañón de asedio atrás por acá. De Viper. Mirá la cantidad. El valor que le sacó a dos pelotas de cañón, amigo. Increíble. Y De Viper se va reponiendo. De Viper se va reponiendo. De Viper se va reponiendo. Esa caballería ligeras sigue intentando buscar por acá. Va buscando las reliquias hacia atrás por acá. Y todo tiene perfecto sentido eso. De Viper tiene cuatro reliquias. Tato tiene cero. En este momento. Pero va a tener tres. Va a tener tres. Tampoco tan grave. Y De Viper va a volver al agua. De Viper va a volver al agua. Ojo porque tiene poca madera igual. Pero me encanta que Tato no lo esté dejando volver al agua. Porque creo que el dominio del agua es lo que le está dando por ahora a Tato la superioridad. En mi opinión. Si De Viper vuelve al agua puede dolar muchísimo. Uy, está mejorando pavís. ¿Quién sabe para qué sirve pavís? Esa es no tan fácil. ¿Alguien sabe para qué es escudo pavés? Te lo cuento si querés. Arqueros a pie y condutieros. Más una armadera normal. Y uno contra perforación. Se va escapando. Bueno, que veto. Le coloco un taller en la cara. Mirá, le vuelve a bajar el castillo que tenía atrás. Y le estaba apoyando por la derecha también. Acá no hay nada. No, madera nada más. El castillo. Pero va aguantando. Hay que ver si el cañón de acero no termina borrando sin que Tato se dé cuenta. Eso siempre es peligroso. Borrar uno. Ojo que le puede borrar dos más. Si no tiene mucho cuidado Tato. No se está dando cuenta. Va a perder el segundo cañón. No, aparentemente buena micro. Se dio cuenta Tatito. Va retrocediendo. No quiso seguir ahí. Está perfecto. Increíble que el KD siga siendo 372 a 242. Muy arriba Tato en el KD. Pavi, te generas pavos abajo del centro urbano. Casi eso. Casi eso. Es el castillo que no va cayendo todavía. Sigue agarrando oro tranquilamente. Increíblemente volvimos a un punto en donde los dos tienen 200 de población. Tremendo. Tremendo. Ojo con el cañón. Le pego un cañonazo ahí a la cabeza. Mucho cuidado. Como los micrían. Tienen 200 de población y micrían una unidad. Fantástico. El cañón es caro. Vale la pena micro. Hago mucho. A ver si le termina borrando el cañón. Buena micro de cara de Tato. Va a perder un par de arqueros. Pero si le baja los dos cañones sería tremendo. Se los bajó a los dos. Se los bajó a los dos. Ay, tremendo. Tremendo, eh. Arriba le va ganando también a los jebetos. Ojo tú de piojo. Va quedando muy bien parado Tato acá. Tiene 10 de población más. Y ese castillo podría caer en cualquier momento. Está mejorando Farimba de Viper. Qué linda. La tecnología Farimba que le va a dar más ataque a la caballería y lejera. A los camellos. Probablemente más caballería y lejera que camellos a esta altura. El oro no es infinito. Arquero ladrillo. Hay algún artillero manual para acá también. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ojo con el cañón. Ay, pierde lanzapiedra acá también. Le pararon el push. Cañón de asedio. A ver si le puede pegar a los barcos. Por lo menos, no sé. O a los jebetos. Si quiere. Mijerarlos un poquitito. Pasa que de Viper no puede. De nuevo. De Viper volver al agua es como... Se le puede complicar la partida a Tato. Ojo con el cañonazo. Que tengo miedo que le peguen lleno. Que no se dan una idea. Ok. Tres cañones abajo. Es increíble como Tato no para de pushar. No es como que pierde un push y deja de intentar. Intenta, 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 intenta. Es una máquina. Igual ese cañón va a morir. Es interesantísimo el jebeto, ¿no? Ese castillo debería caer ahora. Contra cuatro cañones no creo que pueda repararlo con un solo aldeano. Me parece que termina cayendo el castillo ese. Termina... Ahí va, es fin Tato. Ganando un poco de territorio. Pullando cada vez más. A ver si puede terminar encontrando la solución. Díselo, amigo. Nachito, ¿es verdad que existen los delfines? No, amigo. Pero es que me duele un poco decirlo, ¿no? Próxima pregunta. Nacho, ¿existen los unicornios? No. Es que me duele decirlo porque estoy seguro que hay gente que cree en los delfines o eso. Pero bueno. No, no hay ningún problema. Tampoco tengo... No tengo ningún problema con la gente que cree en delfines. Ni nada. Está todo perfecto. Todo bien. Te mando un gran, gran saludo. Se lo quiere mucho Gianluca. Gracias por el superchat. Un gran abrazo para vos. Le va borrando el centro urbano ahora. Después de que ya le había bajado el castillo. Le va... Siendo limitada la piedra de a poco. Porque le borran los castillos. Le borran los centros urbanos. Va a tener que reponerlos. Le va a costar muy caro. Díselo, Largea. ¿Está todo bien o está todo mal? Señor Ignacio Veig. Un abrazo grande, Largea. O sea, le agradezco mucho. Mucho el superchat. Le agradezco grandísimamente. Qué tipazo. Muchas, muchas gracias. Es Tato do perfecto. Por ahora. Tato do maravilloso, podría decirse incluso. Porque va arruinando completamente la posición de Viper. Que tiene acá en la parte central, Largea. A ver si puede terminar bajando el castillo. Viper bajó la población bastante. Que no le bajen la población también a Tato. Tiene que tener cuidado. Acá a la izquierda va reyendo con Coyier. Y a la izquierda que ahora tiene Farinba. 7 más 7 pega. 7 más 7. Son los números más lindos del Age. Ese ataque. Y lo digo con sinceridad. Estamos muy buenos. 7 más 7. Se pueden seguir puyendo. Perdió algunos cañones. Igual en el camino sigue con galón artillado. El tema es que Tato mientras agarra oro en toda la isla tranquilamente. Sin ningún problema. De Viper tiene solamente la mitad del oro a disposición. Porque la otra mitad está con arqueros en la nuca. O algún galón artillado ahí listo para bajarle los campamentos mineros. Se termina de pegar para acá. Tato quiere terminar viendo. Ok. Si hay un explotonazo lo podemos ver. No hay problema después de la partida. Lo podemos ver. Hombre. Darme mejorando aquí de parte de The Viper. Se empieza a alargar el game. Tenemos hora y cuatro de game. Hay que ver esta posición. Que me parece que es la que más importa ahora. El cañonazo no le termina bajando el galón artillado. Pero puede ser un poco peligroso. Mirá como le quiere borrar por acá los muelles. Para que deje de meter barcos de Viper. A ver si le puede terminar pegando acá el cañonazo. Creo que no. Creo que de hecho el cañón le puede terminar pegándolo. Ahí está Tato. Ahí está Tato. Cantalo. 120 de población tiene The Viper. 120 de población tiene el Viper. Señoras y señores. Se podría estar terminando la serie. Se podría estar terminando la serie. Tato el más nuevo papá de The Viper. The Viper que va a ser papá. Tato va a ser abuela. Espectacular. 120 de población contra 200. El doble de población tiene prácticamente Tato. Una locura. Encima le domina el oro. Está haciendo todo bien Tatito. Qué increíble. Va volviendo con el galón artillado. Solo 130 de población tiene The Viper. Amigo. Y ahora con los Zuzar adelante. Va a poder estar muy, pero muy, pero muy tranquilo. Y los Zuzar están rayando por todos lados. Tengo fe, señores. Chat. Tengo fe. Me parece que nos vamos a la serie de Dao contra Hera. Tengo toda la fe del mundo, señores. Demasiado bien lo de Tato. Se siente de población arriba. Impresionante. Siempre linda en las series de Viper Tato. Y esta podría estar finalizando. O en los fines. Miren el push de Tato acá. La mismísima guerra. De la edad imperial. Lanza piedra. Usar arquero. Cuartel en la cara. ¿Y por qué no? Algún cañón de asedio ahí perdido. Perdiendo completamente la posición. El perdido en solamente 130 de población. Encima metiendo campeón a esta altura del partido. No sé si va a aguantar. No sé si hace daño. No es suficiente. Tiene que ver. Igual acá a la derecha. Le va terminando borrado. Se cree que tiene arriba. Pero mientras tanto Tato. Wow. Tato aprovecha que le están bajando. En un lugar. Y aprovecha y ya puye en el otro. Le bajó el anteúltimo castillo. De Viper está contra las cuerdas. Creo que es el GG. Creo. Preparen los BJs en el chat. Preparen los BJs en el chat. Era todavía no jugó. Era todavía va a jugar. Estaremos en vivo. En directo acá. Cubriendo los partidos de Era. Impresionante game. Chicos. ¿Cómo juega Tato? ¿Cómo juega Tato? Por Dios. Raideando a la derecha. A la izquierda también manteniendo completamente la posición. De Viper que le duele. Claramente le duele retirarse. Claramente la quiere alargar. Tiene 112 de población. Tiene 112 de población. Preparen los BJs. Preparen los BJs. Señores y señores. Que se viene. Que se viene. Que se viene. Tatito merecidísimamente. Good game. World Play. Y tenemos. Tenemos a Tatito. Tato siempre presente cuando el asunto cuente y es torneo. Vamos Tatito. Qué grande. El dios del age hispanohablante. Le saca la serie de Viper. Por favor. Es momento de llenar de like casos y de BJs el chat. Merecidísimo lo de Tato. Se termina llevando la serie. Un espectáculo. Muy bueno Tato. Por Dios. Qué gran partida. Qué gran serie. Siempre lindo verlo a Tato. Vamos a ver la entrevista de Tato ahora. A ver qué es lo que puede llegar a decir. Qué grande Tato amigo. Tremendo. Mirá Tato. Grosso Tato. Juega era todavía. No se vayan. Juega era todavía. Era contra Dout. Mirá a Dout arriba de. A Dout arriba de Tatito amigo. Y el abuelito es Tato. Y el Tato está ahí. Vas a ir a la entrevista de Jorley. ¿Verdad? Vas a ir. Vas a ir. Vamos a ver amigo. Qué lindo. Qué lindo la entrevista ahora con Tato. Quiero escuchar. Tato. ¿Qué diablos? Tato. Felicidades por esta victoria muy importante. ¿Qué significa para ti? Wow. Porque estén llevando Dout right now. Fue más difícil cargar Dout que ganarle a Viper. Se ve así. Pero, ¿sabes? Tú eres beast. Y Dout no es el más light. Así que es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Es el único ejercicio que haré. Sí. Tengo que probarlo también. Pero creo que es demasiado. Tato, después de ganar a Viper 3-2 ahora. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa la victoria para vos? Creo que no es tan importante. No es tan importante, dijo. Porque todavía hay 3 más rounds, ¿verdad? Y incluso si hubiera perdido a Viper, tendría buenos bujols. No estoy tan de acuerdo, ¿eh? Para mí, con esto llegas a semifinal directo. Para mí, eso significa que mañana será más difícil, ¿verdad? Sí, absolutamente. Pero eso también significa que realmente buenos bujols. Así que creo que básicamente, probablemente tú y yo ya se han ido a través de los Estados Unidos. Y ya está. Sí. Sí, sí. Y no tengo que experiencia mucho más. Ahora estoy bien. Entonces, vamos a pasar a los juegos aquí. En el juego número uno, en el final, tenemos los chineses contra los vietnameses. ¿Estas muy confortable en este juego, viendo él siendo chineses? Ahora, ahí hay un comentario súper interesante de Tato. Que dice que no es tan importante porque está como... Ya básicamente están clasificados Jordan y él a la fase de playoff, ¿no? Pero lo que no está teniendo en cuenta es la posición en la que pueden quedar. Tato con esta victoria puede quedar como ya quizás en semifinal. Si no cuarto de final. Probablemente semifinal. Entonces, con eso ya se estaría garantizando como 6 mil dólares. Cosa que si hubiera perdido contra The Viper, Probablemente se estaría garantizando 4. Es una gran diferencia. Y me parece que Tato está como... Entiendo que lo principal es pasar de ronda, Pero está ese factor de cuánto ya te garantizás. Está muy bueno eso. Ok, no voy a la torre. Vamos a ver si puedo mantener con los unidos. Y podría mantener un poco, pero me tomé un damage en el tiempo. Todavía, creo que su transición en dos noches fue clasificado. Y creo que fue súper solid para él. ¿Crees que ese es el momento del juego en el que tomó la ventaja? Porque él iba a ir por las naves y no lo hiciste? Creo que sí. Porque le dio la posibilidad de ser más móvil en la mapa. Y me podía atacar a diferentes lados. Porque no había hecho piquero, ¿no? Uno al otro, ¿verdad? Sí. Y podría moverme en la mapa y jugar conmigo, básicamente. Sí, sí. Así que así tenía el control de la mapa, ¿verdad? Y fue capaz de tomar la iniciativa, así que decirlo. Sí, así que vamos a ir a la segunda parte de la segunda parte. Tenemos un poco más largo. ¿Eso te sorprendió? No. No, pero no. Creo que es una 50-50 matchup. Si no estás ahead con Urgandias, puedes empezar mucho en el segundo instante, porque tienen la rango de plus 2. Y obviamente, Viper es uno de los mejores en los que usan. Así que lo vi, ¿verdad? Estaba tratando de forcarlo a hacer muchos ataques, pequeños ataques en el lado, así que dije, ok, ahora quizás no está mirando en el 1-mark. Ahí está diciendo cómo me creó con la partida número 2, ¿no? De por qué demoró tanto. Básicamente dijo que Borgognoni, Indostaní, 50-50%. Estoy bastante de acuerdo con eso. Y que es muy difícil me crear contra los Han Kanonit, que tienen dos de rango extra. Pero él intentaba, como, ok, The Viper debe estar mirando esta otra cosa. Voy a aprovechar y micrarle acá para matarle un par. Así que creo que ahí es donde se termina llevando la partida, como micrero mejor, y se la termina llevando. Si le forzco a hacer un pequeño engajamiento en los lados, y tomando un pequeño victorio ahí, podría obtener la victoria. Y te mostró eso tan hermoso, ¿verdad? Tu abordaje también fue muy diferente comparado con Viper. Él abrió con dos monasterios en llegar a llegar a Castelage. Y tú fuiste super 3TC boom, con Borgognoni super super adelante en términos de economía. ¿Qué crees que fue realmente el punto decisivo para ti, donde te sentiste, ok, tengo la ventaja y no voy a perder este juego? Bueno, no. No me sentí ni que iba a perder el juego, porque tenía mucho. Me gustó la confianza de la startup. No, no, no. Pero creo que en ese momento, cuando me destruí las casas en el sur, sabía que iba a ser muy difícil perder el juego. Porque entonces tenía todo lo que estaba dispuesto, y estaba haciendo muy bien en el medio, así que sabía que estaba super adelante. Sí, no le preguntó por qué no metió Lancero en la primera. Nacho, ¿puedes explicar lo de los buchols? Puedo, puedo, puedo. Ahora lo explicamos. Quieren... Quieren que termine acá la entrevista y explico, o explico ahora ya. Ese es el de agujero. ¿Qué te sentiste? Oh, no. Es un saludo. Pensé que estaba sentiendo super bueno. Pensé que si no tenía el saludo, teniendo toda su armadura ahí, y logré mantener esa posición, creo que iba a estar en un buen lugar en Castle Age. Absolutamente. Tu tenías un buen setup. Si no hubieras entrado, hubiera ganado la partida. Y luego de repente hay un saludo. Y yo pensé... ¡No! Sí, sí. Ese ganó el juego. Sí, absolutamente. Tu tenías un counterattack en él, pero sí, no lo hacía muy bien. ¿Spanís contra Slavs? En este caso, nos puse a través del proceso de pensamiento, porque fue un juego tan complicado. ¿Qué te sentiste? ¿Qué te sentiste? ... Uh... ... I have played so many arena games against Viper. Yeah. And lately, I always... Castle drop him. So, I thought I picked in Spanish... Ah, that's good to know, yeah. You will expect me to... Eso es interesantísimo, That's why, like, I did the barack, and I said, okay, I will send two Spearman, so he thinks that I will send Villers after. Oh, I love that. But, I was a bit confused, because he went up super fast, so I wasn't sure if he was going to... to Bull, or... or, like, Monrass, because, like, his uptime wasn't for scout play. So, I think my... What is the English word? I don't know. Fake? Fake or something? Yeah, my fake didn't work as planned, because he had already... He didn't go for the scout, that's all. Yeah, yeah, yeah. When you scouted his forward there, did you feel like you were in a good position? As you were already on stone? Yeah, yeah, for sure. I was... This is perfect. I was mining a stone, I just... like, thought for a minute what to do. Like, do I go for the castle first? Do I get some economy? Yeah. Because, as well, like, if I go for the castle, and then he suddenly goes back, he did a release and booms, I'm not in a really good spot, so I decided to risk it a little bit, and go for, like, a bit more boom. Yeah, it worked out perfectly, right? Taking the win their own game for equalizing the set 2-2-2, and then your home app. Scholz, how do you feel like going into this game, after playing already so much, and especially seeing him with Malians? We were fine. I mean, Doubt was complaining about the long game, so I think we drag the games a little bit longer. On purpose, right? Maybe on purpose. Doubt is saying that Tatu has to carry him to the Shisha place today, so that's the deal they have going for them so far. Yeah, like, Vibrer was like, I'm dead, but I think I can hold a little bit. Yeah, five more minutes, just for doubt. Yeah, also important. Because he will enjoy it. Yeah, yeah. But yeah, this game was really, like, when I saw Malians, I was wondering what he was, his game plan, game plan. And I think it was really dicey at some point. Absolutely. And it was all about the, like, Bombard Cannon Micro. Yeah. Trying to not lose too much ground while being annoying on the other side. Yeah. But still, I think water is super clutch, and having the water can, if you use the water, and you can move around, I think it's really hard to lose. It just gives you so much initiative, right? Yeah, yeah. But the funny thing now is that with three games, which went post-imp, three times you won after very hard thought games, what does it push your confidence? Because you played, in my opinion, against the strongest in those scenarios, and you won three out of three. The hug of Viper, how great. How beautiful the hug between the two. Yeah, like, I know Viper is kind of, like, more tricky, but, I would say that he's, in those maps, in those maps, poor Simperial is not as, different, like, DiEM Arabia is more like, what he suits him, right? Yeah. You have the position on the heels, here you have the cases on every round, and it's like holding the goals, or holding the stone, but it's not like really having a crucial part of the map. Estoy esperando para poder traducir un poco bastante, pero, están diciendo que, él no sabía que iba a jugar con Mali el otro, porque es un poco difícil de descubrir, y sintió que después cuando sucedió la partida era muy aleatorio, como, ¿quién iba a ganar? No se sabía, era muy aleatorio, porque iba a ganar aquel que matara más cañones, el que pueda, como, distraerse menos, el que pueda aguantar más cada territorio, entonces termina siendo como muy aleatorio, ¿no? Porque a veces te dispara un buen tiro, a veces no, entonces, de 10 partidas, hubiera ganado 5 cada una, eso es lo que quiso decir. DiEM Arabia, I would say. Yeah, it was just phenomenal to see, I think it was the longest set so far in this tournament, in the playoffs, and, yeah, it was an absolute blast to spectate, to witness it, and, yeah, thanks for making doubt suffer. That's my pleasure, my person, I would say. absolutely. So tomorrow, win my face, actually. It could be, it could be Italian, I'm scared. I'm scared. I'm scared. Okay, Tato, thank you so much, congratulations again, for this beautiful performance, and, I would say, we send you guys over to our lovely casters, in a forum from Dave, and, who's the last one? Oh, D90. Oh, perfect, perfect. Enjoy guys, have fun, bye bye. Couldn't see you over the monitor. Seriously? There it is. Nothing, nice, lindo, lindo, lindo. La verdad que un abrazo espectacular ahí entre los dos. De hecho, quiero, voy a, voy a ver si puedo rebobinarlo, le quiero sacar un screenshot a cuando se abrazan, porque me pareció, me pareció un excelente como señal de The Viper, de ok, y perdí, pero aún así estoy contento que ganó mi amigo, mi colega de equipo, no sé si se entiende, pero a mí me pareció, me pareció muy copado el abrazo ese como de respeto, de buena onda. A ver si lo tengo por acá. Si alguien tiene, alguien tiene el abrazo, tiene que estar el, ah, porque creo que puse clips, ¿no? Ok, tiene que ser este. No, una locura, una locura, me pareció muy copado, me pareció muy copado. A ver. A ver si ya se habían dado, es que espectáculo a mí. Pero bueno, está bueno que estén todos juntos, ¿no? En YouTube se puede, sí, ahí vamos. Dijo que ha sido una pasada tío, pero el chino misterioso se comió un sushi. A ver, creo que era por acá que se retira, ¿no? Ahí está. El gran abrazo de las bestias. Qué gran abrazo, qué gran momento. Bueno, señores, deberían estar empezando en cualquier momento la serie que viene. la pasamos, supongo, ¿no? ¿Les parece? ¿Les parece? No. ¿Les parece? No. No. Bien. Gracias. Ahí está. Posteado en Twitter. Y ahora déjame chequear a ver si... Ahora déjame chequear... Uy, no, para, estoy... Bueno, cualquier cosa. Ahí está. Ahí deberíamos estar, ¿no? Primera vez que vengo a este canal a ver esto en vivo. Estoy entretenido. Gracias. Me alegra mucho, Franco. Voy a prender la luz. Voy a prender la luz. Ahí estamos. Me sentía con todo medio apagado. No sé exactamente cuánto... Cuánto... Cuándo están planeando... Si ya están planeando arrancar. Ah, mira, sí. Parece que sí, ¿eh? Señores, ya están planeando arrancar. Buenísimo, buenísimo. Ahí debería... ¿Se ve? Ahí se ve y se escucha bien, señores. Deberíamos estar arrancando acá con la serie de Era y Doubt. Bienvenido, Marcelo. Gracias por suscribirse al canal, amigo. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Ya están ahí todos listos para arrancar ese Doubt con el chico de las compus atrás, corrigiéndole. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo está, Changó? ¿Tanto tiempo, amigo? ¿Todo bien? Un universo grande para vos. Lindo verte, querido. Voy a hacer pipí entonces, mientras tanto. Ya vengo, ¿eh? Un segundito. Y luego, ¿eh? Y luego, ¿eh? Doud civilización. Doud civilización. Doud, que es muy comfortable con. Poles. Romans. Interesante. Mayans. Classic Doud civilización. Absolutely. Absolutely. And we could see that on something like Langanadi or maybe Rocky Forest or something along those lines. Doubt does not have that many, like, good, like, Cavalier civilizations, which is a rather weird call out here. We're going to have a lot of different aspects, but, like, Romans could do that pretty well. Poles have that spike with, like, the cheap Cav, potentially. But, like, Gujaras don't even get Cavalier. Japanese kind of, meh. Mayans don't. Malay don't. I mean, just saying. You know, it's not necessarily something that you need in every single game. I'm excited to see how Hera wants to play Armenians on Rocky Forest. That is an obvious one for me. And that is something he did yesterday. So, maybe we'll see the mule cart block. I mean, honestly, I think it's the way that Doubt described it. He's just going to hoover around with the scouts. With the scouts. Killing every unit one by one, right? Wants to use the mobility, take advantage of the efficiency of the mule carts and really push with that civilization. He also mentioned yesterday, he made the Spearman in Dark Age, right? So, he got a little bit of an advantage. He came forward. He saw ACCM with those forward buildings and then went more into, like, a skirmisher or scout defense. Hey, Tamos. Yeah, this will be a fun series. He got a good mix of strategy. I don't know. That's not Doubt fixing his own camera. But he's so tall. The perspective can be a little bit different for him as he settles in. And, yeah, they'll be starting game one shortly. You can see what they've earned throughout their careers. Obviously, their seed coming in towards this event and what they're known for. And I think what they're known for is pretty spot on. Hera's defense is incredible. Always choosing the macro way. Almost always. Yep. Well, he's so good. He can get away with strats that other people can't do. Yep. 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 And it's just kind of like sometimes you look at a Siv tier list and you're like, I don't think that's right. But for you? Yeah, absolutely. Absolutely. You can absolutely get away with that. I think, honestly, I think you have a conversation with the top ten sometimes. And they're so good. They're doing things that are suboptimal that they can get away with. It's like they're so good. It begins to make you question certain things in their play. But, I mean, all top players are known for their greed at times, right? And Hera is that guy. And Dout is known for his greed with the market use. Yeah, it's a bit different. I love that that's a label here. Yeah. Economic play, you should just, like. Just make it market. Yeah. Maybe just remove play and the common. Just economic market use. Because if that guy has stone going up to Castle Age, something has gone either really wrong for him or really wrong for his opponent. Yeah, correct. Yeah. But we have very boomy maps, right? So I expect three. Bueno, ahí parece que estaban empezando a comentar un poquito qué es lo que puede llegar a ver. El primer mapa va a ser Hipopótamos, aparentemente. Y ya están hosteando, así que en cualquier momento deberían estar arrancando. Me van diciendo, por favor, si se ve y se escucha bien, si estamos todo bien. No sé si se llegó a ver el posteo de Twitter que hice. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. En cualquier momento estarán arrancando, ¿ok? Ok. Creo que sí, creo que ahí quedó, 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 quedó. Genial. Bueno, entonces deberían estar arrancando en cualquier momento. Gracias de corazón, amigo. Uy, 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 pará porque se armó nivel 5 de miembro. Ese miembrazo gigante de Proxerito se le agradece de corazón. Abrazo enorme, Proxerito. Gracias, amigo. Ya estamos en la primera partida. Denme un, no sé, un dirijillo. Y le mandamos, ¿ok? Y ya estamos adentro. Dale que le pongo el Capture Age. Uy, no. Es acá, Capture Age. Estamos entrando japonés contra Malina. El mapa es Hipopótamos. El mapa del panda. Y ahí estamos, señores, señores. Vamos a cambiar solamente las banderas. Eso solo lo tengo que hacer una vez. Increíblemente dice AM era todavía. Pero vamos a cambiar la GL. Y acá. Pero me dijeron que ya parece un torneo interno de Gamer Legión. ¿Sienten eso también? Parece un torneo interno de Gamer Legión ya, ¿no? Nacho, ¿qué opinás del Age de consola? No, personalmente no soy un gran fan. Pero creo que lo hicieron bien. O sea, está bien hecho. Está bueno. Está muy bien hecho. Para el que le gustan las consolas. Le puede gustar mucho. A mí, personalmente, no me gustan las consolas. No juego a nada en la consola. Entonces, en general, no juego al Age. Pero para los que sí le gustan las consolas, creo que está muy bien hecho. Es un poco menos competitivo que en la compu. Obviamente, es más para divertirse. Pero no veo ningún problema en eso. Para nada. ¿No es miembro Nachito? ¿Cómo que no? Has been a member five months in a row. Nivel 5. Sí, amigo. Es un miembro. ¿O cómo no? Estoy loco. Bueno. Tenemos... Entonces, comienzo de partida acá. Aparentemente le vio el dock. Creo que pasó cerquita. Capaz que no lo vio. Pero se imagina que está ahí. Siempre vienen a doquear a la oreja del panda. Y vamos volando un poquitito adentro. Japonés contra Malí es un clásico acá ya también. ¿No? El japonés que puede pescar mejor. Tiene madreros más baratos. Con lo cual, tiene más madera para meter agua. Y para meter el cuartel. Y también tiene hombres de arma espectaculares. Miren esto. Súper interesante que es... Era estar agarrando ciervos del medio, ¿no? No sé si Daud va a intentar taparlo. ¿Tiene toda la pinta de que sí? Creo que sí, ¿eh? Creo que va a intentar taparle el ciervo. Porque pasó por ahí. No creo que haya sido sin querer. Ok, se fue. Se fue Daud. Él está agarrando los cervitos del medio. No sé si es normal esto. Yo no había visto que agarren los cervitos del medio, la verdad. Pero aparentemente es eso lo que quiero hacer. Cosa que está perfecta también, sin problemas. Bien, 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 bien. Los juegos de PC son para PC. ¿Qué inventan? Como el GTA en Xbox. No, el GTA me parece un juego súper casual, ¿no? Entonces, el GTA debe estar perfecto para la Xbox. Gracias, Sebastián Sierra, por el miembro. Nachito, ¿será que Viper hace su nuevo clan? No creo, amigo. Me parece que es súper fan del Gamer Legion, capaz. Tukan, esa canción es del 2020. ¿Usted cree que es el momento de sacar otro hitazo? Hemos tenido algunos otros posteos de música muy buenos. Y de hecho, Lord Ikku viene haciéndonos unos muy buenos temas. Tendría que ver si puedo poner otro. Pero igual ese es un clásico de los clásicos. Creo que ya indica prácticamente el miembro, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho. Qué buen directo ayer. Dice Facu14. Gracias. Me alegra que te haya gustado. Facu, te mando un abrazo grande. Nachito, ¿cuándo organizarás algunas partidas para la comunidad? Extrañan. Tengo ganas también, ¿eh? Tengo muchas ganas de organizar partidas para la comunidad. Voy a ver si puedo. Es verdad que tengo poco tiempo últimamente y todo. Pero creo que tendría tiempo para organizar alguna noche algunas partidas comunitarias. Así que gracias por el feedback. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Esos tres aldeanos me dan un poco de miedo. No sé si es para poner torre o si es para poner molino. Pues no. Hola Nachito, qué buen directo ayer. Directo a Chupuistring. ¿Por qué? ¿Ah? Ok, no sé qué se imaginaba mi novia que significaba directo. Pero vino a preguntarme qué es eso de que hiciste un buen directo ayer. Así que no usen más la palabra directo a partir de ahora. Por favor, nadie escriba la palabra directo en el chat. Por favor. No sé qué cree que significaba. Pero aparentemente le molesto. Y le molestó mucho. Más tarde va a haber tabla. Así que estamos. No, no, no. No hay más. Nadie más va a escribir directo. Tranquila. Te quiero mucho. Yo también. Sí. ¿Ah? Ah, ok. Ah, ok. Creyó que era... Ok, 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 ok. Bueno. Tenemos torre adelante, torre atrás. No, la puta. No, no. Solo una... Es ex-ingrenoso. No, por favor. No. Me están arruinando la relación. Tenemos tres hombres de arma para abajo. Tres aldeos para acá. También quería poner una torre. La termina no colocando. ¿Vieron cómo era? Tampoco la termina de colocar. Daud fingió que se la iba a poner. No se la puso. Y era... En vez de ponerla, dejó de ponerla al toque. Así que ahí... Tuvimos... Tuvimos un problema ahí. No, de verdad, no. Qué tarado de milio, amigo. Tenemos esa casa que va cayendo. A ver si puede abrirla al final. Los hombres de armas japoneses que son fuertes. Encima en el agua aparentemente va reparando para poder bajarle por acá la calota incendiada que tiene. Era... Buena partida. ¿Cómo arranca? Dauti era dos jugadores. A ver si puede terminar haciendo un daño. Era al final. Le pegan un lancerazo a la cola del caballo. A ver si puede terminar bajándolo nomás. Quiere abrirla en palizadora por la derecha. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Creo que se imaginaba que ella creía que era un directo. Como direct message en Instagram. ¿Me entendés? Como que estamos hablando por privado. A ver si termina de colocar la torre para acá Dauti. A ver si termina de colocar la torre. Parece que no se dio cuenta. Era estar mirando otra cosa. Probablemente los scouts arriba quieren terminar borrando para acá esos dos aliados. Son historia. Qué buena jugadadera. Qué buena jugadadera. Cómo mandan los tres scouts derechitos ahí para poder bajar los dos aliados. Y Daut no va a que igualar nunca en su vida. Termina bajando uno. Va a bajar el otro ahora también. Esto es rarísimo. Le está pegando el muelle. Ok. Ahora sí le termina de arruinar el aldeano. Va a terminar de caer. Mientras tanto torre contra torre subía por la derecha. Buena, eh. Buena, eh. Tenemos ahí a la derecha el scout que termina cayendo. Era arranca demasiado, pero demasiado bien. Le está haciendo un hijo. Tremendamente. Al menos en agua. Parece que va aguantando Dauti. De hecho le va borrando también los pesqueros. Cosa que era muy importante. Pero perdió dos aldeanos. Ojo con eso. Ojo tú de piojo. De hecho, 8 segundos de centro. Ver en activo contra uno. Prácticamente nada. Ninguno de los dos. 28 aldeanos de un lado. 28 aldeanos del otro. Pero entonces no sé qué pasó al final. Díselo, amigo. No me lo dice. ¿Qué pasó? Ah, porque son solamente dos penes. Me dio salón. Gracias, amigo. Nacho, me gustó tu directo anoche. Qué rico. No, eso es una... Podrías al menos haber mandado tres penes para que lo lea la mujer de Google. ¿No? Encima de todo lo tengo que leer yo. Así cualquiera. Son revivos. Tenemos hombre de arma. Tenemos un lancero para acá también. Termina de igualar para acá el oro. Le quiere igualar de un lado. Probablemente le quiere igualar del otro. A lo mejor le ponen un muro de piedra ahí para que no pase nunca. Sobre todo con 49 piedras. Igual no puede ponerse dentro urbano. ¿Por qué no usar uno de piedra? Uno para acá, uno para acá. Y después te irías poniendo casas. Estaría perfecto. Estaría maravilloso. Scouts, se siguen por aquí. Hay que ver. Ojo tú de piojo. Hay que ver qué tal. Tengo miedo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Scouts van lloviendo para acá. La galeta encendera está por aquí. Los hombres de arma van a hacer el drich. El lancero también. Pero no creo que encuentren mucho. Quiere agarrar. Ahora, explícame por qué Dautito no puso un muro de piedra acá. Un muro de piedra acá y termina de gualearlo. Sería perfecto, ¿no? Sería perfecto sacarle el oro principal ahí. Una pena, una pena. Mirá cómo va migrando él. Era como le gusta migrar a este muchacho. A tres salieron más de Daut. Probablemente por la pesca, en realidad. Aquí tiene cuatro pesqueros. Super Ender no tiene ninguno. Ojo que puede sacar distancia de eso también. El scout está merodeando para acá. Va a poder agarrar oro después. Ahí era un murito. Era gualearlo con piedra. Créanme. Y ahora, mirá cómo mi creo era que saca el lancero de posición para poder bajarle una aldea nomás. Cómo mi crea era. Por Dios. Qué mi crea era, ¿no? Cómo va mi creando para acá era. Un capo total. Tiene cuatro scout. Seguía arriba. Tiene que tener cuidado. El lancero está para acá también. Va a colocar un mercado. Ahora sí era. Ojo tú de piojo. ¿Cómo le fue al Viper? Mirá, Walter. No sé si quiero spoilearte. Bueno, te voy a spoilear. Ganó Tato. Ganó Tato 3 a 2. Excelente serie. De lo mejor que he visto. Mirá cómo sigue mi creando. Es una porquería era. Cómo lo quiero. Qué manera de mi crear. Por Dios. Borrando ahí a un aldeano. Mirá cómo usa el scout que se está escapando del lancero. Lo manda para un ladito. Los otros dos lo usa para meterlo del otro lado. Y así terminó matando dos aldeanos. Brutal, ¿eh? 4 barra 3. Ahí se perdió los scouts. Hombre de arma que sigue intentando buscar acá algún punto de presión de parte de Dout. Que por ahora tiene 47 poblaciones, 42. Dout arriba, ¿eh? Dout arriba. De hecho, Dout va a clicar a castillos. What the fuck. What the fuck. Cliqueó a castillos. Y él está lejos. ¿Viene mejor Dout? Pará, pará, pará. ¿Alguien del chat se imaginaba que venía mejor Dout acá? Es el mapa del osito panda indeed. Increíble, amigo. ¿Cómo? ¿Cómo viene mejor Dout esta partida? Es brillante Dout. Por Dios. Es brillante Dout. Igual acá Dout capaz que lo mufe porque tiene los scouts en contra. Va pescando en la tierra del oponente. Y le termina colocando por acá una galeta de incendiar. Tiene un stable ahí atrás. Metió un scout. Y ese stable lo va a poder usar para meter jinete. Ahora, qué capo. Qué capo que es Dout. Qué nivel. Qué nivel de Dout. Pasando a castillos. Le queda un minuto 28. Dout todavía no clickeó. Espectacular. Galeta de incendiar ahora para intentar bajarle por acá los scouts. Aparentemente no lo hace. Tiene la pureza de sangre por aquí también. Sigue pescando. Dout en cualquier momento se le termina igual. Tiene que tener cuidado con ese lancero. Por eso Dout no pega. Pon otro establo más Dout. Y le pone el establo al lado del aldeano. No le tiene respeto Dout. No le tiene respeto Dout. Le coloca ese establo en la cara. Al lado del dock. Al lado del centro urbano prácticamente. Ojo con la galeta. Tiene que reparar Dout. Mándala para reparar. Mándala a reparar papi. Mándala a reparar papi. Urgentemente. Tiene que reparar esa galeta incendiar para no terminar perdiéndola. Por favorcito. Reparála querido. Ahí la repara. Ahí está Doutito. Que tiene dos establos. Va a meter el jinete a penas suba. Y va a tener los establos pegados al centro urbano de su rival. Con lo cual los jinetes salen al toque. Mucha presión. Buen micromanejo acá del scout de parte de Dout. ¿Cómo lo hace? Qué grasa. Iba a decir grosso. Me salió medio mal. Pero es gordito también. Tiene que tener cuidado. A ver si termina micrándole era el galeta atrás del dock. Y viene con el scout también para poder pegarle al barco. Va a tener que repararlo. Me parece que lo termina perdiendo al barco. Cuidadito Dout. Repáralo como loco. Repáralo como loco. Va llegando otra galeta incendiar atrás de parte de era. Pero tiene tres aldeanos reparándolo. Tiene tres aldeanos reparándolo. Y con el lancero y el scout le termina bajando el barco. Treméndolo de Dout. Espectáculo de Dout con todas las letras. Le quiere terminar borrando acá la galeta incendiar. Lo tiene full vida en los jinetes que ya salieron. Producción jinetal al máximo. Y no cesa. Y no cesa la producción jinetal. Tiene la madera completamente abierta. Pero la puede cerrar con facilidad. Así que no sé si es por ahí. Pero le puede terminar impidiendo el establo por acá también. Podría ser muy bueno. No sé si no valdría la pena poner un tallercito en la cara. Un monasterio en la cara. Algo por el estilo. Sería copado. Taller. Ese taller está pegado al establo amigo. Le clava un taller al lado de la granja Dout. Nunca vi a alguien tan arruinado. Está completamente arruinado. Con un aldeano le clava un taller en la cara. Nachito que prefieres ver gas o ver gotas. Completamente gas. Cuidado por acá. Porque los jinetes le van entrando al oro. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué calidad. Qué calidad. Igual el jinetes se va a morir. Porque está a fuego del centro urbano. Y ahora que le baja el otro. A lo mejor le puede terminar borrando el oro. Tiene que tener cuidado. Igual. Porque el ariete salía. Ariete amigo. Ariete. No saben cómo lo quiero a Dout. Es estupenda la manera de jugar. Ya sorprendiéndonos. Jinetes que le quiere borrar el campeonato. Que tiene arriba. De hecho. Espectáculo puro. Le clavó un taller en la cara. A Hera. Al número uno del momento del mundo. Una locura. Le está faltando el respeto. De una manera tremenda. Taller en la cara. 12 establos en la cara. Se lo puso todo en la cara. Y ahora un ariete. Qué genialidad pura que es esta partida. Por Dios. Qué genialidad pura. Y Hera tiene 48% de worker efficiency. Claro. Si no los puede usar. Porque están adentro del centro urbano. Están constantemente reparando. Buscando qué hacer. Y gracias. Gracias corazón por el superchat. Amigo grandón. Te agradezco mucho. Aguante. Vergas. Tenemos el ariete. Que le va pegando. Por acá el centro urbano. Va metiendo otra ariete. Todavía no parece. Pero ese ariete puede ayudar. Ya bastante. Para poder bajarlo. Pero ahora claro. Saca los aldeanos por aquí. Era para poder pegarle a la ariete. Aparentemente no es suficiente. No tiene más que una ariete. Así que todavía no le puede bajar. Pero le va intentando borrar al aldeano. Si eso es más que suficiente. Más una defensa tiene. Más una de ataque también. A Hera no le da la eco para seguir metiendo. Jinetes debería meter solamente camellos a partir de ahora. A ver si le puede borrar por acá el monje. Le convierte uno. No sé si se lo borra en la ariete. Que va a terminar cayendo también. Era se defiende de una manera increíble. Uno de los mejores defensores del mundo. También hay que decirlo. Se defiende como nadie. Como ninguno. La madera sigue completamente cerrada ahora. Así que ya no es posible ir a atacarla. Podría haber intentado comer un asterio en la cara. Por acá también Daud. Daud que tiene 49 aldeanos. Solamente 42 tiene Hera. 11 barra 6 el eco KD. Sigue con la pesca tranquila atrás. Va pescando incluso pesca de costa por todos lados. Está bien parado. Díselo, largueo. Ese Daud es un capo. Así juega carajo sin miedo. Total. Hay tanta gente que le tiene miedo a otros jugadores. No juegan con respeto constantemente. Así hay que jugarla de los mejores. Así hay que jugarla de los mejores, amigo. En la cara. Ponele todo. Tirale todo. Matale todo. Y Daud lo hace de manera increíble. A ver si le puede terminar convirtiendo el monje. Porque me parece que va trabando. ¿Cómo traba? No. Era el movimiento. Era increíble. Le termina borrando casi todo. Igual parece que Daud con los números. Impresionante lo que estamos viendo. Chat. Tiene toda la pinta de 1 a 0 arriba Daud. ¿Quién se imaginaba? ¿Quién creía? ¿Quién podía? Amigo, explícame qué estamos viendo. Una sensación única. Lo de Daud. No lo deja jugar. No lo deja jugar a él a 500 puntos de core más. Saca un monja ahí arriba. Le va bajando igual el genente que tenía en esa posición. Va intentando convertir. Cuidadito. Porque ahora va a intentar sacar los aliados para acá también. Para bajarle el ariete. El ariete. Igual bajando del centro urbano. Tira un montón de monjes. A ver si le borra por lo menos el monja. Aparentemente no lo puede guarecer. Porque está en llamas el centro urbano. Bueno, se queda poca madera para poder repararlo. Igual parece que todavía aguanta. ¿Cómo aguanta Hera? ¿Cómo aguanta Hera? Y encima que metió un scout ahora para poder intentar matarle el monje. El micromanejo de Hera no le falta nunca. El micromanejo de Hera no le falta nunca. Saca al llano para poder reparar. Y sigue reparando como loco para no tener el centro urbano con fácil destrucción. Con el ariete que puede sacar Daud nuevamente. 57 aliados a 42. Y sigue la presión. Sigue metiendo jinete. La producción jinetal no cesa. Y le deja a todos los alienos prácticamente semimuertos. Mejorando incluso Fletching Era para que el centro urbano pegue más. Miren lo que es esto. ¿Y de adónde agarra comida para sacar jinete o camello? No tengo idea. Porque constantemente sacándole la producción ahí Dauds. Tiene dos arietes ya. ¡Ojo con eso! ¡Qué pedazo de partida por Dios! A ver se termina bajando el monje. Le traba el monje con los jinetes. Díselo amigo de Leish. Der Víctor Acuna donó un dólar. Muchas gracias. Gracias doctor. Es la tatito diría la hostia. Es la tatito diría la hostia. Una locura total doctor. Vaya sea la B corta doc. Gracias amigo. Gracias corazón por la donación. Te agradezco mucho. Es la mismísima hostia diría Tati. Y tú tienes que tener cuidado. Sigue mandando jinetes. Pasa que perdió dos arietes ahora. Tiene que tener cuidado de no hacer overcommitment. Daud. Overcommitment es cuando estás invirtiendo más de lo necesario. Daud tiene doble centro urbano. Puede estar tranquilo ya para el resto del partido. Mientras no pierda demasiados jinetes. Y sigue metiendo ariete también en la cara. Me encantó este partido. O sea este partido es el dibujo perfecto. El dibujo perfecto de cómo se le tiene que jugar a Hera de Viper. Es así. Es esta la locura. Mirá como lo lureé hacia afuera para que los jinetes lo puedan pegar. Lo lureé hacia afuera. Los aliados le están persiguiendo. Y ahora están tan lejos del centro urbano que no los puede guarcir hasta que lo maten. Bueno en teoría era muy bello. En la práctica no tanto. No le terminó funcionando tanto. Tiene dos arietes de nuevo Daud para acá. Y sigue metiendo a aldeanos. Igual tiene 66 aldeanos tiene. Tiene 20 aldeanos más que Hera. Hera tiene un solo centro urbano. Es lo único que tiene. Y sigue reparando. Tendría madera para otro centro urbano. Pero creo que tiene miedo de invertirla. De hecho acá tiene el centro urbano en el medio Hera. Cuidado con eso. Cuidadísimo con eso. O sea que se va quedando sin jinetes Daud. Y ojo. No tiene más dos de defensa tampoco. Con lo cual contra la más una de la flecha tampoco aguantan tanto. Se puede matar algún alienito más. El eco cadesta 21 barra 7. 21 barra 7. Se le puede matar por lo menos el monje. Está ahí cerca. Se lo termina bajando al monje. Pierde los aretes igual. Pero ese centro urbano es historia. Señores y señores. Quiero un clap por persona para Daud por este partido. Por favor. No, esta ni lo pido. Lo imploro. Lo imploro. Esta partida requiere un aplauso del chat para Daud. Por favor. Imploradísimo. Por favorcito. Una locura de partido. Le baja el centro urbano a Hera. Por Dios. La calidad de este jugador. La calidad de este jugador. ¿Quién le hubiera... ¿Quién hubiera dicho que Daud le iba a ganar así a Hera, amigo? Ah, una locura. Una locura, amigos. Otro monje va sacando. A ver si le puede. Mirá como me crea Daud. Un espectáculo. No, un espectáculo. Mandó el jinete que estaba convirtiendo para atrás. Y los jinetes que no estaba convirtiendo para adelante. ¿Saben cómo sabe cuál jinete está convirtiendo? No sabe. Agarra a los heridos. Porque nunca a un pro le va a convertir el jinete herido a su rival. Siempre con más vida. ¿Entendieron lo que pasó ahí? Es brillante. Voy a hacer un short de eso. Voy a hacer un short de eso porque es brillante, amigo. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Lo voy a mostrar en forma de short porque es brillante esto. Voy a mostrar lo siguiente. Acá. Bueno, acá cuentan queridos amigos del Age. Mirá el movimiento que acaba de tener Digan Hola, YouTube. Que acaba de tener Daud contra Hera en la NAC. Es una locura. Tiene seis jinetes abajo. Y un monje los está convirtiendo. Esto que están viendo ustedes es la línea azul del Capture Age. Obviamente adentro del juego no se ve esta línea. Sin embargo, van a ver que ERA intenta convertir. Daud lo que hace es manda los jinetes para abajo que tienen más vida y los jinetes menos vida para arriba. ¿Por qué hace esto? Porque un pro siempre va a intentar convertir primero a aquel jinete con más vida. Obviamente, vos querés convertir a aquel jinete que tiene más vida porque es el que más vida te va a dar después una vez convertido. Así que manda los jinetes con poca vida para arriba, los jinetes con mucha vida para abajo. Y aprovecha que ERA no va a poder convertir porque está mirando a otra cosa y le mata el monje terminando así instantáneamente al Good Game. Buen short, ¿no? Pará, pará, pará. Buen short, amigo. Es un excelente short. Espectacular. Por Dios, qué nivel. Qué nivel. Hermosa partida, man. Hermosa partida. Ustedes saben, cuando la partida es mala yo lo digo. No me importa nada. Pero la verdad, cuando la partida es buena hay que decirlo también. Por el amor de Dios. Calidad de age hecha partida, amigos. Muy bueno. Muy bueno. ¿No les pareció una locura este partido? ¿Estoy loco yo? Qué buen directo. Tenían que ser unos HDP, claro. Ah, impresionante. No sé, capaz que estoy loco. Capaz que fue una partida normal y me estoy sacando al pedo, pero... Ah, increíble. Me encantó. Der Víctor Acuna donó un dólar. Muchas gracias. Gracias, Der Víctor. Que duro directo el de anoche. No. No. No, no, no. Ojalá que no lo haya escuchado. Nada, nada, nada. No pasó nada, no pasó nada. Ey, no pasó nada, no pasó nada. 1 a 0 arriba Daut, amigos. 1 a 0 arriba Daut. Hermoso game. Pero sí. Imposible mejor. No me puede... El nivel estratégico de esa partida fue impecable. Impecable, amigos. Muy buena. Así, un nivel estratégico brutal de Daut. Sabe que es mucho más lento que ERA. Si le juega de micro a micro va a estar al horno 10 de 10 partidas. ERA tiene 3 veces más velocidad que Daut. Le juega la estrategia porque es bueno. Porque tiene 25 años jugando al nivel top mundial Daut. Y se lo merece porque es un cracazo total. Está completamente arruinado Daut de la cabeza. Muy bueno. Muy bueno. Espectáculo. Vamos a ver cómo sigue esto. Party Asa. Party Asa. Que ni se entere los nudes que me prometiste. No, de eso no se habla. De eso no se habla. No sé si ya lo dijiste. No sé si ya dijiste algo. Pero ¿qué opinás de ERA GL? Rotísimo esos tejés. Mirá, voy a ser... Voy a ser... Pragmático. ¿Cuál fue la última vez que viste un torneo de Team Green? ¿Cuál fue la última vez que viste un torneo de Team Green? Yo te comento cuándo yo fui la última vez que viste un torneo de Team Green. Hace un año en la Nations Cup. O sea, hace un año que vio el último torneo de partidos en equipo. Y hace un año fue un torneo por países. Maravillosa jugada diría Leóncho García. Maravillosa jugada diría Leóncho García. No, eres un gran de Leóncho. Groso total. Y besos grandes para el Argeo. Gracias por el superchat, querido. Muchas gracias, corazón. A cada uno de los superchats. De verdad. Sepan que no es necesario mandar superchats. Seguro lo saben ya. Pero no se sientan en ningún momento obligados a mandar dinero por superchat. Por miembro. O por lo que fuera. Y justamente por eso es que agradezco tanto, tanto, tanto. A cada uno de ustedes que mandan un superchatito. O que se hacen miembro del canal. Para mí significa el mundo. Porque yo también voy. Trabajo de lunes a viernes. Sudamos ahí para conseguir nuestra platita. Así que que donen parte de eso. De ese tiempo que gastan. Se agradece de corazón. Muchas gracias. Estoy tomando mi agüita acá. El matecosis se terminó. Pero tenemos agüita y me estoy hidratando constantemente. Así que gracias por hacerme acordar también. Gracias por recordarme. Te agradezco de corazón también por el superchat. Capitán. Literal. Te mando un abrazo grande. ¿Ok? Groso total. Groso. Absoluto. Partidas a la primera. Wow. Estoy muy, muy excitado para ver qué va a seguir acá. De verdad. Muy buena serie. Muy buena primera partida. Gracias Capitán Literal por el superchat. Te agradezco mucho. Pero bueno. Sigamos. El cartógrafer. El cartógrafer fue un torneo de 2 contra 2. No cambia nada. Perdón, pero no cambia nada. No fue un torneo por clanes. Fue un torneo de 2 contra 2. No, no, no. No veo que cambie. Pero aún así. Estoy hablando de 3 contra 3. 4 contra 4. Honestamente. A la escena de Team Games. Cambia poco y nada. Porque no hay torneos por clanes. De 3 contra 3 o 4 contra 4 ya. Si hubiera todo. A cada 6 meses un torneo de TG. De que decís 3 contra 3. Por clanes. Arruina posiblemente los resultados de la escena. Porque van a salir campeones siempre que quiten la legión. Pero últimamente son torneos 1 contra 1. 2 contra 2. Por amigos. No por clan. O por lo que fuera. O por países. Entonces no creo que afecte tanto. Como creen a la escena. Y sobre todo. Esta mente. Cambia. Es como que. No sé. Aunque fuera eso. No sé cuánto realmente cambiaría. Creo que. Estaba bueno tener la rivalidad Aftermath y Gamer Legion. Pero creo que está bueno que se formen nuevas rivalidades. También. Ya cansaba hace 10 años. Que AM y GL jueguen todas las finales 1 contra el otro. No sé. Bueno. ¿Perdió un aldeano Dout? Pará, pará. Vamos a mostrar cómo perdió el aldeano Dout. ¿Fue contra el jabalí? ¿Fue contra el jabalí, no? No lo puedo creer. ¿Cuándo perdió? ¡Wow! Perdió el aldeano hace un millón de años. Entonces fue contra el jabalí, porque contra el lobo no fue. Ahí está. Ahí está acá. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué malo! Estaba abajo del centro urbano ya. ¡Ja, ja, ja! Encima lo movió. ¡Qué hijo de puta! Bueno, le salió mal. Le salió mal. Bien. De Max a M para equilibrar. Yo prefiero a De Max en Suomi. Creo que Suomi puede hacerle partido al gamer legión ya. Creo yo. Hay que ver cuánta dinámica tienen Hera y The Viper, ¿no? ¿Ya pensaron en eso? Nadie le dio ninguna importancia. Como si todos jugaran bien con todos. Y si The Viper y Hera no tienen buena química, ¿alguien pensó en eso? Yo no vi a nadie proponiendo eso. Son buenos, pero he visto muchos jugadores pros que juegan mal juntos. Gracias. ¿Quién me mandó? Superchat. Dejame que te agradezco de corazón por acá. Gracias, Rodrigo Araia, para el esfuerzo de la guerra. Dice por ahí. Gracias. Un beso gigante, Rodrigo. Gracias, gracias de corazón. Te agradezco mucho. ¿Dinámica o química? Sería química la palabra, ¿no? Pero sí. O sea, que juegan, se entienden, juegan juntos. A ver. Era y The Viper nunca en su vida han jugando un solo partido juntos. Ya pararon a pensar de si realmente tienen buena comunicación. Juegan bien juntos, etcétera, etcétera. Sí, creo que es un punto importante. Saludos, Nachito de Honduras. ¿Qué opinas de ERA en GL? Un abrazo grande, Gustavo. Cerra. Un abrazo grande, Gustavo. Gracias, corazón, por el superchat. Te agradezco mucho. Gracias, total. Opino que está bueno. Opino que tomó la decisión correctísima, amigo. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Es un jugador que le pone... Es el jugador que más está jugando últimamente. Que más esfuerzo hizo para llegar a donde está. Lejos. O sea, juega todos los días mucho. Constantemente. Todos los días sube videos, sube streams. Juega 8, 9, 10 horas por día. Entrena todos los días en la ladder. Practica estrategias. Hola, Nacho. ¿Merece estar en el mejor clan? Estoy guardando su directo, no Instagram. Siempre picante o mayor do mundo. Gracias, Salón. Sevillar. Te agradezco mucho, grosso total. Grosso, absoluto. Gracias por el superchat. Gracias por el comentario en el superchat. También te agradezco. Estamos un poco al horno. Un abrazo grande. Se lo quiere muchísimo. Ok, ahí estamos. A ver, ojo tú de piojo. ¿Jugaron en un 2 vs 6? Noobs, Viper y Era parecen llevarse bien. Sí, llevarse bien es algo... A ver, primero que es imposible saber si se llevan bien. En una partida donde jugaron 2 vs 6 contra noobs. Que estaban claramente era para streamear y hacer contenido. Obviamente no van a poner a putearse uno al otro en un stream alegre jugando contra noobs. Es medio inocente eso de... No, se llevan re bien. El otro día jugaron un forest nothing. Sí. Ok, ponele. Estoy seguro que se llevan bien. Y no creo que no se llevan bien. Pero de cualquier manera, llevarse bien no es la principal fórmula para jugar bien juntos. ¿No? Pueden odiarse y jugar recontra bien juntos y recontra entenderse. No sé. Hay diferentes formas de verlo. Chorchero donó 2 dólares. Muchas gracias. Gracias, querido. Hola, Nostranachus. ¿Nunca viste lo del juego Doom viejo que se puede correr en casi cualquier dispositivo? Está loco. Hoy vi uno que hicieron que se ejecuta en la consola CMD de Windows Command Front. ¿En serio? No, no sabía, amigo. Copado, ¿eh? ¿El juego Doom Final Doom o hubo uno antes? Te mando un abrazo grande, hermoso. Voy a buscarle en YouTube. Gracias por el superchat. Te agradezco mucho por la donación. En realidad, le agradezco mucho. Grosso total. Grosso absoluto. Tipazo. Claro. O sea, ¿cuánto realmente van a putear jugando contra noobs? Bueno, ahora que lo pienso y que veo a Agus, me acuerdo de un showmatch que jugaron por diversión donde los dos jugadores se putearon mucho. Pero, hey. No hablamos de eso acá. Incluso en una calculadora estaría muy bueno ahí. Bueno, tenemos guerrillero ahí adelante. Tenemos por acá tres scouts por acá también. Vamos a ver. Creo que le van a... Uy, era... Están jugando en el... Están jugando en el terreno de era acá, ¿eh? Este es el terreno de era. Este es el terreno que Dout no querría entrar, ¿ves? Acá justamente es donde Dout no debería adentrarse. Obviamente, era lo opone en esta posición. Bastante mal, ¿eh? Tiene cuatro scouts ahí a la derecha. Cinco, de hecho. Hasta el microondas ha corrido. ¡Dum! ¡Qué bueno! No, el tengo que buscar. Está re divertido eso. Ojo porque acá tiene cinco scouts, era, ¿eh? Para... Igual mete otro... ¡Ah! Camello scout. ¡Qué buena idea de meter camello scout porque se mejora camello automáticamente, ¿no? Está mejorando por esa sangre también. ¡Es buena esa! Camello scout se mejora automáticamente, ¿eh? Digo más. Corrieron Duma en una prueba de embarazo de esas con pantalla digital. Quiero mucho ver eso ahora. No, ahora necesito ver eso. Por Dios. Ok. Es que el problema es que esos camellos scouts apenas lleguen a castillos, se mejoran a camellos. Tiene mucho ojo igual de no pelear antes de tiempo. El camello igual le va pegando acá a los scouts. 28 segundos para que pueda llegar al lado de los castillos. Perde un scout. El camello lo termina perdiendo. Ahí tienen que esperar. Son 18 segundos más. Necesitan nada más. Metiendo otro camellos scout más. Tiene un arquero ahí atrás. Ok. Eco KD. Increíble que solo se murió un aliado en el partido. Y fue el que perdió Dout contra el Jabalist. Nada increíble. Los duns que corren en los post net son geniales porque tenés que pasar la tarjeta para abrir las puertas. Increíble, amigo. Bueno. Se mejora el camello automáticamente. Así que se vuelve una unidad bastante poderosa. De hecho un camello persiguió acá a los scouts. Del otro lado también. Dout al haber vendido la piedra no puede meter centro urbano ahora. Podría comprar piedra. Pero no le da la madera tampoco. Así que está metiendo herrería. Y está metiendo Shrivamsha. Ojo que puede ser fuerte eso. Igual creo que era está bien parado acá. No lo veo mal parado a él acá. Porque tiene ya 6, 7 arqueros ahí atrás. Debería ser suficiente con buen micromanejo. Y si hay alguien que tiene buen micromanejo, ese era. Nachito, opinión sobre las bebidas alcohólicas para el vodkas es la mayor mentira del mundo. Es horrible. No entiendo. ¿Mi opinión sobre bebidas alcohólicas? ¿Qué pregunta aleatoria? Ojo. Ok. El problema es que el camello muere muy rápido contra arquero, ¿no? Pero el Shrivamsha no. Parece que era viene mucho mejor parado acá. Lo veo a era mucho, mucho mejor parado. Creo que Dout estaba contando con poder hacer súper daño rápido. Era no lo dejó para nada. Incluso mete jinete para absorber el daño adelante, cosa que me encanta. Se cae. ¡Upa! Se está cayendo el directo. Hola, hola. Probando. A ver. Se está cayendo el directo, chat. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Porosito? Shrivamsha en la derecha. Bueno. No sé. Opinión sobre bebidas alcohólicas. Me parece que la gente no toma porque es rico. La gente toma para ponerse en pedo o ser más divertido, ¿no? Porque si estás sobrio, sos aburridísimo. ¿Quién va a tomar el vodka porque es rico? ¿No? Yo dejé de tomar hace mucho tiempo ya. Está bueno tomar una cervecita de vez en cuando cuando comes algo. Está piola. Eso me gusta. Y me parece que está bueno. Una cervecita rica, ¿sí? Fría cuando hace calor. Buen ardo. Ahora. Sí. Ojin. A mí me gusta personalmente mucho, mucho gin tónica. Me parece rico. Eso sí lo tomo porque es rico. Ahora no. Nadie va a tomar vodka pura porque hay unos drinks que están buenos. Divertidos. Diferentes. Riquitos. Bueno. Tenemos siete Shrivamsha atrás. Lo que pasa es que tiene lancero y arquero. No sé si es buena idea pelear ahí, Dautito. La verdad es que lo veo mucho, mucho, mucho mejor parado a ERA. Este partido lo veo mucho mejor parado a ERA. Le borró los lanceros por lo menos. Eso estuvo bien. Para algo rico están tus directos. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Iglesia fortificada de partera que mete el... Opa, opa. Buena atrapadita. Buena atrapadita. No estuvo mal. Y creo bien Dauta. Ojo que Dauta está hecho una máquina mortífera, amigo. Dauta está hecho una máquina mortífera. ¿Qué haces, Nachito? Recién entro. ¿Cómo salió Viper contra Tato? ¿Le decimos chat o no? Mirálo. Está buena la serie. Pero sí, ganó... O sea, lo pararon a escuchar la respuesta. Ganó Tatito. El doble establo sigue por acá. Los gerentes se van escapando. A ver si puede terminar atrapando. Mirá cómo manda los shiriamsha adelante y los camellos atrás. Buen ardo lo de Daut. ¡Qué buena atrapada que metió Daut! ¡Uy, uy, 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 uy! Se le complica la cosa a ERA, me parece. A ver... Ojo, me parece que tiene igual pocos números. Tiene la iglesia fortificada. Que suerte que tiene la iglesia fortificada ahí, amigo. ¡Wow! Si no hubiera tenido la iglesia fortificada o arecida, Daut ganaba la partida ahí mismo, eh. Qué fuerte que está la iglesia fortificada. Centro Urbano va agregando. Era agregado doble Centro Urbano, de hecho. Está buena la partida. Mucho más pareja de lo que creía. Pensé que ERA iba a ganarla rápido. Pensé que ERA iba a ganarla rápido. Nacho, ¿por qué será que sacaron a Jordan del GL? ¿Os habrá ido Eloni de alta incertidumbre? Los rebanco a Jordan. Eh... Uy, uy, uy. Cuidado. Camillo contra arquero no es lo ideal. Pero si lo puede atrapar estaría bienvenido. Creo que igual no está bien lo que está haciendo ahí. Los deja mal heridos y después se curan. Así que... Vamos a ver. No creo que haya sido buena pelea para Daut. No, no, no. Mala pelea para Daut. Eh... No funciona así de sacar o echar, ¿no? Eh... Tenés un contrato. Tu contrato dura un año. Al fin de año se habla si se quiere renovar o no. Gamer Legion no busca solo un excelente jugador. Busca un excelente jugador que pueda dedicarle mucho tiempo a las redes sociales para que ellos puedan crecer como compañía de esports también. Bien, supongo, y solamente especulando, pero con algún entendimiento de trasfondo, quiero creer que Jordan, si bien seguirá jugando torneos a altísimo nivel porque es un grosso increíble, un nivel incalculable y un valor incalculable para la historia del Age, pero va a dejar de streamear, al menos de la manera que lo venía haciendo recurrentemente. Probablemente eso estuvo dentro de las cosas que pensó Gamer Legion antes de proponer renovar contratos o cambiar jugadores a fin de año. 2023 se terminó, dijeron, Jordan, muchas gracias corazón, fue espectacular mientras estuviste, pero creo que no renovaremos un año más. Y Jordan, debe haber entendido perfectamente bien. Y sin armar quilombo ni bardo, dice, muchas gracias por todo el tiempo que pasamos juntos, fue un honor. Cuando mato un monje, wow, es muy fuerte el monje. El monje guerrero es una... Mirá, cómo me crea Daud, amigo, quién te vio, quién te ve, Daudito. Daudito, yo te vi en 2003 perdiendo tres aldeanos contra el mismo jabalí saliendo campeón contra Chris, amigo. Ok, ahí ya va a perder los dos, ves. Ahí ya no estuvo tan bien. Pero va intentando raidarla, ¿no? En fin. Dos aldeanitos más tiene era. Creo que a largo plazo el Burjara no le va tan mal contra el armenio, habrá que ver. El cuarto centro urbano era. ¿Tato está muy bueno? Sí, estoy de acuerdo. Para mí uno de los jugadores más hot de la escena. Está escapando, tenemos dos shri gammes ahí a la izquierda. Nacho, al final del stream me tuve que ir. ¿Quién fue el famoso que te habló que veía tus videos? Al final nadie lo descubrió, no lo descubrieron. Tendré que haberlo descubierto como chat. No lo descubrieron. Probablemente saque un video entero vendiendo humo hablando sobre el asunto. ¿Desde qué año juega Jordan? Mirá, no me acuerdo el año exacto, no te quiero mentir, ¿ok? Pero yo arranqué a jugar al 2008. Antes, un poquito antes. 2006. Ponerle que empecé a conocer la escena online y profesional al 2007-2008. En esa época, Doughty y Chris dominaban. A partir del 2009-2010, ya aparecieron Jordan y The Viper. Viper les debe haber aparecido en el 2011. Jordan ya jugaba desde antes de eso. Yo diría que empezó a ser muy pro y muy bueno desde el... Porque él jugó en Roof. No lo van a conocer. Es muy específico de... De la época del pedo del Age. Y creo que llegó a jugar en... ¿En Buzz? No. Buzz no. Pero en Roof creo que sí. Y me parece que Jordan... Probablemente 2009. Debe ser pro desde el 2010. Poquito antes del 2010. Ojalá, Luciano. Bueno, no sé si ojalá. Obviamente nosotros queremos mucho a Hera también. Y queremos que le vaya súper bien a Hera. Pero estaría muy bueno que Doughty gane una serie. A mí me gustaría mucho verlo ganar. Pero si tuviera que decir un número, diría 2010. Me perdonarán los más fanáticos cercanos a Jordan que saben el número exacto. Si tuviera que arriesgar, diría 2009. 2009, tarde 2010. Y es mediano esa región. Ok, linda cantidad de Shri. Ya metiendo Pijero entonces. Rival. Ojo porque puede meter el lanzadiscos. ¡Upa! Contra el castillo de Hera. Va colocando para acá. Está bien. Es verdad. Eco KD 15 barra 0, amigo. 15 barra 0 el Eco KD de Hera. Ah, una locura. Locura total. Según Wikipedia, Jordan, years active. 2002 a 2014, 2020 presente. Sí, pero sí, obviamente. 2002 es cuando debe haber arrancado a jugar. Sabía que era muy viejo. Pero me parece que se volvió pro un poco más adelante que eso. Me parece, me parece. Capaz que estoy equivocado. Ok. Tenemos linda cantidad de Shrivamsha. Kings Arqueros tenemos ahí abajo. Va metiendo Chakram. Me gusta el Chakram. Me gusta mucho. Pasa que él está pasando imperial. No sé cuánto va a intentar aguantar a cada out. Va a perder un Chakram. Pierde el otro. Gratuito. Mirá cómo muere con los dos discos en la mano. Nunca me había fijado que muere con los dos discos en una cada mano. Ok. Otro castillo más de parte de Hera. Está difícil. El armenio en este mapa es muy fuerte, me parece. En 2010 se unió a Tyrant. Ahí va. Es cuando él, no, entonces ya era pro un poquito antes porque recuerdo que jugó, tuvo la época de RBK. RBK la rompían, la rompían, rompían, rompían. Para que tengan una idea de lo que fue RBK. ¿Puedo explicarlo? No, ustedes quieren ver el partido. Algún día quiero hacer un video sobre los clanes. Está muy buena la historia. Tremendo. Un abrazo grande al Archeo. Groso. Gracias por el super chat, amigo. Algún día les explico. No quiero interrumpir la partida. Pero hago un resumen mega rápido. Es como si hoy el GamerLegion compra a los 10 mejores jugadores y aparece un clan de 4 jugadores que les ganan todo. Y los tienen que comprar esos 4 también porque si no pierden, básicamente. En aquella época era lo que representaba RBK para una hegemonía de Tyrant. Tyrant tenía, por ejemplo, a Daut, a Grunt, a Coven. Coven ya no jugaba tanto en esa época, ¿no? Pero tenía a Grunt, a Halen, a Daut. Estaban todos en Tyrant. Estaban todos re locos. Y Kakab. Y habían agregado a uno más que se me fue el nombre. Tenían un montón de jugadores. Y tuvieron que comprar a The Viper, que era de RBK. A Jordan, que era de RBK. A Ryut, que era de RBK. Creo que Ryut estuvo en RBK. Ah, no, es locura. En fin. Tenemos... ¿Qué? ¿Será por eso? ¿No puede pasar para adelante y para atrás con eso? Ok, perdió todo, Daut. Una pena. ¡Para, para, para! ¡Ay, ay, ay! Creo que estoy empezando a entender. ¿La mula se puede construir en cualquier lugar? ¿Y por eso se usa tanto el armenio y el georgiano acá? No sabía. No me acordaba. Wow, ok. Creo que... No estoy seguro, pero creo que ahí gualeó en la parte igualable con la mula de carga. ¿Por eso se usa tanto el armenio y el georgiano? Tiene más sentido ahora, ¿eh? Ok, ok. Bueno, los Yeriams ya siguen buscando. Está difícil el asunto para Daut esta partida. Esa es la verdad, ¿no? Ira me parece que la tiene tranquila. Qué placer tu directo de anoche. Estoy deseosa del próximo directo. Gracias, ¿por qué no? Por los cinco euros. Te agradezco mucho. Claro. Bueno, tenemos los castillos ahí atrás. Tenemos los arqueros que van avanzando. Los alabarderos también. Lanza piedras por ahí, ¿no? Por nada. No ha acontecido nada. Tenemos Yeriams ya ahí adelante. Ojo, porque va bajando por acá los lanzapiedras. Y le va borrando una linda cantidad de arqueros. Podría... No fiz nada. Nachito, ya es hora de cambiarnos. Soy Nikobes 2024. Es verdad. Soy Nikobes 2024. Gracias por el superchat. Te agradezco mucho. Borrando todo por acá. Daut, Daut increíblemente. No parece estar tan mal parado, ¿eh? Con los Yeriams llegamos andando para adelante. Encima radiando acá a la izquierda. O tú de pie. Ojo, le quieres terminar borrando los lanzapiedras. Pensé que venía mucho mejor. Los lanzapiedras pegándole. Van borrando el castillo. Le va borrando el castillo. Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Lo aguanta, Daut. Lo pierde, lo pierde, lo pierde. Ay, la puta madre. Bájalo, Daut. Un tiro más. Un tiro más. ¡Ah! Lo aguantó. Aguantó los dos castillos, Daut. Ay, es un descerebrado total. Aguantó los dos castillos, Daut. Un cracazo increíble. No tiene más castillos adelante, era uno solo atrás. Igual con esa cantidad de lavarderos. Uy, uy, uy. Se puede terminar complicando. A ver si los Yeriams se le pueden terminar matando por lo menos los arqueros atrás. Necesita Chakram urgentemente. Que no le termine bajando ese castillo. Si no puede doler, puede molestar. Tener lanzapiedras tiene adelante. Los va reparando. Daut haciendo lo que no parecía posible. Daut haciendo lo que no parecía posible. Aguantando increíblemente. Y le borra otro lanzapiedras más. Amigo, lo veo bien parado. Sonó horrible eso. Lo veo bien parado a Daut. Tenemos fuerte los lanzapiedras que van volviendo. Dos lanzapiedras más vienen por todo. Los Yeriams ya raideando como si no hubiera mañana. 38 barra 3. 39 barra 3 el ECO KD. De parte de Daut. Más lanzapiedras ahí a la izquierda. Va reparando como puede. Tiene tres Chakram. Pero están recondas. Que están posando, amigo. Están esperando que saquen una foto. Vayan a trabajar. Inútiles. A ver qué tal los lanzapiedras. Los castillos. Los va reparando nomás. ¿Le mata a los lanzapiedras? Me muero. Me muero. LDGV donó un dólar. Muchas gracias. Gracias, querido. Ja, ja, Nacho. Se pone las pilas cuando tiene la ley al lado. Ya sabemos quién lleva los pantalones. Obviamente, amigo. El don Nacho. Claro que sí. Cómo no. No hay nadie más. A ver si le puede terminar borrándote un abrazo grande. Gracias por la donación. Te agradezco mucho, eh. Bajando el lanzapiedras que tienen arriba. Los Yeriams ya siguen intentando encontrar su punto de presión. La partida que está... A ver, esta serie es de locos. Es una de mis series preferidas que ya vi. Estas dos partidas son una locura. Va intentando aguantar. Igual ella ya tiene 180 de población. Y claro, el alabardero es bastante barato. Así que le manda el Yeriams ya para adelante. A ver si le puede terminar borrando para acá los lanzapiedras. A ver si puede meter más chacrán. Porque si no, los castillos caen. Y puede ser un dolor de huevos. Ese lanzapiedras va a terminar cayendo. Excelente, Daut. Excelente, 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 nene. Sí, 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 Daut. Sí. Igual pierde los lanzapiedras atrás contra los alabarderos. Puede terminar doliendo. Y los chacrán no son suficientes. El castillo no le pega demasiado bien tampoco. Y este es el momento de que tenés que mejorar Fletching. Para que el castillo pegue más. Mejorá Fletching. Cuesta 100 de comida. Ratón rata de la alcantarilla. 100 de comida cuesta el más uno de ataque. El más dos cuesta 200. Igual ahora me parece que sí. Va a empezar a borrar los castillos nomás. Va intentando aguantar como puede, Daut. Está bastante complicadini. Y ahora regala el ocho a Kram. Me parece que podría ir terminándose la partida. Ahora sí. Nacho en el próximo directo con el ojo morado. Diciéndome lo merezco. Tremendo. Así jugamos los GL Pro. Eso debería decirle Daut a ERA si la gana 111. Total, ¿no? Total. Sería como la mayor humillación. De vos sos nuevo acá en GL, amigo. Acá jugamos los viejos GL nada más. Igual tiene toda la pinta de que esta partida se la lleva ERA nomás. 150 por los 100, 190. Poca chance de continuar. Y Shribam ya muere contra el lavardero. Y esa es la realidad. Creo que Daut tuvo gran oportunidad de volver al game. Jugó medio pavo. Jugó medio pavo. Pero podría haber vuelta al game para mí. Está bastante bien. Tiene pinta de que puede ser el 1 a 1. Va juntando Shribam. Ya pierde el castillito Daut. ERA y los alabarderas. Para adelante. Tiene pinta de que se va terminando el game. Fue buena partida. Fue buena partida. Me gustó mucho el game. Me gustó mucho. Idas y vueltas. Pensé que Daut estaba muerto hace más tiempo. No lo estaba. La verdad que... Ah, y no tenía ni el más 3 de defensa en los caballos Daut. Puede haber mejorado el más 3 de defensa a los 48 minutos de partido. Daut. Estaban en un recontra cumpleaños. Castillo delante. Nacho, ¿y tú consideras que Combi debería intentar contratar a Jordan? Me imagino a Jordan con un sombrero y un bigote. Diciendo... Hola, güey. Hello, güey. Podrían, podrían. Igual tendría pinta de que es más posible que entre al clan AOE Chile, ¿no? A él tampoco se le entiende nada. Habla alemán. Good game. De parte de Dautito. Uno a uno termina empatando la serie. Buena partida. Buena partida. Me gustó mucho. Hizo la primera defensa de los caballos en Imperial. Y le faltó un poco ahí. Le faltó un poco ahí, me pareció. Puede ser... A Timonor, claro, de una. ¡Chas! ¡Pum, cumpleo! 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 Dale, Jordan. Habla alemán. Que chilero no te entendemos. ¿No? Claro que sí. ¡Claro que sí! 131 de APM. El APM de Daut es icónico. El APM de Daut es todo lo que está bien. Tremendo. Un abrazo grande a mis amigos chilenos. Era todo un chiste. Era todo un chiste. Nunca me sentí tan en casa como en Chile. Mirá el tamaño del pico de ERA. 185 acá. 189 acá. Y el pico de ERA está justo en el Valle de Daut. Mirá. Justo cuando ERA tiene el pico, Daut pone el valle. Brutal. Y acá ni hablar. Este es el pico más grande que he visto. 246 a 87. Tremendo. Bueno. Linda partida militarmente. 266 a 256. El KD. Económicamente hablando, sin 69.000. A 59.000. Estuvo bien. Buena partida, chicos. Buena partida. Vamos a ver qué silviones quedan. ¿Les parece? ¿O no les parece? Díselo, amigo. Gracias por alegrarnos esta tarde, Nachito. No, amigo. Gracias a vos por alegrarme la tarde a mí. Un abrazo grande. Gracias, Luis Alberto, por el super chat. Te agradezco de corazón. De verdad te agradezco. ¿Qué te pasa a la gente que deja super chat? Gracias, Luis Alberto. De verdad. Te agradezco mucho, mucho, mucho en serio. Gracias al Argeo ahí también. A ver qué están mostrando. ¿Qué? ¿Por qué? Yeah, again, please. Gracias. Agree he did click the siege workshop when the the reason behind you're changing your story work you're changing it was definitely intentional there's no other way First it's the hot key then he forgets the hot we're asking him 100% even if he doesn't win the set I'm asking a hundred he's laughing because he knows he's a gamer Listen I think it's important that everyone's having a good time yeah I think that's the big thing here so a live viewers just smile someone called me an ass for this Are we not having fun here I'm having fun I mean I'm gonna have a lot more fun when Hera tells me that he just click the Listen if we got mad at each other every time we disagree yeah it's all good there's no hard feelings here people we're having fun Bueno en fin ya debería estar arrancando la próxima partida señores Parece que estaban peleándose por si había clickado el siege workshop o no Tenemos a ver de games quedan DAUT todavía tiene dos mapas Copenhagen y Fortified Clearing Era solamente ganó su home up acá eh estamos en carrera todavía Estamos en carrera todavía mira como muestra la cámara la silla vacía de DAUT Ahí de gamer legión upa Omar Saludos Nachito me gusta más tu contenido que el de Mario la energía que se te nota en los streams es por la que siempre bulevo hermano Una pregunta que le paso al amigo Zupi él era un monstruo o Vos sabés que Zupi siempre preguntamos sobre Zupi cuando juega Zupi porque es un jugadorazo es muy bueno muy bueno Y de hecho en algún momento fue hasta el número 2 de Zupi ahí estando de Max y Zupi como dos pockets inigualables Incluso Zupi a veces jugando de punta pero principalmente de pocket era un crack y era imparable Una pena que dejó de jugar no sé exactamente las razones los jugadores de Finlandia tienen que entender algo Los jugadores de Finlandia son como muy 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 tímidos muy tímidos Entonces a no ser que le preguntes directamente porque están obligados nunca 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 van a responder nada De hecho para que tengan una idea yo intenté hacer entrevistas con todo el mundo de la Red Bull El único que no me quiso dar entrevista fue Balas ¿Se acuerdan de Balas? Es como un Viles 2.0 Pero Viles es re buena onda re tranquilo re copado A Balas no lo conocí la verdad no lo llegué a conocer Pero le pedimos le pedimos una entrevistita y dijo no mira si no es obligatorio ni a palos No 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 me gusta hablar Y lo respeto completamente pero muchos jugadores son así De hecho el propio Viles también no le gusta hablar mucho en público etc Con lo cual ese tipo de cosas nunca lo sabemos Nadie sabe nadie le va a preguntar a Zupi por qué dejó de jugar Y Zupi nunca va a postear el por qué dejó de jugar Esa es la gran diferencia ¿no? Agarrás a cualquiera de los pros del que no es finlandés Y lo primero que hace es te cuento un millón de veces por qué juega o por qué no juega Y todo el mundo lo sabe pero con Finlandia no Con Finlandia son súper reservados Juegan o no juegan y es solo problema de ellos Gracias de corazón por el superchat Te agradezco mucho Mar Mucho de corazón gracias por el superchat No hace falta comparar igual Mar es un crack total Es un crack total y hace excelente contenido También yo lo amo lo adoro Tipazo total hizo mucho por el age Pero me alegra, me alegra que aquí la pases bien De verdad, de corazón Te mando un abrazo enorme Gracias nuevamente por el superchat Vamos a la partida señores ¿Les parece? Vamos a la partida ¿Qué es eso? To fake out, to shot Ah ok, estaban haciendo un meme Déjame entrar a la partida Ok, déjame entrar a la partida acá Y ya estaremos ingresando al game Nachito, gracias por sacarme de la tristeza Por penas de amor Un abrazo grande, por favor Gracias a vos Estoy agarrando para acá el... Esto me gusta ver el rey al principio del game A mí me gusta ver el rey al principio del game Porque ya hemos visto una partida Donde alguien pierde por el rey Ok, chat Rey más fachero Maya o italiano Lo voy a dejar el maya un rato Ok, ¿quién gana este partido? ¿Ustedes sabían que Daut es uno de los mejores? A ver, esta sí la puedo contar Porque todavía falta para que arranque realmente la acción ¿Puedo hablar un poco de historia? Sé que a nadie le gusta, a nadie le importa Perdón, los quiero mucho Pero a mí me gusta mucho hablar de la historia del Age Porque la viví como que en cierta manera es algo emocional Para mí me gusta mucho Para los que no sabían Daut es pro hace muchos años ya De hecho es el pro hoy Que más viejo es Él ya ganaba finales de Age of Empires en 2001 Para que tengan una idea Incluso ya antes jugaba Daut es increíble Y Daut fue conocido mucho tiempo Por poder jugar al más alto nivel del mundo Un mapa que se llamaba Regicida Fortaleza El otro día les conté Que Regicida Fortaleza Al principio, principio del Age Tenía agua Ok Tenía algunos charcos Pero al ser tan injusto Prohibieron la pesca en torneos ¿Por qué? Porque a veces salía uno con un charco A veces salía sin charco Etcétera, etcétera Con lo cual Este es el rey italiano Ok, solo para que vayan viendo Con lo cual terminaba siendo Medio injusto ¿No? Porque uno podía pescar El otro no Entonces prohibieron la pesca En Regicida Fortaleza De los torneos Pero él llegó a tomar una parte Del Regicida Fortaleza Donde sí había pesca Entonces Si conoce este estilo de juego De Regicida Fortaleza Con pesca Este mapa se llama Copenhagen Pero en esencia es lo mismo Y lo más interesante de todo Es que Daut Durante muchos años Estaba invicto Y no digo Perdía alguna que otra No Invicto totalmente En el mapa Regicida Fortaleza Y siempre elegía a los mayas Era diferente De hecho En aquella época Solamente existían 18 civilizaciones De las cuales el maya Era considerada la mejor En Regicida Fortaleza Junto al chino Estaban esas dos El chino empezaba Con un par más de aldeanos Y el maya Tenías los plumas Tenías los Elub más rápido Y todo eso Entonces Daut Es considerado Del mejor jugador De Regicida Fortaleza Con mayas De la historia Probablemente Toma ese datazo Ok Dejame ver A ver Cuál Piensan Cuál piensan Que es El rey Más fachero Veo italiano Veo maya Ok Veo maya Creo que el maya Es más fácil Yo también creo que sí Yo también creo que sí Bien Nachito Pregunta Si tengo un monje En la colina Convierte más rápido Excelente pregunta No Pero igual vale la pena Mantener al monje Arriba de la colina Porque al estar arriba De la colina Te hacen menos daño Entonces podés convertir Durante más tiempo Si te están pegando Así que la respuesta corta Es no La respuesta larga Es vale la pena Igual Mantenerlo arriba de la colina No me importa nada Aguante dao tu K No me importa nada Dice por ahí Picadilly Sessions Un beso gigante Gracias por el super chat No puedo enfatizar Cuánto agradezco Cada uno De vuestros super chats Amigos De corazón De verdad Se los digo Increíble El amor El cariño Siempre Tan cercano Tan buena onda Gracias de corazón Amigo Muchas gracias De verdad Me sacan Una tremenda Felicidad Que no tienen idea El rey más facha Sos vos Nachito Dice Nicolás Gracias Nico Gracias por mentirme En la cara Troll Tenemos 5 galeras Contra 5 Vamos a ver Quien determina Me crea mejor Era en teoría Me crea más rápido Tiene más APM Daud en teoría Tiene más experiencia Con lo cual sabe más Cuándo pelear Y cuándo no ¿Qué tal? Soy nuevo Dice Vladimir ¿Cómo estás Vladimir? Bienvenido amigo ¿Cómo andás? Espero que la estés pasando Super bien No te olvides de suscribirte Y no te olvides de dejar El me gusta Ya que estás A la gente nueva A veces se le olvida Ok ya perdió Una galera Fuera de aquí Y era dentro de todo Va peleando bastante mejor Parece 1 barra 0 Está el KD Ambos tienen 6 El italiano igual Tiene la ventajita En el agua Hay que decirlo también ¿Cómo mierda? Perdió Viper Qué chabón Es como si lo hiciera a propósito Yo creo que en realidad O sea Creo que tenés un excelente punto ¿No? Porque a superficie Parece que tu comentario Es una porquería Obviamente Pero si vas más profundamente Creo que tenés razón Creo que tenés razón Para mí Para mí De Viper Pierde a propósito Muchas partidas Es difícil Describirlo Pero Creo que para mí Le gusta No ser El mejor Y principalmente Le gusta Perder Porque si bien Es el mejor De la historia En el Age of Empires 2 No creo que sea Una persona competitiva ¿No? Me parece que realmente Le gusta más perder Que ganar Y honestamente Creo que Perder es Subvalorado ¿No? Es bastante divertido Perder a veces Así que Probablemente De Viper Si pierde a propósito Gran parte de sus partidos Excelente comentario Tenemos 8 galeras A la derecha 8 galeras a la izquierda A ver si termina me quedando Igual Ganó el time De Up Era Naturalmente Porque es Italiano Tenemos Para ahora La paz mundial Reina ¿No? Nada Despegarse el uno al otro Primer directo que veo También soy nuevo ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás Gabriel? Te mando un abrazo grande Un beso gigante Bienvenido Espero que la pases súper bien Bienvenido al mundito Del Age Espero que te puedas suscribir Y que te guste El material Te mando un abrazo gigante Y ojo acá Casi le termina borrando Un aldeano Pero aparentemente no Ojo porque tienen que Ah Se le terminó la pesca atrás Uy 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 Tiene una pesca acá atrás Esa la puede agarrar Pero creo que no la vio A ver No la vio Esa pesca no la vio Tiene problemas Porque ya le bajó un pesquero Pasándole a los castillos Te das cuenta Cuando gana Que Te das cuenta Cuando que Cuando gana Que lo hace siempre por paliza Como era hace dos días Para mi gusto Viper el mejor siempre Totalmente Bueno La paliza que era Le dio a La paliza que es De Viper le dio a era En aquel 3 a 2 Apretadísimo Donde estuvimos Pegados al monitor Hasta el último instante Sin saber quién iba a ganar Es verdad Aquella paliza Indudablemente Usted un gran conocedor De la escena De Age of Empires Actual Tenemos telar Galera de guerra Obviamente De parte de era Ojo porque la pesca Se va yendo Pasa que dao Tiene más números Y está esperando Obviamente Galera de guerra Por acá era Tiene que tener cuidado Tenemos Cuanto 12 galeras a 12 Tiene que tener cuidado Va mejorando Gold mining Ojo 12 galeras arriba Creo que le puede llegar A pegar ahí Ok Parece que no Hola Soy un viejo nuevo Jugaba ya por el 99 Y ahora retome Que grande Lean 04 Bienvenido Así me gusta Así me gusta Entra al discord Que tenés un montón de gente Que va a jugar con vos Estamos jugando Últimamente vi que están jugando Algunos mapas de América del Sur Muy copados Ahí en equipo En realidad FFA Están buenísimos Así que entra ahí al discord Te recomiendo mucho Y taggeame A ver si jugamos alguna partidita Bienvenido de vuelta Entonces amigo Bienvenido Galera de guerra y más 2 A ver si termina pegando Buen hit de parte de Dauta A ver si le termina bajando Algún barco Al fin Mete doble centro urbano extra Mi amigo Dauta Aparece uno acá Y uno en la posición De la derecha 36 aldeanos iguales Viene bien el asunto Ah no 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 Tirar 50 Para todos ligaron Miembros ¿No? Luis Alberto Takeji Acaba de mandar 50 miembros Al chat No hacía falta Amigo Muchas muchas gracias De corazón Querido No Quiero ver a todos Los nuevos miembros Por favor Tirando Nacho Cobra En el chat Por favor eh No mirá Veo que Fede Becker Tom Solano Tom Solano se llevó una Mirá Tenemos a Wintown X Tenemos a Diego Caledón Tenemos a Nicolás Miranda Fernando Argueta Por favor ahí A tirar Los Nacho Cobra Wow Todo el mundo ligó miembro amigo Mateo Orozco Alan Mariano Frankie Galleta Refrigerador LG Gracias de corazón amigo Te lo agradezco de corazón Luis Alberto De verdad No hacía falta Un beso enorme para vos Estoy seguro que mucha gente Estará muy feliz con eso Gracias por compartir Esa felicidad Con la gente Acá del chat Con la Comu de Leish Gracias amigo Muchas muchas gracias Querido Que grande Que lindo Tenemos Fire Sheeps Que va mandando Incluso uno Para matarle la pesca Secretito Vieron como manda uno Secretito Secretito Estuvo bueno eh De hecho está metiendo Dos brulotes ahí A ver si le puede matar uno Lo que pasa es que ahora Ya están enfocando en la eco Parece No tanto en el agua Y si le puede matar la pesca Debería estar bastante bien De hecho no tiene Ok Mirá como saca las galeras Hacia atrás Va a perder una más Muy buena la de Dao Devolver al agua Con brulote Inteligentísimo Inteligentísimo A ver si le llega a matar Por acá la pesca También Una gran persona Totalmente Que grande Las carretas de mulas Son aldeanos O construcciones Bueno Las carretas de mulas No son aldeanos Eso te lo puedo responder La duda sería Si son unidades O construcciones Son híbridos Tienen un poquito De cada cosa Vi un short viral Sobre eso el otro día Muy bueno ahí No me acuerdo que SK Vi un short viral El otro día sobre eso Me encantó Que lindo que la gente Está dándole Ahí a los shorts Del age Pero vi un short viral Hablando de si era Una construcción O una unidad Me pareció buenísimo ¿Por qué Misterio Y Viper se odian? No Odio es una palabra fuerte Seguro no se quieren mucho Pero no creo que se odien O sea no creo Como que está Misterio en su habitación Pensando Odio a Viper Y The Viper en su habitación Pensando Odio Misterio No Hay una rivalidad Y obviamente No son mejores amigos Pero no creo que se odien No Qué grande Aldo Ramírez Ahí ligando la La miembro Bueno A la derecha De encima Pescaba era Cosa que está buena 59 57 Población de aldeanos Y ahora la gran pregunta es A largo plazo Porque claramente Esto se va para imperial ¿Italiano O Maya? Yo prefiero Maya Pero el italiano Es como más Más fuerte Creo Yo prefiero el Maya Porque es más fácil Y directo de jugar Donde Podés Spamear más rápido Y es más simple De mi crear Pero el italiano Puede tener una ventaja Me parece Cuando fuiste a Heidelberg Vamos a ver esa pregunta Me parece Empezó interesante A ver Cuando fuiste a Heidelberg ¿Quién viste que se lleve mal con otros? Metía leña al fuego ¿No? Cuando fui a Heidelberg ¿Quién se lleva mal con otros? MBL MBL era el que menos Nadie lo Llegó MBL fue rarísimo Llegó Práctica La gente ya estaba pensando En qué hacer Si MBL no iba Porque estaba todo el mundo Ya tres días antes Como tomando cerveza Sacándose fotos Charlando Riendose Este fue el mejor momento De mi vida Y MBL no estaba Y un Así El día que iba a jugar Llegó tarde Y Y nadie Como que Era la Estaban todos juntos Y él estaba como solito En la esquinita Pobrecito Pero Pero bueno Y ahí bueno Sé algunas historias específicas De por qué Algunos jugadores No se llevan bien con él Pero obviamente No las voy a contar acá Sería generar discordia Innecesariamente ¿No? Ahí ya no me meto tanto Porque cada uno Tiene sus propios Sus propias temas Y el que quiera decir algo Dirá algo Pero Pero si Era la personita Que estaba más alejada El resto Después del resto Todo el mundo Súper bien Con todo el mundo La verdad Si bien obviamente Hay picante ¿No? Obviamente hay picante Entre jugadores Y lo hay Así como hay picante Entre Que se yo No quiero hablar de más Pero Pero dentro de todo Todo súper educado Todos salían bien Todo tranquilo Charlaban Tomaban algo Estaba todo súper tranquilo Pero Enviel Si estaba un poquito ahí A la par Contá por qué Tato y Enviel Se llaman mal Ni a palos Amigo No pero Ni a palos Me meten esas cosas Ok Ojo porque tiene Los dos tienen flecha De punzón Pasa que el arquero Normal tiene uno Más de rango Que el pluma Pero el pluma Es mucho más rápido Así que es más fácil De micrar Le va a clavar un castillo En la cara Me muero Acá Acá No Acá era perfecto No le vio el otro centro urbano Si se lo había visto Podría haberle colocado acá Pero no quiso arriesgar Porque tenía la colina acá cerca Y dijo ok Puedo mantener la colina Mejor no arriesgar Contra castillo De parte de era Ojo tú de piojo Ahora el micromanejo Se vuelve viral Tenemos que tener mucho cuidado Tenemos tres monjes por acá También va a intentar impedir El castillo Me parece que Daut no sube Será un Daut Castle Será un Daut Castle Total Tiene unas ganas De ser un Daut Castle Eso va volviendo Va a tener que terminar Deleteándolo Brutalidades Se puede convertir En un arquero No creo No señor Y le convierte En un pluma Wow Daut Ay 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 Titaniqueó Fuertemente Daut acá Titaniqueó Fuertemente Daut acá Va a tener que volver Va a tener que esperar Y va a tener que irse a Imperial Y jugar Jugar águilas Porque plumas Claramente no le salió No Acá hay una diferencia gigante Le sacó mucha diferencia Era Menos mal que Daut Va a pasar antes a Imperial Porque si no Yo diría que está GG Pero como pasa primero Imperial Dentro de todo Sobrevive Poner el castillito atrás Deletea el de adelante Está bien Está perfecto Que otros jugadores Se llevan mal entre sí De nuevo No No me gusta decir Esas especificidades Obviamente Conozco La mayoría De las Peleitas internas Las conozco a todas Simplemente porque La gente habla Y No En fin Hay A ver Lo que te puedo decir Es que dentro De todo el ambiente En general Es muy saludable El ambiente Del top 10 Top 12 Muy saludable Para padrones Esports Lo que te puedo comentar En general Es que A partir del top 40 Para abajo Es como La caca De la humanidad Amigo Ok Te lo digo así Hay obviamente Puntuales jugadores Que ni a palos Se pelean con alguien Son súper Educados Y elegantes Pero Ahí desde el top 20 Al top 50 Tenés Aquellos jugadores Que Son Mega Competitivos Porque quieren llegar a la cima Y están top 20 A top 50 Entonces necesitan Quieren llegar a la cima Quieren ganar plata Quieren entrar Y como que están ahí a la puerta Porque son muy buenos Y entonces Naturalmente Esa competitividad Y esa alta Testosterona Hace que tengan Algunos roces Entre sí Algunos bastante fuertes Pero Es ahí en donde Si querés encontrar problemas Es ahí De hecho te recomiendo Que entres Del top 20 Al top 100 Entra a los chats De las partidas Solo leyendo el chat De las partidas Te das cuenta Quien es quien En ese top 40 Para abajo Entrás vos No Yo en alguna época Entré ahí Pero Pero Hoy por hoy Ya no juego más Se convirtió En un canal de chimete Y me preguntan Amigo Yo respondo No lo que hay Bueno Tenemos guerrillero de élite Más 3 de ataque Acá Ojo con la dactilera Que va saliendo también Ese arquero Es re molesto Tiene 1 de vida Pero bueno Personalmente dejé de ver a Mario Ay no No quería leer ese comentario Bueno No 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 creemos Discordia A mi Marito me cae re bien Yo no quiero problemas con Marito El problema principal es que Si ustedes escriben Y está todo bien Porque cada uno tiene su opinión Y me parece perfecto Pero si ustedes Debo comentar el problema Porque me ha pasado mucho 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 Hasta hoy Me ha pasado muchísimo Alguien escribe un comentario Diciendo por qué no mira X streamer más O por qué prefiere a Nacho Que a otro Y en el chat ¿No? Ustedes no saben Probablemente Porque son buenas personas Y tranquilos Y educados Pero tengo Pero tengo Dentro de las 1300 personas Que están mirando Hay unas 10 Que me odian Totalmente Son 10 personas Que no sé por qué Me odian completamente Las hay Es estadística pura ¿Ok? Alguien le va a sacar bien Y alguien le va a sacar mal Esas 10 personas Van a sacar screenshot Sacan literalmente Un print screen De Eh No sé qué Mario Ya no me gusta mucho Por este motivo Sacan screenshot Y se lo mandan a Mario Y dice Mira Nacho Te estás bardeando ¿Si? Me ha sucedido Mucho más De lo que me gusta contar De hecho He ido a juntadas En donde gente Me pregunta Por qué los odio Gente que yo no conozco Para que tengan una idea O sea No sabía quién era Y me preguntó Por qué yo lo odiaba Por qué yo lo bardeaba Cuestión que era Porque sacaron un screenshot En el grupo de Facebook mío Y ahí Entonces es difícil ¿Ok? Así que Por favor Entiendo perfectamente Y si te gusta más uno que otro Está perfecto Y si te gusta más Mario Que yo También está perfecto Sé feliz Pero por favor No lo vayan comentando Ahí Porque No sé Generan una mala sensación Después Y sobre todo Me hacen Me hacen mierda A mí En fin Tenemos lanzapiedras Que le van pegando Le bajó el castillo Dao Ahora Bajar lanzapiedra Con guerrillero de élite No tiene ningún sentido Está más allá Del bien y del mal Tiene que aparecer rápido Le pega el piedrazo Uy Le pega un No Sabía Cómo se notaba ¿No? Esa piedra En el aire Cómo se notaba Que iba a suceder Mirá eso No Es la mismísima depresión Eso Bueno Guerrillero de élite ahí Tenemos un par de mosques Para acá también Galeando piedra Me gustó que galearon piedra Esta parte Pasa que esa parte Justo no pueden Porque hay un brulote Capaz que puede poner una puerta Igual Una puerta puede poner Tranquilamente Deleteó la pesca Ah Porque llegó a pop Vieron que deleteó la pesca Porque llegó a población máxima Muy bueno Igual tiene población máxima Pero te puedo ser honesto No es tan asustadora La población máxima De élite Tiene 33 guerrilleros de élite Y 147 de aldeanos O sea 190 de su población Es inofensiva Guerrillero de élite Está bueno Pero no como unidad Para empezar Porque ahora te meten Guerrero águila Y lo van a hacer Pero recontra popó Lo que pasa es que Tiene cañón de asedio El cañón de asedio Si es una unidad Muy asustadora Creo que va a perder El castillo Al menos parece ser Claramente esa la situación Va volviendo con los plumas El guerrillero Delete 150 aldeanos tiene Está overhumiado De hecho ahora puede terminar De igualear a cada out Porque era deleteó el barco Y ahí le quiere bajar El lanzapiedra El lanzapiedra Que obviamente Mucho más difícil Bajar un cañón Que el cañón El lanzapiedra Ahora saca los plumas A la izquierda Ahí El brazo no le pega Tiene balística y química Puede doler muchísimo Los plumas Va volviendo Y no son plumas de élite Ay no me había dado cuenta No son plumas de élite Mirá 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 Llegó Llegó el lechero Igual tiene artillero manual Era estaba re preparado Era estaba re contra preparado Y down Que no tenía balística Y ni siquiera Pluma de élite La mismísima tristeza Parece que claramente Partía de era Demoró en meter Los águilas de élite Ahí Ya tenía artillero manual Ahí atrás Era Sería complicado Ok Y ahora está difícil El asunto Tiene el dorado No Sin el dorado No hay chance Acá Ah está mejorando el dorado Ahí está Dicho y hecho El dorado es la tecnología Que necesita ahora Si no mete el dorado Va a perder Es como borran Aldeanos Esos usares Acá abajo hay un orito Acá podría Gualear los aldeanos Y eso no están haciendo mucho Tampoco Está volviendo con los águilas What the fuck Hacia dónde va ¿No? Perdiendo mucho tiempo Ahí Bueno El dorado salió Ahora en vez de 60 HP Tiene 100 Ahora sí Se hizo mucho más fuerte Ahora ese águila de élite Es un poquito más asustador Pero la verdad es que Era lo Lo propuso mejor Y otra Era con usar Una vez que está boomeado Era ahí Con usar No quiero decir que es imposible Pero es muy difícil ganarle 10 usar Esaía a la derecha Sigue reparando Como si no hubiera Mañana Daud Está metiendo pluma Ahora No es pluma de élite Ni siquiera Es difícil decir Que vale la pena eso Y mientras tanto Era sigue escapándose No importa nada Pero mirá Era Naturalmente Dejó de producir guerrilleros Me encantó Como naturalmente Lo hizo bien Tenía 33 guerrilleros Ahora tiene 6 Porque sabe Que se le vienen Los águilas en sí Está perfecto Es mucho mejor Tener usar Y artillero manual Que 40.000 guerrilleros De élite Que nada van a hacer Contra águilas Ahí está el grupo La otra está juntando No quiere saber nada Y puso Ese castillo No me gusta Ese castillo acá No me gusta Podría haber sido O acá O por acá Pero nunca ahí Porque ahora Se lo van a bajar Antes de que siquiera suba Y si sube No sé si va a aguantar mucho Incluso por Creo que por acá Hubiera estado perfecto Para por lo menos Tener un oro A largo plazo El Maya le dura más A ver si A ver la pelea esta No me convence Tanto Igual sigue produciendo Como loco Para acá Mi amigo Dao Recuerden que El Maya Pumpea más rápido Saca águila Lo recontra Hiperloco Tiene 10 cuarteles Ahí arriba Si le puede borrar Por lo menos Los úsars Va doliendo Igual el úsar No le va tan mal Contra el águila Cuanto parece Sobre todo porque Está full mejorado Y Dao No tiene la cuarta El más 4 ataque Encima tiene Algunos águilas parados Por ahí Dao Ah no Ya los perdió Good game Para más Era se la termina llevando Una partida A una partida De De que era se lleve La serie Señores Good game BJ en el chat Señores BJ en el chat Bien jugado BJ en el chat Mamita querida Qué partida 108 a 66 De APM Pero bueno Sentigen No fue una gran partida No Daud No jugó muy bien Que digamos Empezó mal ya Con el castillo Que quiso poner adelante Y no metió Pluma de élite Eh Partidita Subestimaste la estrategia De era de meter 150 avils Y 30 garris Ahora imaginate Si estás contra 150 alianos Y 33 garris Y tenés Una bola De 40 águilas Con el dorado Ahí sí No Porque ahí matás Más rápido De lo que era Poder reponer Otro ejército Como artillerio manual Ahí hubiera estado muy bien Pero bueno No fue lo que sucedió ¿No? Pasado pisado Pasado pisado Y ahí pueden ver La gamer legión caza ¿No? Ahí con los jugadores A la izquierda De la izquierda A la derecha Tenemos Bueno Me olvidé Que iba a decir A la izquierda Era A la derecha Dautito Daut no está Muy feliz Con ese resultado Esa panza De Daut Como me gustaría Poner mi cara En su panza Y hacer Esa panza De Daut Maravillosa Y ese es ACCM Ese es ACCM ¿Puedo decirlo? Alta facha La camperita ¿No? Se está yendo a casa Ya a dormir Alta facha La camperita Amigo Bien Bien armado ACCM Ese es Misterio Con la latita En la mano Qué grande Misterio ¿Por qué no estás ahí Nacho? Yo estoy Pasa que estoy En otra habitación Porque Es solo La cabina De Castión Español Ahí está La auto Estaba Preocupadito Bueno Era le ganó Los dos home ups Ganó su propio home up En Rocky Forest Y ganó Copenhagen Que es el home up De Daut Y ahora A Daut Le queda elegir Fortified Cleaning Creo ¿No? ¿Qué es esto? Estamos viendo Una planta Parece Ok Vimos una planta Yo creo que ese mouse No era De ACCM No sé Que se metió Ahí adentro De la campera Pero me parece Que podemos Haber acabado De Presenciar Un ¿No? Un Yo diría Que una Una pequeña Falta En Un pequeño acto Ilegal Ahí de ACCM ¿No? Alta campera No sé qué Y de repente Se estaban enchufando Los mouse Del Ese mouse Me parece Que era De Tato Amigo Ese mouse Que ACCM Agarró Me parece Que era De Tato A los Caster Hispanohablante Que el inglés Incluso Números Muy parecidos Entonces ¿Por qué no Tener en cuenta Al público Hispanohablante? ¿No? La Red Bull Se dio cuenta De eso En la primera Red Bull Ya se había dado cuenta Una marca inteligente Bien hecha Pero No Para Microsoft En general A la comunidad Hispanohablante Le soba fuerte Todos los eventos Oficiales No se tienen en cuenta A los hispanohablantes En lo más mínimo Vamos a la partida Una pena Que Microsoft No aprendió Con Red Bull De hecho ¿No? Yo mandaba mensaje Me ignoraban Después mandaban mensaje Me decían Tenés que presentar Todo esto Les daba todo eso No me respondían Una pena Les conté De la vez que pedí Creo que Literal era como No me acuerdo exactamente Que había dicho O que había escrito Pero para que tengan una idea Era como Quería hacer un torneo De 5 mil dólares Yo Y dije Yo pongo 4 mil Y ustedes ponen mil Y digo que es un torneo Esponsorado por Microsoft Solamente para poder decir Que es esponsorado por Microsoft No sé qué Bla 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 Les chupó un huevo Y después le pusieron 10 mil dólares A un chabón Que se llama Lidacor Que todo bien Con Lidacor Parece un tipazo Es muy buena onda Pero No lo conocen No lo conocía En aquella época Ni la mamá O sea Tenía 26 viewers Pero obviamente Prefieren a darle A amigos De ellos ¿No? Para que no Haya después Como otros Grandes puntos focales De la comunidad Eso Para siempre Me va a doler Un poco eso La única manera Que conseguí plata De Microsoft Fue teniendo que aliarme A un angloparlante Que era T90 Tipazo T90 Menos mal que Que tenemos gente Buena onda todavía Pero bueno Quién sabe En un futuro Yo ya no tengo fe Honestamente Ya pasé esa fase De tenerle fe Que en algún momento No se iban a tener en cuenta Hoy por hoy Ya sé que Son los 4 o 5 amigos Que ya conocen ¿Por qué un europeo Equivale a como 20 latinos Por eso? Ok Supongamos que sí Lidacor literalmente Tenía 25 viewers Supongamos que Uno de ellos Vale 20 latinos Amigo En aquel Hubo épocas No sé si ustedes Saben de esa época Pero hubo épocas En donde Abríamos stream Mario y yo Y teníamos cada uno Dos mil personas O sea No importa Tirándonos pedos Hablando de cualquier cosa En un torneo Lo mínimo que íbamos a tener Como mil quinientos Dos mil tipos Todos los días Todos los días Y Y al día Leyeron Diez mil dólares De la nada Teniendo 25 viewers Y vos decís Amigo pará Hacemos un torneo Mario y yo juntos Teníamos cuatro mil viewers Este chabón tiene veinticinco No nos dan bola No nos responden O sea Ni siquiera la decencia De responder a veces Esa es Duele un poco A veces eso Siempre fue algo Que me Ese bichito Siempre estuvo Atrás de mi oreja De puta Podríamos Si nos tuvieran Un poquín Mínimamente En cuenta Podríamos armar Cosas muy grandes Pero bueno Tuvo que aparecer Era para armar La primera LAN En Argentina Amigo Eso lo dice Eso lo dice Todo Pero bueno Nachito ¿Por qué no se acostumbra Lulear el ciervo A los molinos? Siempre veo que lo lulean A Tc Mucho mejor ¿No? Ya te explico Esperá porque tenemos Guerra de Scout Creo que se va a poder subir A la colina Era Ok Tato vuelve Uy Acá me parece que pierde Tato Pierde Daut Dije Tato Pero pierde Daut Ok ahí está ¿Tiene el Tc cerca? ¡Walea rápido Daut! ¡Pone la puerta amigo! ¡Pone la puerta Daut! ¡Ahí está! Daut ¿Vieron esa velocidad? ¿Vieron esa velocidad? Tremendo Wow Wow Ok Eso fue brutal Mirá como lo Como lo boludea No lo puedo creer No lo puedo creer Uf Casi le baja la granja También Mirá como lo deja hacer Lo está boludeando Lo quiere dejar adentro Del rango del Tc Para que Daut Guarezca Y poder sacarlo Y obviamente Siendo que humanos Ya tiene doble centro urbano Va a estar boomeando Una locura Tremendo amigo No lo que fue eso Si Daut Fuera muy rápido Podría hacer una Cuicual así Medio cuadrada Alrededor Yo no puedo creer Que ese scout Está vivo todavía Poneme la reper Creo que no hay Mucho para ver Como Fue solamente Increíble Mirá como lo Boludea La boludea Del aldeano Fue épica Ok Esto no tiene Ningún sentido Esto no tiene Ningún sentido Tremendo Tremendo Pará Pará Esto es muy buena Micro Como lo timeó Vieron como espera La flecha Antes de pegarle Al otro Muy bueno Como no fue aleatorio El timing Que le pegó Le disparan Frena Pega Corre Fue buena Fue buena Arquería 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 ya sería Un poco más difícil Que valga la pena En este mapa Tiene más pinta De cuartel De cuartel Establo Y además El malayo Sube muy rápido Kenny Bell Ahora si Ahí guardé Se mata Debería Al menos No Mío Que molesto Debe ser Tener un scout De era Dentro de la base Yo me acuerdo Que cuando empecé A jugar Una de las cosas Que más odiaba Eran los tryhards Que te metían En aquella época Obviamente Era malísimo Entonces Cualquier 12 más Era impecable Para mí Pero cuando te meten Dos o tres scouts Y lo perseguís 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 Y no se muere Y no se muere Y no se muere Odiaba eso Así que me imagino Que a alto nivel Debe ser parecido Es como lo molesta De nuevo Lo hace perder tiempo Constantemente a Dauta Y con el centro urbano No puede ser tan HDP Amigo Matá Ese scout Yo no lo puedo creer Esto es tremendo No puede ser Mátenlo ¿Están viendo esto? Esto es tremendo Impecable Esto es El pico Del Age of Empires Amigo ¿Puede ser? ¿Qué? Lo está trolleando Creo Esto ya no es normal Ay Casi se escapa Amigo Se escapa Se escapó Se escapó Se escapó ¿Qué carajo Amigo? No puede ser No puede ser Se escapó El scout Anda a cagar Anda A cagar Te lo digo así Era ¿Me estás mirando? Anda A cagar Qué pelo Era Anda A cagar No puede Hacer eso Pedazo Pedazo De nerd Pedazo De nerd Asqueroso ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? Mirá eso Es el scout Más valioso De la historia Es el scout Más valioso De la historia Eso tiene que volverse Un video Del Age Eso tiene que volverse Un video No amigo Acabo de descubrir El mejor video Que voy a postear La semana No puede ser No puede ser What the fuck Bueno Lo están clavando Ese es el clip Del año Pero lejos No No puede ser Te juro Impresionante Y ahora era Bueno Waleándose atrás No puede Yo no lo puedo creer Es historia Del Age In the making ¿No? Es historia Del Age Siendo hecha Absolutamente tremendo Impecable Qué impecable No agradecer Superchat Del Argueo Dautito Siempre perdiendo Bills Versus el chancho Dice el Argeo Gracias al Argeo Por el superchat Eso gigante Y gracias también A Paterhound Por el miembro Te agradezco mucho Por el miembro Amigo Gracias Gracias de corazón Bueno Le van a entrar Pasa que ya pasó Castillos Ahora era Pon un tercer Centro Urbano Afuera No está agarrando Piedra era Eso puede ser Muy interesante Pero no sé Si va No sé Si va a defenderse Ahí con monje ¿Quién sabe Si el Kumano Tiene redención? Vamos a ver Quién realmente Sabe de Age Y quién no Le digo la respuesta En 3 2 1 El Kumano No tiene Redención ¿Murió? Lo tiene vivo Todavía Increíble O sea No sé Describir Lo increíble Que estuvo eso No sé No sé Describir Lo espectacular Que fue eso De verdad O sea Todavía está Explorando Ese Scout Qué increíble Amigo Bueno Catapuldita Para adelante Tiene 2 Scouts Acá a la derecha Yo quiero No quiero perder Ese Scout De vista Si le pongo Control 1 ¿Lo puedo ver? No Ok A ver si termina Pegando acá Con los Scouts Igual tiene Castilla Rango No creo que pueda Buen Catapultazo De Daut Se lleva un monje Dice Vos jugás más lindo Yo juego mejor Tómate la Ok Otra aldea Nomás se llevó Tiene telar Ahora era Y mejoró Caballería Era Tiene 5 reliquias Daut Eso es importante También Ojo Que con 2 caballeles Gira acá Le puede hacer Una fiesta Tremenda No fue muy buena La micro Ahí de Daut Dejó un poco A desear Tiene el castillo Pegándole a la puerta Amigo Apuntale al caballo Por el amor de Dios ¿Por qué le está Pegando a la puerta? Al caballo Pégale ¿Qué le pasa A Hera Con los Scouts? Tiene un problema Que ahí murió El Scout El otro está vivo Todavía está acá Ese es el Scout héroe No lo pierdan Chicos Ese es el Scout héroe Le va a colocar Otro castillo más El tema es que acá Me parece que no llega A ambos Donde está la casa La tiene que deletear Y ponerla acá Contra las dos casas Creo que sería lo ideal Un carambito Ojo porque tiene una catapulta Para Ese castillo No sé si es bueno No me gusta Ese castillo Ese castillo está mal colocado Me parece Le borraron dos Aldeanos Uy uy No tiene telar Daut No tiene telar Daut Amigo No lo puedo creer Metiendo un castillo En la cara Del otro que tiene Caballero y jere Catapulta Sin tener telar A vos te parece Estamos todos locos Daut tiene las cuatro reliquias No la puede pechar Ahí está Más o menos Porque hay reliquias afuera También Este mapa tiene siete reliquias Con lo cual tener cinco Yo creo que tiene nueve reliquias Con lo cual tener cinco Tampoco es una locura Ojo porque está pasando Imperial Daut Falta en dos segundos Para que llegue A lo mejor le puede clavar Ahí un lanzapiedrita Ok 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 Tenemos algunos carambits ahí Le termina pegando Un buen tiro Catapulta hacia adelante Creo que quiere poner Otro castillo Pero Si no vale la pena Esperar ese lanzapiedra Y ver que onda Manda los carambits Ojo porque un catapultazo Le puede borrar todo ahí Un buen catapultazo Le puede borrar todo Ese castillo Está medio mal colocado ¿No? Ahora dentro de todo Está un poco mejor que antes Ahí está Eso es lo que no puede suceder Le pega un buen catapultazo Le termina borrando todo Y esa catapulta va a caer también Está mal colocado Ay 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 Va a perder la catapulta Y el caballo va a quedar vivo Y ese castillo Me parece que lo va a tener que deletear Le tiene un lanzapiedr En una posición interesante Creo que hasta primero Podría borrar ese taller Tan molesto Y poner acá ¿No? Ese castillo De nuevo Está mal colocado Está mal pensado Ese castillo Ese es el problema El castillo No es un buen castillo No es un castillo inteligente Le va borrando ahora el Capaz que con un jinete Lo baja Creo que si me crea bien ERA se lo lleva El lanzapiedra ahí Claramente está me creando bien Ahí está A ver Pegale abajo Ok Primer tiro No tiene más uno ¿No? Mirá Mirá como timea La flecha del castillo ¿Vieron eso? No le funcionó tanto Igual Los aldeones arriba Lo termina perdiendo Al final A ver si termina perdiendo El lanzapiedra por aquí Mi amigo Daut Catapultazo Y no lo deja jugar ERA no lo deja jugar Perdón pero ERA vino preparado Perdón pero ERA vino Con ganas de destruir Completamente todo Con el micromanejo Se puede terminar borrando De la catapulta No lo sé A lo mejor la repara No la baja La termina bajando Igual así parece El 3% Está metiendo carambita Más no poder Tiene más 4 defensas Por estar en imperial Eso es bueno Pero tiene un solo centro urbano Contra 1 2 3 de ERA Y ahora con jinete Que debería estar bien parado Igual ERA en cualquier momento Puede pasar imperial también No me parece que jeje Tengo toda la Tengo toda la sensación del mundo De que es un good game Esto Ese castillo mal pensado No lo terminé De entender muy bien Si hubiera matado la puerta Hasta lo puede hacer Porque se escapa para atrás Pero si lo tenés que entrar Por el agujerito Para meterte acá adentro Obviamente Catapulta es una fea señal Y de hecho ERA está metiendo Un montón de aretes cubiertos Que obviamente Es una estrategia subóptima Pero creo que Se tiene mucha fe Con lo que pasó Ok Una casita ahí Para no terminar perdiendo Oh Deletea su propia puerta Ah Deletea su propia puerta Deleteó todo Deleteó todo Dout Good game Tremenda Tremenda partida Dejame ver Cómo salió el Dejame ver Cómo quedó el No quiero ni ver Las estadísticas Quiero ver acá los Dout Dout Had some incredible moments Like Game 1 I agree Game 2 As well I think Dout Factored into his To beat Her today Yeah He was He always felt like He loses The game we just watched Always Yeah But it was the Copenhagen game Where it needed to be A bit better And then who knows What would have happened In game number 5 Rocky Forest As well Remember the position He was in in Rocky Forest Yeah Agreed I think it was a great series It's unfortunate That for Dout It kind of You know He kind of whimpered Out of this series Yeah But you know The positives for Dout He's lost two days in a row Which is bad But he lost to Leary And then he lost to Hera Now At the end of the week You know Leary losing earlier Well you know Leary's not ranked as high Which kind of means With the tiebreaker system It could be tricky But I really do think You know Dout is going to be Maybe the favorite In this next matchup I think his strategy Today was good And there is some positive That he got to save Some of those strategies too Because we didn't get To see that game So well played to Hera Yeah And we're going to interview him In just a second And we're going to talk About those trebuchets Don't you worry people Great donation Coming in before that too I think that was like A $500 donation Thank you so much Everyone for supporting And staying so late It's 1230 here Yeah But it doesn't feel like it Because that was incredible Lots of entertaining moments there Like Tristan said Dout had the right idea Yeah On how to neutralize Hera Unfortunately Hera Was just too good today Yep I agree with you on that Yep So yeah Want to do a duel? Let's do a duel We have to We have to We're doing a duel But listen Listen Before we ask about the moment Yeah No leading questions No 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 It's not going to be leading at all Because I know what happened No leading questions No leading questions Who would win? A gate? A spearman? How many villagers is that? 12? You forgot the TC And the quick walls as well Can we appreciate it Got the colors right? Yeah Right? Could have easily just gone For any color there Well played Well played Alright we're gonna head over And talk to Hera Thank you everyone For tuning in Gonna talk to our winner Right here Look at the face He's so happy He's so happy He's so happy He's so happy What's going on? Hera's poor friend Alright Hera You managed to beat him It was a rocky start It was a series With amazing moments in it Honestly So entertaining for us How are you feeling Overall about your performance? I felt like I played pretty well Only thing was Like the temperature Was good today in the room But the watch Was a little bit Messing me up I never wore a watch in my life So having to wear that Was a bit weird But other than that I actually felt like I was playing really well today Felt sharp And felt like I was In complete control Of my units Not a lot of misplit Yeah 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 we're just gonna Kind of walk through it here Hera Game number one I don't know if you've had So many things thrown at you At the exact same time You were expecting Man in Arms initially What do you think Went wrong here In this game? I think he did A really nice strategy I think what went wrong Was that I was Losing the water And I don't know If there was a particular Reason for losing the water But getting pushed off gold Was really awkward So I guess I just Reacted decently But not good enough And you know The fast castle With the siege And knights behind you There's not much You can do to hold In your base Yeah Like he walled you in On an open map It was kind of crazy Yeah that was crazy I mean siege workshop Does not get any more Any closer than that Is that the closest Siege workshop has been To your TC Since playing Huang? In a tournament That's definitely close Okay okay Just curious That was crazy How long you managed To stay alive there too Oh I thought I was doing Really well But it wasn't Not close Like he had Good economy I mean You know This is just Trying to save A lost situation You're only hoping This circumstance Is like maybe He's YOLO Maybe he's 1TC But he wasn't He had like 3TCs It was a really good strat I want to see When I ask him About the moment Armenians are kind of new Armenians are one of my favorite Sivs I really like them I think they're super flexible I just like the mule card on this map Like this map has no synergy With armenians by the way It's just the mule card on the wood Getting a little bit of extra You know efficiency When my opponent has You know lower efficiency But I just like the Sivs Like maybe if it's Arabia I can pick them And I'll have You know decent success It was close I think he had a really nice push At some point So he kept the pressure on you Okay apparently Elige armenio en ese mapa Porque tiene la mula de carga Nada más Solo por eso Interesante no Now you lost that castle In the center Can you take us through Like your thoughts Once you pushed him With those arbalest And it just didn't It didn't work Yeah I mean I think That was a bad play In hindsight I just wanted to snipe The treps To keep the castle But what I should have done Is just sacrifice the castle And keep my mass Because then I lost the castle And my arbalest Which is like The worst case scenario I did a really bad job Of defending my treps In that game as well Here we're seeing A really dangerous push From him But the church was clutch That's what I'm saying Like the civ is super Super flexible But yeah I did a bad job Defending my treps And here we're seeing The moments Should have just played A bit more patience Mass five treps And then push one shot I think it's I think we've all been In those situations Where if the pressure's Like fat strong enough That you feel like If I just I could dive here I could take those treps But like Everyone needs a reminder Every once in a while That helps do Not kill trebuchets Yeah exactly And I mean It's two castles With like repairs So in hindsight That was just a really Ambitious play Was there like Was there definitely A worry after you Lost that fight Where you were like Oh shit I might have just Thrown this I think I looked At the score It was still looking good But I choked a couple More fights At some point I did feel like I should not throw this I have to be more careful Okay Got it So there was a moment At the end of this game You were moving forward With trebs You were killing Doubt's trebs With your halberdiers And your trebs We're talking about Why Tato goes to the second And the third Was that intentional Yeah I clicked This each workshop In case the shots From his trap Landed on mine Because I didn't know Where he shot me So if I shoot Did you call that? Keep talking Keep talking Just keep I don't want to drop The mic Let him explain Let him explain If I get shot With an unpacked trap It dies If it's packed Then I survive the hit So I just All right I didn't have faith That you tried that I thought I thought It was happening It happened It happened Pará, pará, pará ¿Alguien se dio cuenta De lo que dijo? ¿Alguien se dio cuenta De lo que dijo? Creo que ya Todo el mundo se fue Nadie quiere ver esto ¿No? Pero es increíble Lo que acaba de decir Venía Él no sabía Si venía un tiro De cañón de asedio O no Entonces ¿Qué hace? Tiene tres o cuatro Lanzapiedras Si los tenés Unpacked O sea Si están Desarmados Con un tiro Te mata O sea Te los baja Sin embargo Venía un lanzapiedrazo Sin embargo Si los tenés montados No Entonces ¿Qué hizo? Apretó a propósito El taller de maquinaria De asedio Que estaba en el medio Del mapa Para que se paqueen Automáticamente Y así Hacer que Si le pegaría un tiro Sobreviverían Sobreviverían Sobrevivieran En fin No morirían Entonces Buenísimo Voy a probablemente Hacer un video sobre eso Al menos un short Porque está muy interesante Lo que dijo Yo sí sabía Que funcionaba así Pero ver que un pro Lo usa así Está muy bueno Y eso fue simplemente divertido Es simplemente divertido Honestamente Sí, sí Bueno, quiero decir Para uno de ustedes En general Pero Ok, entonces ¿Cómo se siente Si los Sibs Hubiera un poco Obviamente No sabía Lo que habría jugado Pero si hubiera ido A Game 5 Porque creo que Doubt factored En hacer un poco Better En Copenhagen Hay algunos Acuérditos Doubt Castle Y no se siente A esa real Pop Que querías ¿Te sientes Preparado Para Game 5? ¿Estás muy Comfortable ¿Cuál fue el mapa Para Game 5? La Tanguy I think It was Pretty close On the Sibs Could have Been 50-50 Ok, got it I don't think There's too much Advantage That I had Ok, awesome Well, I mean It's the second Day in a row That you've Got a victory 3-1 Both times I think Very different Maps I could be wrong But you've Experienced Some different Things Different style Players And whatnot Here's a scout If you want To enjoy it Again The first Thing you're Going to do When you leave Here is go Pull up the VOD and Rewatch That one It's a perfect Opponent for This It's like It's That who's Not For my And you Have humans You have a Little bit More speed On the Scout Too Right The amount Of times This TC Missed your Scout Is absolutely Egregious Like it's Disgusting That situation That might Be the most Fun moment I've ever Had On a You were Dying About Like we Were predicting What point This scout Would die And T90 Asked me At about Nine and a Half minutes When you Were in There And I Said There's A non-zero Chance That this Scout Escapes David It's a Pretty epic Calls There Dave Dave's Used to Going out On the Limb With some Calls And very Rarely Do we Have it Pan out Where it Happens But You Certainly Delivered So You won Twice in A row Now You're 2-0 In the Sets If we How do you feel Overall Well Creo que Eso Termina Ahí El Tema Vamos A entrar A Wikipedia NAC A ver Cómo Quedaron Los Puestos Más Que Nada Para Sacarle La Duda A 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 Jordan Jordan Primero Tato Segundo Y A A Tercero Y La Duda Es Por qué A A A Tercero Y Tato Segundo No Ambos Están 6-2 Arriba Y ambos Ganaron Dos Series El Tema Es que Tato Le ganó Supuestamente A Jugadores Mejores Cómo Sabés Si El Jugador Es Mejor O Peor Y Porque Le ganó A Frickin Andy Que Viene 1-1 Y Le ganó A The Viper Que Viene 1-1 Era Le ganó A CCM Que Viene 0-2 Y Le ganó A Daud Que Viene 0-2 ¿Entienden Por qué Tiene Dos Puntos Más Tato Que Era Es Porque Tato Si bien Ganó La Y Por eso Tato Está Segundo Y Era Tercero Es medio Raro Lo de Los Buchholz Pero Una vez Que Lo sacas Es Bastante Fácil Básicamente Cuanto Mejor El Jugador Que Enfrentaste Más Puntos Buchholz Tenés Que Es la Manera De Desempatar Una Vez Que Las Serias Están Empatadas Es Esa Más O Menos La Manera De Entenderlo Después Tienes Todo Un Sistema Matemático Por detrás Que Es Insoportable Entender Y Lo Puedes Buscar Pero Básicamente Es Esto Cuanto Mejor El Jugador Que Le Ganaste Más Puntos Buchholz O Perdiste Cuanto Mejor El Jugador Contra El Jugaste Más Puntos Buchholz Cuanto Peor El Jugador Que Jugaste Menos Puntos Buchholz Es Esa La Manera De Entenderlo Así Rápido Y Fácil Por eso De De Viper Tiene En realidad Acá Parece Que De Viper De Viper Perdón Freaky Nandy Lirei Debería Estar 100% Empatados Si Porque Vienen 1-1 3-4 Y Buchholz 2 Porque Freaky Nandy Perdió Con Tato Tato Que Tiene 2-0 Lirei Perdió Con Jordan Jordan Que Viene 2-0 Y Le ganaron Los dos A un Jugador Que Viene 0-2 Por eso Están Virtualmente Se Empata Con El Tiempo Pero Bueno Chicos Espero Que Les Haya Gustado El Stream Yo De Mi Parte Me Voy Despidiendo Estoy Súper Cansado Hace Mucho Que No Streameado Tantas Horas Quería Agradecer De Corazón El Los Dejo Chau 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 Chau